Tercera parte. 1. Jules del Nath, mi tío, habitaba enfrente de nosotros, en el Hotel Ourillac. Fui a buscarle una mañana y caminamos juntos hasta la fábrica de Achicoria. Llegamos hasta la calle de Yesaint, por el puente de hierro que salva la zanja de la estación del norte. Allí seguimos, junto a la zanja, una especie de callejuela que bordeaba la vía. Y al final de aquel callejón sin salida llegamos a la fábrica de Achicoria. Entramos. Mi tío, me condujo a la oficina y después al taller en el que debía trabajar. Nos recibió una mujer alta, morena, bigotuda, con la mirada torva y la expresión autoritaria. Tuvo una sonrisa amable para, mi tío, algunas palabras sobre el buen tiempo, a las cuales, mi tío, contestó con alusiones que les hicieron reír a los dos. Después, descendió hacia su trabajo, acariciándose el bigote, porque sabía que era un hombre guapo. Y la señora se apoderó de mí, me instaló ante una mesa y me explicó mi trabajo. Supe enseguida que se llamaba Blanche y que era la capataz de las mujeres. La sala era grande, baja de techo, y caliente como un horno en aquel mes de agosto. Flotaba un polvillo sonrosado de Achicoria, compacto en el sol. Distinguía a mi alrededor otras mesas como la mía, y, delante, obreras que se agitaban. Llevaban todas sobre la cabeza una toalla prendida con alfileres cayendo en pliegues por la espalda. Madame Blanche me trajo una tela vieja y me la sujetó de la misma manera. Me gustó el trabajo. Estábamos todas sentadas delante de una especie de mostrador, provisto de una balanza, de un montón de bolsas aplanadas y de una gran caja de Achicoria granel, con una paleta. Cogía una bolsa, soplaba en el interior para abrirla, la llenaba, la pesaba, la arrollaba, la sacudía, para convertirla en un cilindro duro, la cerraba apoyando los pulgares, engomaba la abertura con un pincel y la metía en una caja. Era divertido. Me daba la impresión de que estaba jugando a tiendas con aquella balanza y aquella paleta. Y el tiempo no me parecía pesado. Sin embargo, era preciso ir con una prisa terrible. Nuevamente allí, aprendí a economizar los segundos y los gestos. Durante mucho tiempo estuve estudiando el mejor sitio para mi balanza y para la paleta, con objeto de conseguir un rendimiento mayor, la mejor disposición de los paquetes vacíos o llenos y la cantidad que debía contener la paleta para hacer la media libra o la libra de un solo golpe. El ritmo habitual de los gestos no conviene a los que trabajan a destajo. Es necesario alcanzar una marcha apresurada, insistente y que parece singular para quien no la ha visto nunca. Se llega a medir el golpe que coloca la chicoria dentro de la bolsa, el golpe del pulgar que lo cierra, la pincelada que lo pega y hasta el breve soplo que abre, las bolsas plegadas. Y todo este apresuramiento del cuerpo en una perfecta quietud del espíritu, con la inteligencia libre y desocupada, como si el organismo fuese solamente una máquina. Con rapidez amarillé. La chicoria me coloreó la piel. Parecía una anamita. Bajo la toalla, mis cabellos enrojecieron. Escupíamos jugo de tabaco. La chicoria ordinaria, en la que se ponen más higos que chicoria, no produce polvo. Es grasienta, pegajosa en las manos, difícil de empaquetar, tan pastosa que nos complacíamos en moldear figurillas. La chicoria fina es ligera y seca. Pero, ¿qué polvo? No se veía nada. Nos hallábamos hundidas en una bruma pardusca, a pesar de que se hallaban abiertas de par en par las ventanas. Aquellas ventanas comunicaban con la zanja del ferrocarril. Desde allí subían hasta nosotros los silbidos agudos de las locomotoras. E inclinándose, a veces, una de nosotras, veía llegar, lento y repleto de hombres, a un tren de cual uso de tamis que partían para el frente. Salíamos todas a las ventanas. Aquellos hombres nos divisaban, veían nuestras cofias blancas y nuestras blusas grises y nos tomaban por enfermeras. Gritaban. Bravo. Bravo. Gracias. It, it. Farewell. Buenos días. Nos enviaban besos. Y nosotras les contestábamos, agitábamos los pañuelos, volvíamos a nuestros mostradores, gloriosas, como si hubiese sido verdad. Algunas se cosían crucecitas rojas sobre las toallas que les cubrían la frente, para aumentar la semejanza. Un mozo no subía desde el sótano la chicoria a granel y se llevaba los paquetes pegados. Era un buen hombre, alto, ingenuo, a caso de unos cuarenta años, flaco y desmadejado, con la piel azafranada como un chino. Las obreras, una veintena de mujeres y de muchachas, lo convertían en juguete suyo. Le llamaban para todo y con cualquier pretexto, una caja que debía moverse, la cola demasiado espesa, un cántaro que debía llenarse de agua. De buena pasta, se plegaba a todas aquellas fantasías, sin advertir siquiera que se divertían con su cansancio. En ocasiones me daba cierta lástima. Mi tío, trabajaba en el sótano. Había allí una amplia cueva blanca, alumbrada por dos grandes lámparas eléctricas que cortaban con su difuso resplandor incierto la espesa niebla de polvillo amarillento. En el centro, el tostador, una especie de gran tambor de hierro fundido, giraba encima de un fuego de carbón de coque. Mi tío, acargaba el fuego, vaciaba en el tambor los sacos de raíces, cestos y más cestos de higos y largas barras de margarina infecta, amarilla y grasienta, repugnante como el sebo. Sobre todo se fabricaban las clases segunda y tercera. Todo aquello humeaba, se encogía, apestaba. La atmósfera era sofocante. Mi tío, permanecía durante toda la noche delante del fuego. Por la noche iba a llevarle la cena. Y contemplaba quemarse el coque y tostarse la achicoria. Mi tío, acomía, sentado en un rincón, en un tren que iba a dormitar durante la noche, entre sus tareas. Después me llenaba el delantal de higos. Y regresaba a casa. En aquel tiempo, toda la casa, desde el primer piso hasta el sexto, se nutría con nuestros higos. La mendigote se cambió de domicilio. La sustituyeron unos refugiados. Venían de valencienes. Eran gente honrada, enérgica y limpia que aportaban al pasaje inéditas costumbres de enjabonaduras y de limpiezas. Tenían dos hijas, Gin y Lau Poudin, con quienes jugaba yo y que fueron a trabajar conmigo a la fábrica de achicoria. Era la época en que llegaban del norte bandadas de refugiados y de emigrados. Precisamente encima de nuestra habitación fue alojarse un buen hombre, ya de edad, y que había dejado en su casa, Ellis, cerca de Roubaix, a su mujer y sus hijos. Sintió afecto por nosotros. Todos los días íbamos a su casa y nos hablaba de los suyos, nos sentaba sobre sus rodillas. Trabajaba en los mercados. Todas las noches nos traía en los bolsillos frutas y legumbres para mamá. Se hacía él mismo la comida y nunca salía de noche. A veces, cuando mamá se iba con Jules del Natty y nos quedábamos solos en la habitación, pensaba en aquel buen hombre, que vivía precisamente encima de nosotros. Y me reconfortaba saber que se hallaba allí. Nos encontrábamos menos solos. Se paseaba. Su andar pesaba sobre el piso. Arreglaba su cuarto de soltero, manipulaba un poco en la cocina y comía solo. Desde la cama, acostados los tres, sentíamos el sonido de su plato. Después, el ruido pesado de las botas, que lanzaba lejos, a un rincón. Y el gemido del somier, bajo el peso brutal de un hombre que se deja caer. Nosotros gritábamos. «¡Buenas noches, Aime!» Él contestaba. «¡Buenas noches, pequeños!» Nos dormíamos, tranquilizada nuestra soledad por aquella presencia encima de nosotros. No sé por qué me parecía que yo hubiese tolerado a un segundo padre como él, que hubiese podido amarle a la larga. Mientras que a Jules del Natte no le aceptamos nunca. No se preocupaba para nada de nosotros. Venía a casa solo por mi madre, por las comodidades y las distracciones que le proporcionaba. Nunca tuvo para nosotros el menor gesto. ¿Acaso la vida en común, con su fusión obligada de intereses y de penas, nos hubiera acercado con el tiempo? Pero como solo comía en casa y conservaba su habitación en el Hotel Oury Jack, siempre nos fue totalmente extraño y únicamente nos inspiró indiferencia y hostilidad. Mi madre, había vuelto a trabajar en L'Universal y no le gustaba. Se había dislocado el famoso cuarteto que formaba con Adrien, con Margot la trasumante y con la gruesa Albertine. Ahora Adrien era viuda. Muerto su marido en el frente, le valía esto una bonita pensión para ella y para sus dos hijos. El bienestar reinaba allí, y por consiguiente, cierta moralidad. Adrien no trabajaba ya, ahora recibía a un capataz que le entregaba la semanada. Y las dos mujeres se veían menos, teniendo mi madre, que ocultar sus celos. La gruesa Albertine, por motivos exactamente contrarios, estaba fría con nosotros. Había tomado por amante a un reformado que ahora vivía con ella. Con tal motivo, gran emoción, el marido anuncia su regreso. Todo el pasaje esperaba con impaciencia. Según decían, le habían alcanzado los gases, escupía los pulmones, cobraría una pensión ciento por ciento. Una gran suerte para Albertine, a la que importaba poco su marido, a no haber sido por aquel amante desastroso. La calle entera contaba los días que habían de pasar antes del regreso de aquel hombre. De todos modos, todo pasó bien. Regresó el hombre. Albertine le presentó a su sucesor. Convinieron en que no había razón para que se fuera. Y se quedaron en la misma casa. Albertine acumuló las dos pensiones, lo cual era una suerte desvergonzada. Ya no se supo a quién pertenecía la gruesa Albertine. Probablemente a los dos. En todo caso, las cosas se arreglaron demasiado bien para que mi madre, aceptase aquel éxito. Se estableció una frialdad entre Albertine y nosotras, únicamente quedó con mi madre, en L. Universel, Margot, la trasumante. Era insuficiente para animar y divertir las discusiones de siempre. Mi madre, se aburrió. Jules del Náctel ofreció pedir para ella una plaza de barrendera en la fábrica de Achicoria. Mamá fue algunas semanas como barrendera. Pero era indispensable trabajar muy duramente, barrer desde la mañana hasta la noche, obedecer a los capataces. No se trataba aquí ni de risotadas. Mi madre, al cabo de un mes, volvió a la escoba, al cubo, al cuero y a recorrer nuevamente París por cuenta de L. Universel. Habían acabado las vacaciones. No tenía trece años. Temí que me despidieran de la fábrica. Me conservaron, sin embargo, porque figuraba entre las buenas obreras. Cuando iba el inspector de trabajo, sencillamente venían a avisarme enseguida y me escondía en los retretes. Madame Blanche, nuestra capataz, me estimaba. Ganaba de sesenta a ochenta francos a la semana, y en aquellos tiempos era mucho. Trabajaba tan a prisa y tan bien que Madame Blanche me había colocado en un extremo, precisamente en el paso de los amos. Porque venían todas las mañanas a comprobar nuestro trabajo. El paquete debía pesar exactamente la libra, hallarse compacto y bien distribuido, bien pegado, bien cerrado, completamente cuadrado, terso y limpio de aspecto. Al azar los amos cogían algunos de la caja, comprobaban tres o cuatro paquetes. Y si uno no era bueno, con un cortaplumas deshacían el resto. Pero pocas veces iban hasta el fondo del taller, se contentaban con pasar por el callejón entre las mesas. Como Madame Blanche lo sabía, colocaba allí a las mejores obreras. Allí estaba yo. Pequeña, raquítica y aparentando apenas diez años ganaba casi tanto como las más expertas. Y yo me encargaba de enseñar a las nuevas. Tenía así por aprendizas a muchachas, a mujeres, a matronas de cincuenta años. Les decía yo. No, señora, no es así. El pulgar de otra manera. La balanza más cerca. Así. Sí, pequeña. Miraban mis manos maniobrar los paquetes, lo intentaban torpemente. Y debía de ser muy divertido ver a aquellas personas mayores oír con docilidad a una muchacha como yo era entonces y obedecerla. A mí me gustaba. Al fin de semana me daban quince francos más. Tiene unas manos de oro, decía Madame Blanche. Si ella quisiese. Pero yo no quería siempre, al contrario. Era revoltosa y muy niña de carácter. Fue la desesperación de aquella pobre Madame Blanche, que, en el fondo, no era mala y sentía repugnancia a reñirme. Iba a trabajar con todo mi activo en el bolsillo, todo lo que yo poseía de precioso o estimable. Tenía bolsillos inmensos, bajo mi falda, especies de sacos inagotables, que profundizaba yo más todavía, cosiendo prolongaciones de tela. Incluso llegaba a hacerlos reventar, a hacerlos estallar literalmente con la rabia varonil de mi madre. Allí lo metía todo, mis cuatro o cinco muñecas de sesenta y cinco céntimos, su guardarropa, mis barras de regaliz, las cuerdas para saltar, mis tintas, los trozos de periódicos instructivos o considerados como tales, aglutinaciones de caramelos, todo lo que era preciso garantizar, ocultar, defender, todo lo que pudiera seducir mi curiosidad, mi rapacidad de hurraca ladrona. Por el contrario, pocas veces encontraba el útil pedazo de camisa, con ribete o sin él, que debía llevar en sustitución del pañuelo. Aquellos bienes muebles ensanchaban mis bolsillos. Y así me paseaba con una gran bola debajo de mi falda, como una deformidad. Recorría el camino saltando a la comba. Llegaba siempre al taller antes de la hora de entrada. Cuatro minutos, cinco minutos. Se aprovechaban las otras para preparar el trabajo, para situar la balanza, para adelantar la tarea. Yo sacaba las muñecas. ¿Las vestía, las cambiaba? Daba la hora. Al trabajo. Había que guardarlo todo. Pero subsistía la preocupación. ¿Cómo iba a vestir a aquella muñeca? Y a aquella otra, ¿qué trajes le pondría? He ahí en lo que pensaba mientras mis miembros se apresuraban. Estaba obsesionada. Me quemaban las manos, era un sufrimiento real. Por fin, a hurtadillas, levantaba la falda sobre la pierna, cogía a mi hija en el bolsillo y la colocaba encima de la mesa, precisamente delante de mis ojos. Y prenda por prenda, entre doscientos paquetes, le colocaba sus vestiditos. Y jugaba con la impresión física de un alivio. Denise. Me sobresaltaba. Otra vez, exclamaba Madame Blanche. Avergonzada, volvía a embolsarme la muñeca y reanudaba el trabajo durante cinco minutos. Tercera parte. 2. El domingo por la mañana la obligación de la limpieza recaía en mí. En L. Universal, mi madre, trabajaba incluso aquel día. Hablaba y me iba señalando la tarea. Harás las camas, limpiarás los platos, regarás el piso y prepararás las legumbres para la comida. Se iba. Eran las seis de la mañana. Didi, Susan y yo no dormíamos ya más. Durante la semana era necesario arrancarnos de la cama. Pero el domingo nos era imposible dormir. Se comenzaba por una batalla con las almohadas. Después hacíamos equilibrios, el peral, apostábamos a apoyarnos en la cabeza el mayor tiempo posible y hacíamos acrobacias sobre el colchón. Después el boxeo. Luego la lucha, el teatro. Yo cantaba y bailaba y desempeñaba los papeles importantes por los cuales sentía excesiva predilección. Mi hermana conseguía poner caras espantosas. Didi era el Hércules y hacía juegos malabares con las granadas. Envueltos en las mantas, las cortinas y la ropa de la cama nos entregábamos así a aquellas sesiones de risa franca, hasta las once. Después volvíamos a tener la conciencia del tiempo. Nos precipitábamos a los cubos de agua. Yo daba prisa a mi mundillo. Pronto. Pronto. A mediodía mi madre, penetraba en una habitación inundada y devastada, entre las mondas, la ropa sucia, la vajilla de vuelta. Y llovía en las bofetadas. Se comía a la carrera. Empleábamos la tarde del domingo en hacer la limpieza. Y después nos íbamos a acostar. De todos modos, exclamaba a veces mi madre, es realmente vergonzoso. No basta que trabaje toda la semana. Tengo que descrismarme también el domingo. Me dais asco los tres. Estoy harta de vosotros. ¿Acaso tuviera razón? Comprendía que le hubiese gustado, al volver, encontrar la habitación limpia y la comida preparada. Pero yo también me había descrismado toda la semana. Y sólo tenía trece años. Cuando mi madre, estaba libre el domingo por la mañana, todo iba mejor. Hacíamos juntas la limpieza. Después teníamos un buen almuerzo, guisado, judías, salsa abundante. Comíamos hasta que no podíamos movernos en la silla. Por la tarde, Aitos, mi madre, y mi tío, se quedaban allí, y nosotros podíamos ir al cine. Teníamos una moneda de medio franco. Y yo me deslizaba hacia mi paraíso artificial. Se ha hablado muy mal de él. Tentación, corrupción, deseo de lujo, novelería y realidad, se le ha acusado de muchos crímenes. A mí me ha aislado mucho el cine, y le estoy sinceramente agradecida, sin reserva mental alguna, por lo que me ha aportado, por la influencia que tuvo sobre mí. Hacíamos, cola, durante mucho tiempo a la puerta del Marcadet o del Cinema Úrdené. Nos empujábamos y luchábamos para pasar primero. Sufríamos en la sala una espera interminable, los primeros en llegar, una hora y media antes del espectáculo, entre los bancos vacíos. Habíamos aprendido a observar cualquier modificación en el ambiente de la sala y deducíamos consecuencias durante el tiempo que debíamos tener paciencia. Se encendían las luces. Después un hombre venía a cubrir con telas una cristalera encima de nosotros. Después del pianista llegaba a la orquesta. Luego veíamos al operador subir a su garita. Cada etapa era saludada con un A de alegría y de alivio. Después las tinieblas nos envolvían. Y como un agujero abierto sobre otro universo, la pantalla difundía sobre nosotros su claridad confusa en que se agitaban unos hombres. El cine es el libro. Me ha vuelto romántica y de imaginación quimérica. Me ha hecho aceptar como real su óptica especial, su mundo de fantasía, de buenos y malos, de humanidades excesivamente sencillas, que forman su especialidad. Pero, en su defecto, la novela me ha intoxicado también con las mismas concepciones deformadas. Y no creo que el adolescente de 1860 aceptase las cosas de un modo más real que yo. Pero, después de todo, ¿es un mal tan grave? Me parece que no hubiera tenido el valor de afrontar la triste verdad de la vida. Para mí fue un bien ser novelesca, me sirvió de refugio, me ayudó a soportar. ¿Afán de lujo? ¿Tentación? ¿Desmoralización? Por mi parte no. Iba a ver los esplendores del mundo, como un hermoso cuento de hadas. Antes que nada, la resignación estaba en mí. Y la vista de aquellas maravillas no me tentaba en lo más mínimo. Lo inaccesible deja indiferente. Creo que nunca ningún hijo del pueblo habrá sufrido por no poder dedicarse a las regatas, por ejemplo. Están demasiado lejos de él. Sin embargo, en cambio, ¿cuántos vuelos? ¿Cuántas fugas lejos de lo real? ¿Qué evasiones? Ni existía yo. No me daba cuenta de mí misma, absorta en cuerpo y alma, poseída como únicamente puede serlo la infancia, con todo el frescor y la violencia de las sensaciones. Roto el hilo mágico que era doloroso, echa nuevamente la luz, recaer brutalmente en la realidad, como los otros. Salía, encontraba la calle Úrdene, larga y bulliciosa con cafés llenos de hombres, las aceras invadidas por las criadas. Y seguía evocando mi sueño, que se imponía tanto como las cosas materiales. Discutía en voz alta, hablaba sola, revivía y examinaba la evolución del drama, como el hombre al despertar repentinamente de un sueño, lo sigue viviendo, lo persigue un momento y continúa riéndose o temblando. Que se imagine la trivialidad de nuestra existencia, los choques, las vejaciones continuas con las que puede sentirse herida el alma de una niña algo delicada. Y se comprenderá la gratitud que puedo confesar a ese anestésico, a esa morfina bienhechora que, por cincuenta céntimos, me prestaba para todo el domingo las alas de la quimera. He leído en un libro de Wells la historia de los seres de otro universo que un poder autocrático utilizaba como siervos y hundía en la anestesia, en una embriaguez adormecida y feliz, cuando no necesitaban ya sus abrazos. Algo de esto era el cine. Indudablemente, sería mejor otra cosa. Pero, puesto que parece imposible. Aquellos domingos hermosos no solían ser regulares. A veces entre mi madre y mi tío surgía una disputa. Jules del Nacte, gran amador de mujeres, distaba mucho de ser fiel. Mi madre, por su parte, tenía un carácter agrio. Bruscamente, mi tío, dejaba de ir a comer. Mi madre, furiosa, salía por su parte, intentaba aturdirse con Margot la trashumante, regresaba tarde o no regresaba. En aquella ocasión había largas conversaciones en casa. Margot, Anna Boubine, la vieja Blanche, estudiaban la situación en detalle, daban consejos de diplomático y de estratega. La desgracia acercaba a mi madre, todas aquellas mujeres, divididas de ordinario en conflictos complicados. Y echadoras de cartas, viejecitas de bolso negro, trotadoras y discretas subían a nuestros pisos, eran recibidas con la deferencia y el temor que inspiran esos seres de misterio y, después de tomarse el café, hacían una señal a mi madre, para que alejase de allí a mí y a mis hermanos, antes de cabalgar sobre el trípode de la Sibila. El porvenir se presentaba negro. El augurio era pesimista. Un número excesivo de nueves de espada, la carta peor, y de reinas de espada, mujeres fatales, producían la consternación. Entonces mi madre, se descorazonaba. Nunca estaba más cerca de nosotros que en aquellas horas. Aquella mujer fortalecía su debilidad apoyándose en nosotros. Eran los únicos instantes en que yo podía tener la impresión de reconquistarla. Le hablaba. Sentíase inclinada a las confidencias. Todo el pasado se le subía a los labios. Entonces veía que nunca había sido más que una desgraciada. Me volvía a contar su infancia, describía su casa, Jan Barriere, el herrero. Era un hombre alto, barbudo, con el pelo negro, con la mirada reluciente, con cierto aspecto de árabe. Habitaban en Champagnac, un pueblo del limousín, que yo conozco. La madre, de mi madre, era fina, tímida, rubia, con cierto aspecto de fragilidad. Mi madre, hablaba de ella con fervor. Yo he olvidado su nombre. Era un nombre antiguo, dulce y algo triste, un nombre como Eulalia. Murió muy joven, y no se sabe de qué. Enfermedad de languidez, decía mi madre. Eso es cuanto pude conocer de nuestra abuela. Yo tenía siete años, explicaba mi madre. Vivíamos felices. Tenía dos hermanitos, Lois y Jan. Pero cuando se murió mi madre, todo aquello se acabó. Mi padre, conoció a una mujer y se casó con ella. No quería ella a mis hermanos, que fueron desgraciados. Yo quise defenderles. Entonces se revolvió contra mí. Obligó a mi padre, a que me alejase. Él resistió un momento. Y después, como los hombres son débiles, cedió. Me colocó de criada en una granja. Y un día se marcharon todos. Sí, se marcharon. Mi padre, me dejó en aquella granja. Y no volví a saber que había sido de ellos. Y me dijeron que habían ido a Burdeos. Trabajé tanto que el granjero me tuvo todavía dos meses. Yo esperaba siempre. Por la noche, al acabar el trabajo, corrí hacia Champagnac, iba a ver si mi padre había vuelto a la herrería. No podía creer que me hubiese abandonado. Después, un día, encontré la herrería trabajando. Habían llegado otros hombres. Comprendí que todo había acabado. Y el granjero me entregó a la asistencia pública. Mi madre, era dura. Pero cuando me contaba todo aquello, lloraba. Comprendíase que desde entonces databa su miseria y el cambio de su alma. Volvía a verse una chiquilla de tierno corazón abandonado. Aquello la había endurecido, resecado. Jan Barriere. ¿Qué habrá sido de mi salvaje abuelo? Aquí he dado su nombre verdadero. Ya sé que no servirá para nada. ¿Se necesitaría un milagro? Sin embargo, sin quererlo, seguimos siendo supersticiosos. ¿Acaso viva todavía? Tendría hoy ochenta y siete años. Según decía mi madre, era de un vigor asombroso, de la madera con la cual se construyen los centenarios. Me pregunto si habrá soñado con frecuencia en aquella hija que abandonó. No obstante, debió de volverla a ver muchas veces en sueños y atormentarle. Mi madre, no le olvidó nunca. Toda su vida conservó la esperanza de encontrar a su padre, y a los dos hermanitos, Jan y Lois. La pobre mujer les ha querido siempre. Parecía que, en su pensamiento, no hubiesen crecido, que hubieran continuado siendo pequeños, como el día en que la arrancaron a ellos. ¿Se acordarían acaso de ella? Tenían apenas seis años, cuando ella se marchó. Recuerdo la emoción que la dominaba, cuando en un diario, o en una conversación, leía o entendía aquel apellido de Barriere. Al fin, hicimos igual que ella. El apellido en una tienda, en una maestra, nos llamaba la atención, hacía que nos detuviéramos. ¿Acaso sea nuestro abuelo o nuestro tío? Corríamos a decírselo a mi madre. Ella entraba en la tienda. Se informaba torpemente. Pero nunca se trataba de ellos. Murió sin haber vuelto a encontrarlos. Después, fui desgraciada, nos decía mi madre. Criada de granja, juguete del amo, guardiana de cerdos que me mordían. En el orfelinato hubo un momento en que quise hacerme religiosa. Pero la superiora se negó. A pesar de todo, tenía el carácter alegre, reía, cantaba, sentía necesidad de vivir. Ella volvió a colocarme como criada. Fui bien servida. Y vi entonces lo que era la vida. Ah, sí. Lo decía sin amargura, divertida, al parecer, al pensar en la inmensa desilusión que le esperaba durante la existencia. Para ella era casi cómico verse tan joven, tan tonta. Acababa. Y aquí estoy. Así estamos hechos. Yo lo veía todo de color de rosa, aquello iría mejor más adelante. Tú, por el contrario, todo lo ves gris. En el fondo vale más para ti. Serás menos feliz y menos desgraciada. Por haber sido como soy, he sufrido demasiados desengaños. Esperaba demasiado. Eso me ha vuelto mala. Y, además, sobre todo, todo eso ha sido culpa de padre. Me cambió ser abandonada así. Yo le preguntaba. Por eso, sin duda, eres tan dura para nosotros. No lo negaba. Reflexionaba un segundo. Y decía. Es posible, sí. Cuando se confiaba de aquel modo a mí la amaba más. Presentía la enorme decepción que le había deparado la suerte. Volvía a ver toda aquella vida de trabajo servil, de amores fugitivos, de ternuras desperdiciadas. Y ante aquella mujer me sentía más prudente, más madura que ella. Parecía que la niña fuese ella. Sentía compasión. Pensaba que toda su incoherencia, sus cóleras, su mal genio, eran los sobresaltos de una alma cansada y herida. Y, para ahorrarle una herida más, me sacrificaba. Me iba a buscar a mi tío y los reunía. A la puerta de la fábrica, calle de Yesaint, vi una mañana, al llegar al trabajo, a una singular persona que esperaba la hora de entrada, algo lejos de las demás. Todas nosotras íbamos con la cabeza descubierta, vestidas con grandes delantales de tela gris y con zapatillas viejas, con la piel colorada y con las uñas sucias. Aquella mujer, una espléndida criatura de 30 años, iba en traje ceñido de seda negra. Sobre unas medias de color claro, llevaba altas botas de cuero rojo, a la rusa, con un corazón recortado en la caña. Hacía furor entonces en París la moda de aquel calzado. Tenía asombrosos cabellos rubios, labios encarnados, los ojos pintados de negro y azul. Nos preguntábamos qué venía a hacer entre nosotros, pisando la acera, aquella gran duquesa. Se abrió la puerta. La dama penetró con nosotras ni más ni menos como una obrera, y entró con nosotras en el taller, en donde Madame Blanche la detuvo. Yo me dirigí a mi mesa. Y empezaba a hacer mis paquetes cuando la capataz se acercó a mí con la recién llegada. Me dijo. Denise, ahí tienes a una aprendiza. Estará contigo toda la semana. Después ya veremos. Yo estaba en el limbo. Enseñar a aquella dama a pesar a Chicoria. Todas las obreras se reían a mi alrededor. Yo empecé muy intimidada. Pero un cuarto de hora de conversación me tranquilizó más y, al mismo tiempo, me abrió sobre el universo y sobre la existencia panoramas para decirme que vivía en la calle de la Charbonniere, de fama siniestra, que durante años había sido querida de un conde italiano y de un diplomático japonés al mismo tiempo, que frecuentaba el «gran mundo», que iba a la ópera y que fumaba 50 rubios al día. Estaba admirada. Sólo que una serie de reveses la habían privado del conde primero y del diplomático después. Le quedaba, según decía, un piso lujoso y alhajas de príncipe, de las cuales no quería desprenderse a ningún precio, y de ahí su resolución de venir a la fábrica a empaquetar a Chicoria. Pasé algunos días hermosos escuchando sus leyendas. Y, mientras hablábamos, le iba enseñando, según podía, las delicadezas de mi oficio. Hice las cosas a conciencia. Al fin de la semana, recibimos la felicitación de Madame Blanche. En su satisfacción, la nueva amiga me prometió un collar de perlas azules, un collar muy caro, según decía ella, y que su amigo el diplomático le había traído del Japón. El lunes, sin falta, lo tendrás, me prometió la aprendiza. Le anuncié a mi madre, mi buena suerte. A mi alrededor, Madame Blanche se contentó con sonreír. Mi madre, me dijo. Aún no tienes el collar. Me indignó aquel escepticismo y continué construyendo sueños dorados sobre mis esperanzas. Al lunes siguiente, la aprendiza no vino. Estará enferma, pensé yo. ¿Dos días, tres días? Nadie. Me arriesgué a preguntar a Madame Blanche. ¿Y la nueva, señora? Se echó a reír. Se ha ido a tomar el aire. ¿No vendrá más? Hay muchas probabilidades. Una de la charbón ni cree. Debí desconfiar. Mucho tiempo después, mi madre, me preguntó noticias de la aprendiza. No ha vuelto más, le contesté. Seguro que esta vez habrá encantado algún rey negro, dijo mi madre. Todo aquello estaba muy bien, era muy divertido para los demás. Únicamente yo había creído en aquel collar. Contaba con él. Sentí pena al renunciar. Fue un pequeño dolor suplementario que no necesitaba. En aquella época, lloré, sin decir nada. Hoy siento hacia aquella entretenida un rencor por haber llevado a una niña desgraciada como yo. Una decepción, una desilusión más. Tercera parte. 3. Estuve seis meses en la fábrica de Achicoria. Después cumplí los 13 años. Los patronos, en aquella época, preparaban amplias reformas, una ampliación de la fábrica, que producían perturbaciones en el trabajo. Por lo tanto empezamos a perder jornales. Mi madre, comenzó a quejarse. Yo, como tenía ya 13 años y podía ahora legalmente trabajar, decidí buscar otra colocación. Allí me habían amparado, había aprendido un oficio, me habían tratado con paciencia. Sin embargo, todo aquello no se tenía en cuenta. Los pobres no pueden tener el lujo de la gratitud. Ante todo, era preciso ganar más. Iba a ofrecerme con el corazón comprimido. Una angustia me oprimía el pecho. Me moría de miedo. Tenía una timidez loca. Sin embargo, debía superar aquella aprensión. Y aquello me exigía un gasto increíble de voluntad. El niño tímido es mísero, cuando precisa vencer de aquel modo, desafiar sin defensa la rudeza del mundo. Recorría París como una selva virgen, en busca de una pista. En el fondo, era cómico. Iba al acaso, de una acera a otra, dejando que las piernas me llevaran, tentada en un sitio por un escaparate, en otro por una aglomeración de transeúntes, en otro por el airón desbordante de una plaza, al final de una hilera de casas. Y únicamente mi vista era la que buscaba. Mi pensamiento se hallaba lejos. De pronto, en mí, funcionaba el resorte, pegado a un vidrio, había visto el rótulo que pedían una aprendiza para recados, de trece a quince años, o una muchacha para pegar sobres. Aquello me producía una sacudida. Sudaba. Sentía un cólico en el vientre, la necesidad apremiante de marcharme. Y pasaba, daba unos pasos, volvía, respiraba un instante para disipar aquella opresión angustiosa. Y entraba. Me recibía en altiva, desdeñosamente. Decía yo. Señor, vengo a ofrecerme para hacer recados. Me examinaban de arriba a abajo. Hay que vivir aquí. O bien. Eres demasiado pequeña, ¿no eres bastante fuerte? Salía, me iba más allá. Llamaba al azar en la puerta de un taller, de una fábrica. Y preguntaba. ¿Necesitan ustedes alguna muchachita como yo? ¿Sabes coser sacos de yute? ¿Clavar cajas? ¿Hacer ramos de flores de papel? No. Entonces no tenemos nada para ti. Me iba a otra parte. Sufría en los pasillos interminables esperas a causa de una cola de solicitantes, hasta que la plaza estaba cubierta o hasta que me llegaba el turno de ser interrogada. Entonces, de un modo singular, volvía a sentir el cólico. Sin embargo, entraba en el despacho del director. Cruzábamos los aceros. ¿Qué edad tienes? Yo mentía. Quince años. ¿Necesitamos una muchacha fuerte? Lo soy. ¿Cuánto quieres ganar por hora? Yo exageraba cinco céntimos. En donde estaban, me daban un franco y veinticinco céntimos. Breve forcejeo. Luchaba céntimo a céntimo. Me admitieron. Aquella vez obtuve una plaza de semioficiala en una fábrica de papel para cigarrillos. Estaba muy lejos de casa, muy cerca del foliesbergere, en una calle que salía a la calle Richard. Para empezar me dieron un trabajo infantil y bastante menos divertido que en la fábrica de Achicoria. En la planta baja había grandes máquinas provistas de hojas de acero que se parecían vagamente a las máquinas para cortar las patatas. Llevaba yo sobre fuertes cartones las hojas de papel de seda y las deslizaba bajo las láminas de acero. Después, la oficiala denominada la cortadora, maniobraba una palanca y descendían las cuchillas cortando las hojas en bloques. La cortadora levantaba las cuchillas. Yo retiraba el cartón y lo llevaba al montacargas. Era monótono y cansado. En aquel sótano había oscuridad. Y todas estábamos pálidas. Nuestros papeles de familia se esparcían por el fondo del cajón del aparador y debajo de los tenedores. Allí estaba la cartilla militar de mi padre, la cartilla del matrimonio y un título de renta vitalicia de 50 francos que había pertenecido a una tía abuela y que se conservaba, aunque en aquellos momentos no valía nada, ¿acaso como un motivo de orgullo para la familia? Había también el recibo de un reloj de plata que mi padre había comprado y que hacía tiempo había desaparecido. Un día, vaciando el cajón, encontré un papel de nuestro archivo. Era una copia antigua de un acta de nacimiento. Lo leí. Acta de nacimiento de Denise Barriere, hija de Alarle Barriere y de padre desconocido. Sentí una conmoción. Adiviné, enseguida, algo sucio en aquello. Y sufrí por anticipado. Aquel mismo día enseñé el papel a mi madre. Ella me confesó. Es verdad. Tardó en reconocerte. Ya te he dicho que estábamos peleados. Sin embargo, a pesar de todo, ¿era su hija? Eso sí. ¿Me juras que era su hija? Te lo juro. Yo no la creía. No comprendía aún que la mujer pudiera ser para el hombre una diversión, un pasatiempo, y que el niño no tuviese importancia alguna, que pudiera desconocerse o rechazarse. Los que hacen eso, no sospechan los tormentos, los fermentos de dolor y de odio que dejan para el porvenir en el alma de aquellos que no fueron aceptados enseguida. En el recuerdo que conservo de mi padre queda una mancha, el pensamiento de que me negó su nombre, que durante mucho tiempo pudo rechazarme y desconocerme. Hay niños que se esperan y que se desean. Hay otros que vienen sin que nadie los haya pedido. Pienso que durante toda su vida conservarán la señal. Yo soy de esos. Nací de un capricho y sin querer. Mi padre me rechazó. Y, sin duda, mi madre, intentó hacer lo mismo. Muchas veces me ha contado que había ingerido a Cíbar para librarse de un embarazo. Lo mismo pudo haberlo intentado conmigo. Algunos conservan recuerdos benditos de su primera infancia, la ternura de una madre, la cara de un padre, el acogimiento de una familia en un hogar. Yo me acuerdo de una nodriza que se emborrachaba, otra que me sacudía, y de aquel asilo inmenso en que yo, prisionera, iba con la cabeza pelada. Mi hermana y mi hermano fueron deseados, acogidos. Mi padre les dio su apellido. Mi madre, les amamantó. Yo, la hija del dolor, llevaba su sello al nacer. Era fea y flaca. El abandono fue más fácil. Las bestias no dan la teta a los pequeños que no merecen el esfuerzo de vivir. Cuando preguntaba a mi madre, por qué había retenido y amamantado a los otros dos, me daba una contestación inhumana. Decía. No me hubiera podido desprender de ellos. Eran unos niños muy hermosos. En la fábrica de papel de fumar se necesitaba una muchacha para engomar los cuadernos de hojas. Yo era una buena obrera. Me hicieron abandonar mi trabajo de acarreadora en el sótano y subí al primer piso, entre las que fabricaban aquellos librillos. Trabajaban en una amplia habitación baja de techo, que por la parte alta comunicaba con la calle estrecha por cuatro puertas y ventanas. Aquellas ventanas no se abrían casi nunca. Comunicaban con una especie de balcón que recorría la fachada y por donde se iba al despacho del director. Agrandada por sucesivos ensanchamientos y anexiones, conservaba aquella habitación, en revocaduras de argamasa blancuzca, las cicatrices de las paredes destruidas y los diversos papeles que cubrían las salas antiguas. Había por lo menos cuatro chimeneas que no se habían tomado el trabajo de quitar y cuyos agujeros estaban obstruidos por gruesos tapones de papel. Tuberías de calefacción, de desagüe y de agua, pasaban por los rincones como racimos de arterias. Desde el techo hasta el suelo, desde los enmaderamientos hasta los papeles, todo estaba pintado en un tono pardo descolorido. En el centro del suelo había un corte, un agujero de tres pies de lado, que se abría, sin barandilla, sin nada, sobre el piso inferior. Por allí subía el montacargas. En aquel hermoso verano, allí todo era infecto. La cola olía a pescado. El papel exhalaba indefinidos olores químicos. Y desde un rincón, los retretes, durante todo el verano, nos enviaban repugnantes emanaciones. Alrededor de una mesa larga trabajábamos una decena. Por las ventanas, al levantar la vista, muy arriba, podíamos ver, en un triángulo recorrido por los ángulos de los techos, un deslumbrante trozo de cielo azul. Igual que construyen hoy los automóviles en cadena, hacíamos los librillos de papel de fumar. Recibíamos los bloques de papeles en pilas, separado por una hoja amarilla cada centenar de hojas del centenar siguiente. Una obrera los dividía por centenares. Otra liaba los cartones. Otra pegaba la tapa de papel rojo. Otra colocaba los bloques de hojas. Yo tenía un plato de zinc. Yo lo encolaba, lo sembraba de hojitas rosa. Una vecina anudaba los elásticos, otra los pasaba al librillo, que una tercera había perforado con un punzón. Yo pegaba en el interior del librillo, para ocultar los extremos del elástico, mis cuadritos de papel rosa. Era inconcebiblemente embrutecedor. Llegábamos a forzar nuestros brazos por el movimiento de una máquina. Y todo eso durante días, y en una pesadez malsana, en una atmósfera asfixiante. Nos faltaba aire. Nos ahogábamos. Y la capataz no quería que se abriera porque el rumor de la vida que nos llegaba del exterior distraía a las obreras. Nuestra única distracción consistía en ver, en el edificio frontero, que debía de ser un anexo del folies bergeré, a actores o actrices, ensayando sus papeles, y haciendo ademanes con un papel en la mano. Todas hubiéramos querido ser actrices. La mentalidad de las obreras difería por completo según los pisos. Abajo, entre las cortadoras, el trabajo era rudo, en una semioscuridad, en el ahogo de una especie de cueva, en que habían empezado a padecer anemia. Hacía falta ser animosa y robusta. Trabajaban allí esas excelentes mujeres sólidas y decididas, madres de familia que querían ganar el pan para sus hijos. Por el contrario, arriba trabajaban sentadas, se ensuciaban menos, no se estropeaban las manos. Entretenidas, prostitutas de varias procedencias, iban allí a buscar un suplemento a sus ingresos. ¿Qué historias llegué a oír en aquella habitación innoble y maloliente? Una había estado de juerga la noche anterior. Otra acababa de ser plantada. Otra describía las costumbres y los hábitos de su viejo. Otra confesaba su debilidad por cierto chulo muy joven, pero de una vitalidad especial. Nueve entre diez de aquellas historias no eran comprendidas por mí en lo más mínimo, preservada por una especie de milagro, del cual me asombro todavía hoy. Pronto se dieron cuenta de mi ingenuidad. Corrió el rumor. Denise es una inocentona. No sabe lo que es bueno. Se propusieron, pues, enseñarme, completar mi educación. Y desde entonces fue un encantamiento, un flujo, un torrente de historias vergonzosas, la exhibición de todos los vicios, de todas las porquerías, de todo cuanto fuese puerco, bajo, innoble, para marchitar cuanto antes, como algo ridículo y perjudicial, aquel resto de limpieza moral que yo había conservado. Afortunadamente aquellas rameras eran torpes. Buscaban enormidades y rebasaban el objetivo, por intentar hacerlo mejor. No comprendía nada, adiós gracias, nada. Solo que, avergonzada de seguir siendo inocente en medio de aquel fango, miraba lo que se hacía en torno mío, cuando alguna contaba un cuento verde. Si se quedaban serias, yo continuaba grave y no decía palabra. Si se reían, formaban el coro y me reía más fuerte que las otras, sin haber comprendido absolutamente nada. Hubiera sido divertido que, cuando reía a carcajadas, con la expresión de quien saborea toda la sal de una agudeza, alguna de aquellas mujeres me hubiera preguntado. ¿Por qué te ríes? Sudaba de miedo ante la idea de que me hubiese podido suceder semejante humillación. Nunca se les ocurrió esa idea. Ponía demasiado entusiasmo en la risa. Y acabaron por creerme completamente enterada. Aquellas prostitutas sentían odio por la infancia. Abajo, me sentía feliz con las mujeres honradas que trabajaban en el corte. Aquí, todas aquellas mujeres habían sido aprendizas también, habían sufrido las bromas, las novatadas, las vejaciones, los tormentos que sufren las aprendizas en París. Y sentían un placer cruel en hacernoslas pasar a nuestra vez. Yo era su criada y peor que su criada. Hacía sus encargos, me desvelaba por servirlas, por buscarles las tijeras, las herramientas, barría la habitación, desempeñaba sus comisiones en el exterior, iba a comprarles comida, vino tinto, revistas, a veces recibía una bofetada, a veces cincuenta céntimos. Se vengaban conmigo de la tiranía de los patronos. Allí estaba como un objeto propicio, algo siempre dispuesto, siempre ofrecido a quien quisiera descargar sus nervios, el animal familiar que soporta pacientemente los malos humores y las contrariedades. Era fea, había conservado de la fábrica de chicoria una piel tinta en ocre, un cabello de un rojo especial, uñas de fumador, color de nicotina. Se burlaban de mí, me llamaban, piel roja, anamita, y, cacho de judas. Hace mucho tiempo que las he comprendido y las he perdonado. Es humano abusar de la partícula de autoridad que se posee. Y, además, ellas habían pasado todo aquello antes que yo. Y hubiera sido preciso ser mejores de lo que ellas eran para no haber conservado una irresistible amargura, una necesidad de venganza y de talión contra otros inocentes. Los retretes comunicaban con aquella habitación por una puertecita. Nada de ventilación, íbamos por turno. Y espantosos comentarios saludaban cada visita al reducto. Yo estaba enferma, apenas comía. Me derretía materialmente en aquel verano y tragaba demasiada agua fría. Mi diente descompuesto me obligaba a frecuentes visitas al famoso asilo. Enseguida se quejaban de que yo olía mal. Vigilaban mis ausencias. Y cuando regresaba, un concierto saludaba mi reaparición. Vaya una mierda. ¿Cómo apesta? Di, chicuela, ¿qué has podido tragar para herer así? Quería combatir, ser tan grosera como ellas. Pues sí que oléis bien vosotras. Pero me aplastaban. ¿Una aprendiza que se subleva? Aquello no se había visto nunca. Ponte una chapa, mocosa. Vete a cagar a otra parte. Aguántate. No vamos a pillar el cólera por ti. Para abrir, para llegar al rincón dichoso, necesitaba adoptar astucias, precauciones infinitas. Fingía barrer, me acercaba insensiblemente, esperaba un minuto de distracción general para desaparecer. Pero mi regreso era acogido por un alboroto. La peste. La peste. ¿Aseguraban que una hora después seguía oliendo igual? No se equivocaban. Tenía en mis entrañas un envenenamiento efectivo, consecuencia de las privaciones y de una higiene de salvajes. Perdía trozos propios, membranas y sangre. Y en el mundo en que yo vivía se está muy acostumbrado a sufrir, yo no decía nada. Me parecía natural seguir así hasta reventar. Conservaba sobre mí una perpetua palidez. Mi sudor también olía mal, como si, por todos sus poros, mi dolorida máquina de carne, empeñada en vivir, hubiera intentado espugnarse, defenderse a pesar de todo. Cabeza de caballo, mi vecina, una mujer desgarbada y con perfil vagamente caballuno, comenzó pronto a inclinarse hacia mí para olerme. Tenía un miedo atroz a aquella mula grande. Siempre era ella la que me largaba las historias más horribles. ¿Me pasaba la vida riendo servilmente sus frases más innobles, más infames? Tenía la costumbre de apuntar su nariz hacia mí. No. No hay derecho. Hueles a muerto. Hay que echar la papilla a tu lado. La fórmula gustó. Se reconoció universalmente que yo olía a muerto. Era esquelética, con la piel cerosa, los ojos enormes, en el fondo de los agujeros de las órbitas, ruida por aquella disentería. Se declaró que seguramente yo estaba descompuesta. Se decía claramente que yo reventaría muy pronto. A tal punto, que llegué a aceptar sin protesta aquella idea. Me buscaban apodos. Me llamaban flor de cloaca, comida de moscas, finalmente se adoptó cadáver. Aquel fue mi nombre. Ahora cadáver se va a evacuar. Ahora cadáver nos va a traer la peste. Acabé por no atreverme a ir. Prefería sufrir, aguantarme. Resistí hasta llegar al síncope, contraída sobre la silla, crispada, con las piernas temblorosas, mísera por encima de toda ponderación. Contaba los segundos. Sabía que hacia las diez, por la mañana, y hacia las cinco, por la tarde, necesitaban bloques y que me enviarían abajo a buscarlos. Allí, al fondo de un patinillo, había retretes aislados. Soñaba con ellos. Pasaba el tiempo. Sentía en el vientre dolores abominables. Por fin, me llamaban. Cadáver, los bloques. Me precipitaba, saltaba sobre la caja del montacargas, bajaba con rapidez excesiva, desafiaba los improperios del mozo, al que había asustado, y corría hacia el patio. Allí, se acabó. Me habían pasado las ganas. La máquina paralizada no obedece ya. Me quedaban allí cinco, diez minutos, con angustia, con desesperación. En vano. Pasaba el tiempo. Era necesario subir, atormentada por la inquietud, sabiendo que el tormento volvería a empezar antes de media hora, y que ya no tendría ocasión para bajar. Llevaba los bloques. —¡Eh! ¡Eh, cadáver! ¿Qué has hecho abajo? ¿Has empollado los papeles? He tenido que esperar, replicaba yo. Reanudaba mi trabajo con el vientre dilatado y recorrido por borbotones anunciadores de dolores nuevos, tan ruidosos que a veces se oían. —Ya está cadáver haciendo de ventrílocuo —anunciaba cabeza de caballo. Se callaban para escuchar. Y se retorcían de risa, mientras yo me moría de vergüenza. Definitivamente perdí mi salud. De todas aquellas violencias impuestas a un cuerpo débil, a costa de espantosos esfuerzos de voluntad, me quedó algo, una fatiga, una fragilidad que no se curarán nunca. Hacía el trayecto a pie. Ascendía por la calle Dou de Aubille, en donde, al pasar, recogía a una amiga. Seguíamos enseguida por el bulevar Rochechowart, hasta el pasaje Soulnia, junto al Folies Bergere. Aquella amiga, Ramenwog, era una muchacha de 20 años que tenía una habitación amueblada, con su madre, enferma, en un café de la calle Dou de Aubille. Salía escandalosamente pintada, atraía a cien pasos las miradas de los hombres y me encolerizaba. Siempre fui charlatana. En aquella época, más que nunca, me gustaba contar historias, mientras caminaba. Pues bien, notaba yo que apenas me escuchaba, distraída en cualquier momento por la mirada o por la frase cruda de un hombre que se cruzaba con nosotras en la acera. A veces nos seguía desde la calle Dou de Aubille hasta Folies Bergere. Yo estaba furiosa. Sin embargo, seguramente los hombres no nos seguían por mí, con mis trece años, mis piernas como cerillas y mis manchas de rojez. Le decía a aquella muchacha. No te vuelvas a mirar de esa manera. Pero a ella le gustaba aquel juego. Dirigía constantemente miradas hacia atrás, animaba así al que nos escoltaba. A veces, exasperada, me volvía hacia el hombre y le sacaba la lengua. Se alejaba. Mi amiga, enfadada, se ponía seria. En el barrio Dou de Aubille teníamos a otras dos amigas, que también nos acompañaban. Una mujer de treinta años. No se lavaba nunca. A veces por la mañana me lamentaba. ¿Es duro tener que levantarse temprano? Ella decía. Haz lo que yo. Por la mañana no se debe lavar uno. Esto es lo que nos fastidia. ¿No te lavas tú? Durante la semana, nunca. Me levanto, bebo un caldo, me pongo un poco de polvos y se acabó, estoy lista. Se paraba un momento y se colocaba en plena luz. ¿Se conoce? No, contestaba por cortesía. Eso es. Naturalmente, de vez en cuando me lavo. Pero nunca durante la semana. En primer lugar, es malsano, estropea el cutis. Cabeza de caballo nos encontraba con frecuencia en la esquina de la calle de Maubeuge. Cada tres días llevaba un sombrero nuevo. Bostezaba por el trayecto. Le debo toda la jerga que poseo. Decía. Ah, muchachas. Hablo con una garganta de madera. Ayer nos emborrachamos en el tabarín, hasta las tres. Vaya juerga. Tenía yo una merluza. Había encontrado un tipo que me gustaba, un chico que estaba muy bien. Entramos a calentarnos la boca. Pero yo estaba negra. Se las peló, mientras yo dormía la mona. ¡Qué canallita! Esta mañana tenía yo una cara. Todos los días nos contaba alguna aventura idéntica. Un rayo de sol en el asfalto, el olor del alcohol y del humo que se aspiraba por la puerta de un bar, el piropo grosero que lanzaba un hombre al pasar, y aquello bastaba. Vacilaba ella, se desperezaba en mitad de la calle. Vaya, sí que estoy desmadejada. ¿Si nos pagásemos una ronda? Se vacilaba. Se deliberaba. Aquellos cuyos padres no eran muy severos, acababan por seguirla. Yo continuaba sola mi camino, hacia el trabajo. Sin embargo, aquellos días aún eran más penosos. La madre, de, ramen wow, declinaba. Al cabo de tres semanas, acabó por morir, sin comer. La muchacha venía siempre al trabajo, tan pintada, tan provocativa con los hombres. Yo le preguntaba. ¿Y tu madre? Va a morir pronto. ¿Y tú la dejas así? No hay más remedio. Sin embargo, aquello no le impedía reír y cantar, intrigando con los hombres que nos seguían. Una mañana declaró. Mi madre, acabará hoy. Ya no respira y tiene los ojos en blanco. Al día siguiente, en efecto, anunció. Ya está. Ha muerto. Estuvo trabajando durante todo el día. Nadie veló a la muerta. El día del entierro fui a casa de mi amiga. Estaba vestida de luto, pero con medias de seda y zapatos de piel de gamo negra, con tacones muy altos y salpicados de piedrecitas falsas. Debajo del velo, la vi igualmente pintada, con los labios y los carrillos de igual rojo, con los ojos pintados, con rizos alrededor de toda la cara. Contrastando con aquel amplio velo que la envolvía, producía un efecto grotesco que rayaba en lo trágico. Se subió a la mesa y por medio de alfileres me hizo acortar de un modo uniforme el vuelo de la falda, que era demasiado larga, y me explicó. He pedido prestada esta ropa de luto. Ya comprenderás que no me voy a fastidiar vistiendo siempre así. Es demasiado triste. Acompañó alegremente a su madre, hasta el cementerio. Vino a trabajar a mediodía y parecía muy alegre. Al verla, me preguntaba si era posible que hubiera perdido a su madre, por la mañana. También estaba la aladilla. Era una muchacha de unos quince años, flaca, con la tez terrosa, de aspecto miserable y abatido como yo. Era, conmigo, la cabeza de turco del taller. Su mirada era horrible. En las pestañas y en las cejas tenía una hormigueante piojera que le roía la piel. No sé qué trastornos habían podido proporcionarle a aquellos parásitos. De todos modos, le habían inflamado poco a poco la carne y le habían provocado repugnantes supuraciones. Los párpados enormes y ulcerados, de los que se caían las pestañas a racimos, se le llenaban de postillas con un pus amarillo. Y era espantoso verla levantar hacia nosotras los ojos sanguinolentos y pútridos. Lo peor era que, en el fondo de aquella mirada, había cierta dulzura triste, y que aquella mísera criatura acaso no fuese mala, ni idiota. Le molestaba la luz. Cuando nos hablaba, se la veía evitar graciosamente la claridad de la ventana y mirarnos de soslayo, con las contorsiones de cuello y la actitud de una ave nocturna deslumbradora. La infortunada pasaba el tiempo rascándose los párpados hasta hacerse sangre, limpiándose las pestañas de su gusanera, fabricándose, con cartones viejos, viseras para proteger sus ojos siempre llorosos. Se reían de ella. Le decían. Se quita las ladillas. Hay algunas que empollan. No nos pases las crías, eh. La llamaba en la ladilla. Y había aceptado aquel nombre finalmente, igual que yo había aceptado el de cadáver, y acabó por oírse llamar así sin protestar. No comprendía la palabra. En mi inocencia, también la empleaba. Un día le pregunté a mi madre, el significado exacto y me envió a paseo. Por lo demás, no ignoraba nada respecto a las costumbres y al lenguaje de aquellas entretenidas ni del peligro que corría entre ellas. Le repetía sus frases. Lo que debes hacer es no escuchar. Nada más, decía ella. Era necesario que yo trabajase, y en todas partes hubiera sucedido lo mismo. Tercera parte. 4. Los niños de París tienen, de calle a calle, de escuela a escuela, conflictos y guerras. Salíamos a dar la batalla, armados con piedras y con palos. Los niños eran los soldados y las niñas las enfermeras. Sostuvimos sitios verdaderos contra los de la calle Mira. Íbamos hasta las fortificaciones, hasta Mantmartre, hasta la Billet, portadores del fuego y del hierro. Jugábamos a ladrones. ¡Qué gritos de revuelta en el pasaje! Íbamos a escondernos a los pisos estos. Los porteros nos perseguían con maldiciones. Escudriñábamos hasta los cubos de la basura. Nos guiaban diversos motivos. Mi hermana buscaba vituallas, otros, hierros viejos para revender, otros, combustible, yo, juguetes. Por encima de todo, me gustaba jugar. En la esquina de la calle Stephenson y del pasaje, había una fábrica de calzado para muñecas. Yo era la cliente constante de sus cubos de basura. Recogía allí suelas de cartón y retazos de tela. Y recordando el aprendizaje en casa de Madame Rabillard recortaba zapatos para mis bañistas de celuloide. Compraba muñecas en el pasaje, en una tiendecita que era mi proveedor exclusivo. Vivía allí una vieja que vendía perfumería, algodones, botones y agujas. Y entre la mercería y los frascos de agua de colonia, en un rincón del escaparate, se veían cuatro soldados de plomo, un bañista, un caballito de cartón, un trompo tricolor y algunos sellos en un platillo. Aquello bastaba para provocar éxtasis indefinidamente prolongados delante de aquel escaparate. Tres veces a la semana, en las tardes del verano, los barrenderos iban a regar. Cuando en el taller faltaba trabajo y nos despedían a las cuatro, les veía con frecuencia. Llegaban con las escobas. Uno abría las bocas de riego y hacía girar la placa de cierre con ayuda de una llave grande. Y el agua brotaba pura, se esparcía, circulaba por las atarjeas, lavaba el asfalto. Para nosotros era una fiesta. Nos quitábamos las botas, tomábamos baños de pies, hacíamos navegar escuadras. Los ricos tenían veleros azules y rojos. Nosotros, latas de sardinas. Íbamos hasta el borde del arroyo, salpicándonos y disputando. Y bajo nuestros pies sentíamos, cálido todavía, el suelo quemado por un día de sol ardiente. Rápidamente, el agua se enturbiaba. La ensuciaban pajas, papeles, mondaduras y detritus arrastrados por la corriente. Los porteros salían de sus escondrijos, esparcían ampliamente aquella agua por el pavimento, por la acera de sus inmuebles y hacían precipitadamente otra limpieza. De todas las habitaciones amuebladas descendían las mujeres con los brazos cargados de ropa. La extendían por la acera, la frotaban. A veces, se esperaba aquella marea purificadora desde el día anterior. La acera se convertía en lavadero, lleno de rumores y de jaboneos y de blancuras esparcidas. Con un esfuerzo de imaginación se podía evocar la corriente rápida y murmurante del río, con las mujeres lavando la ropa en la orilla. Se disputaban los sitios. Se colocaban codo con codo, inclinadas sobre aquella agua preciosa, que adquiría entonces lechosos reflejos azulados. De pie, desnudo, con el vientre hinchado, un crío sufría, llorando, el lavaje semanal. Y otros, muy pequeños, con el cuerpo arqueado, impúdicos y graves, orinaban en el arroyo. Entre aquel gentío, los barrenderos pasaban, remojaban en el chorro de agua la escoba de ramas de retama y barrían, con un gesto amplio y lento como un golpe de remo. En el campo, o entre la gente rica que sólo tiene que abrir un grifo, no se conoce el valor del agua. Nosotros teníamos que subir a costa de nuestro sudor cada gota del líquido que necesitábamos. Era forzoso ser avaros de ella. El día de riego era un día de fiesta para todos nosotros. Los chicos se entretenían a veces, por su propia iniciativa, en extender por el barrio aquella marea bendita. Una ama de casa nos estimulaba. Anda, muchacho, te daré diez céntimos. Anda. Operación escabrosa. Era necesario abrir la boca de riego, y hacer girar la placa a talonazos. Cuando el perno cedía, se elevaba un chorro formidable que sumergía al heroico destornillador con sus acolitos. El agua circulaba, viviente, por el suelo. Las mujeres se precipitaban y la aprovechaban lo mejor que podían. Volaba la ropa, espumeaba el jabón. Y los desnudos pies de los niños marcaban en el pavimento huellas mojadas. Era el París que yo amaba, el París de los suburbios, impregnado de vida humana y no inmóvil en la piedra solemne. He conservado con singular intensidad de recuerdo aquellas horas de la tarde, las cinco, las seis, en que los hombres, con el talego a la cintura regresan del trabajo, y empujan la puerta de las tabernas en que las mujeres a pelo se dan prisa con un pan, largo como una estaca, bajo el brazo, en que la chiquillería juega y se pelea y desafía la cólera de los porteros. Bajo el sol poniente, la gran ciudad se rebullía en torno nuestro. Por la calle Doudiaubille entraban los carros de los carboneros. Por la calle Lagouat, los transportistas desenganchaban las bestias, que trotaban pesadamente hacia la cuadra. Deambulaba por la calle un cuarteto, el padre extrayendo de su violín sonidos lastimeros, la mujer y los niños cantando una romanza. Después, en el pasaje, resonaban extrañas campanillas bucólicas. Llegaba un cabrero, conduciendo su rebaño caprichoso. Los muchachos acudían, presentaban los diez céntimos y la taza. El hombre detenía las cabras y se echaba. Y la leche amarillenta surgía de las tetas bamboleantes. De las habitaciones amuebladas, de todas partes, bajaban las entretenidas. Era la hora en que empezaba el trabajo para ellas. Pasaban, en grupos de tres, de cuatro, dispuestas, pintadas, con una mimosa de un amarillo agresivo en el corpiño. Se iban hacia la calle Oúrdene y la Chepel. Otras se dirigían hacia la calle Mira, hacia la calle Ernestín, en guardia, con la vista aguzada, yendo de derecha a izquierda, al acecho y siempre alerta, a pesar de su aplomo. Daban unas vueltas, se cruzaban, cambiaban algunas palabras. Hace calor. No me hables. ¿Cómo va? Está turbio. A lo lejos, al este, Mantmartre erigía por encima de nosotros su basílica. Y desde allí venían hacia nosotros bandadas de gruesas palomas grises y blancas que se abatían sobre el pavimento y picoteaban nuestras migajas y volaban de un sitio a otro, como grandes pedazos de papel, al norte, más abajo, negro y humeante, Saint Denis con los ferrocarriles, las fábricas y las grúas, los gasómetros, los esqueletos de metal, como una ciudad apocalíptica, incompleta. El rumor confuso de aquel universo que trabajaba en torno de nosotros, nos sumergía, nos anegaba en su bullir perpetuo y gruñidor. Y, de pronto, lentas, inverosímilmente lentas y graves, caían sobre nosotros desde el Sacre Cetzeuri, rodando por la población, vibraban las notas graves de nuestra gran campana, la saboyarde. En el barrio abundaban los judíos. Descubríamos como sabuesos a aquellos youpins pequeños, recios, de tezolivacia, vestidos con abrigos largos, pantalones raídos, con los sombreros blandos abollados, tirando a verdes. De dos en dos, o de tres en tres, se iban y hablaban en hebreo, en yupín, judío, decíamos nosotros, deteniéndose a veces para discutir por medio de ademanes. Sastres, traperos, se alojaban en madrigueras hediondas, a cuya puerta íbamos a cantar y a gritar. Parece que el pueblo haya conservado de la Edad Media una hostilidad vaga hacia esa raza. En el pasaje del agogotedor vivía uno al que hacíamos la vida imposible. A la entrada de su corredor íbamos a cantar nuestro estribillo guerrero. Echaremos a todos los judíos, obji yuhi. Obji yuhi. Mediremos a todos los judíos con los golpes de nuestros bastones. Salía, nos arrojaba cubos de agua sucia, pataleaba de furor en medio del pasaje. Era un hombre pálido, con las pupilas sombrías en las esclerótidas pardas, con los cabellos recios y negros, con el tipo levantino muy pronunciado. Algunas veces, por la tarde, ponía ratoneras. Y en aquellos días, por interés, le dejábamos tranquilo. Las ratas salían de las loacas al oscurecer. Se las veía corriendo desde una boca hasta la otra, con bruscos serpenteos y cortas paradas. Al día siguiente, por la mañana, inspeccionábamos las ratoneras, antes de salir para el trabajo. Dos, tres, cuatro ratas se debatían en cada una. Allí estaban, enormes, peludas, con la piel empapada y pegajosa, con la cola ágil, vivaz y pelada como una serpiente y el hocico feroz, con fuertes caninos. Sujetaban las barras con las patas largas y sonrosadas, semejantes a manos. Mordían el hierro, saltaban, rodaban por el piso de la jaula con rabia. Llegaba el judío con un viejo espetón en la mano. Las pinchaba a través de las rejas, las atravesaba. Lanzaban un grito espantoso, que he conservado en los oídos, muy agudo, algo semejante a Kjiaa. Mordían el arma furiosamente y se morían. Me marchaba, extrañamente conmovida por haberlas visto matar. El judío abría las jaulas y sacaba los cadáveres para recibir las primas. Esta distracción, con otra, aunque de género distinto, era la predilecta de la chiquillería. La otra era la llegada del coche celular a la comisaría de la calle Doudia Ubille. Hacia las diez, la noche era completa y regresábamos al pasaje. Jugábamos un rato más. En aquellas noches de estío, hacía un calor asfixiante. La gente le temía a la cama. Relámpagos de calor cruzaban el cielo. En las puertas, en las ventanas, en las aceras, por todas partes, había gente. Y la noche descendía sobre el pasaje y arrojaba su sombra densa, envolvía el pobre farol de la esquina y, mientras, formaba a nuestro alrededor como un deslumbrador cinturón de diamantes. París se incendiaba en la habitual fiesta de la noche y enrojecía el cielo con su resplandor. Unos relámpagos más, truenos lejanos, después algunas gotas. Y, sálvese el que pueda. Descargaba la tormenta. Los hombres, a pesar de sus mujeres, seguían en las ventanas para acabar los cigarrillos. Así se veían por todas partes siluetas negras al resplandor rojizo de las lámparas o de las bujías. Y bruscamente, en la oscuridad, el diluvio, el estrépito de un dique al reventar. Entonces salía Barbapox, el loco del pasaje Doudiaubille. Era un hombre respetable, con la barba blanca, el continente digno, muy parecido a Leopoldo II. Se descubría bajo el chubasco y ofrecía a la lluvia su cabeza venerable. Y con toda la fuerza de sus pulmones, regado, empapado, chorreante, cantaba con lentitud y energía. Barbapox. Pú. Pú. Barbapox. Pú. Pú. Desde las ventanas se le acompañaba, se vociferaba con él. Todo el pasaje clamaba la canción. Barbapox. Pú. Pú. Un delirio de veras. Aquello duraba a veces treinta minutos. Después, la hija del loco, que trabajaba hasta muy tarde, regresaba y hacía entrar, chorreando y encantado. El resto del tiempo era un buen hombre, apacible y que no carecía de sentido común. Nos acostábamos desnudos, con una sábana encima de la piel. Eran las once, acaso las doce. La tempestad se alejaba, rugía las últimas amenazas contra Saint-Denis. Yo, sudorosa, apretada contra la pared, con las nalgas hundidas para ocuparme en o sitio, como poil de carote, sentía a mi alma disolverse. Un día más, un paso más hacia lo incierto. Me hundía, se me borraba el recuerdo de aquella pobre cosa fugitiva y que ocupaba tan poco sitio en la tierra, de Nice. Desde el exterior, por la ventana abierta, sólo nos llegaban los rumores cercanos de la estación del norte, prosiguiendo su extraña vida nocturna, alientos cortos y fuertes, asombrosamente próximos en el silencio, y a veces, silbidos de las locomotoras, siniestros y breves como un grito, al salir de aquel ambiente, volví a encontrar mis trece años, mis piernas, mi humor, toda mi mentalidad de niña. Me daba prisa por arreglar la casa, los encargos y el repaso de la ropa que mi madre me había reservado. Y después, libre, comiéndome en el trayecto un trozo de pan que me servía de cena, me iba a jugar. Tercera parte. 5. En el taller se empezó a hablar de huelga. Huelga de 10 céntimos o de 20 céntimos, ya no lo recuerdo bien. Únicamente recuerdo que todos teníamos mucho miedo a aquella huelga, y que en modo alguno hubiésemos reclamado los 20 céntimos de aumento. Pero otros se encargaban por nosotros de nuestra felicidad, e incluso, según afirmaban, nos la impondrían, si fuese preciso. Estalló la huelga. Huelga general. Era la primera que yo presenciaba. Y le concedía una importancia desmesurada. En el papel de fumar, seguíase trabajando. Todas las obreras se presentaron a trabajar. Y llegué allí, por la mañana, temblando, porque en el trayecto había visto comitivas enarbolando pancartas y cantando bajo la luz de los faroles. Los 20 céntimos. Los 20 céntimos. Un mediodía, al llegar, encontré en una esquina de la calle un grupo de algunos obreros que me miraron hostilmente. Cabeza de caballo, poco después de mí, entró en el taller y anunció. Muchachas, hay bronca a la vista. Nos han descubierto. He visto un piquete de huelga en la esquina de la calle Richer. Dejaron de reír en el taller. Trabajábamos todas en silencio, escuchando, aunque disimuladamente, los rumores de la calle. Nadie se atrevía a bromear. Muy pronto, aunque a desgana, se empezó a hablar de ello. En nuestra angustia casi era un alivio. Lo peor, decían, es que no estamos sindicadas. Son capaces de rompernos la cabeza y de llevarnos a un sindicato. Después, llegó hasta nosotros el rumor de un tumulto lejano. Crecía, se acercaba, desde el extremo de la calle Sounia. Pálidas, nos contemplábamos unas a otras. La más atrevida se levantó para ir a mirar por la ventana. Y detrás de ella fuimos todas. Descendiendo por la calle de Clisci se acercaba una muchedumbre hacia nosotros, un cortejo tumultuoso, cuyo clamor seguía aumentando. Ya está. Son ellos. Los huelguistas. Muchas se echaron a llorar, mientras se cerraba la ventana. Ya nadie trabajaba. Lo peor es que estábamos allí cogidas como en una ratonera. Para salir teníamos que pasar por el balcón. Nos quedaba al montacargas, pero, de momento, se hallaba en reparación. ¿Y si nos marcháramos? Propuso cabeza de caballo. Volvimos a la ventana. Demasiado tarde. El cortejo sitiaba la casa. Subían hasta nosotros algunos gritos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Los traidores al sindicato! Al sindicato. Volaron algunas piedras y rompieron los cristales. Refugiadas en un ángulo de la habitación, temblábamos, mientras en la calle se hablaba de hundir las puertas. El director parlamentó. Se convino en que nosotras descenderíamos y en que la banda nos conduciría al sindicato, en donde, por última vez, y por nuestra cuenta y riesgo, podríamos aceptar o rechazar la entrada en el sindicato. El director, por el balcón, nos lo vino a anunciar. Y, una a una, debimos salir, para pasar por su despacho a percibir nuestro jornal antes de que el cortejo tomase posesión de nosotras. Sin embargo, nosotras no nos atrevíamos a salir, a pasar por aquel balcón. Fuera. Fuera. Gritaba la muchedumbre. Cabeza de caballo fue la primera en lanzarse. Desde abajo, los huelguistas la vieron, se produjo un estrépito indescriptible. Al sindicato. Piedras, bastones, proyectiles de todas clases silbaban a nuestro alrededor. Los últimos cristales cayeron en pedazos. A muerte. A muerte. La aladilla pasó después, y después Ramendwob. Y cada vez eran los mismos clamores, el mismo diluvio de piedras. Pasé la última, muerta de miedo, al ver aquella muchedumbre negra, levantada hacia mí por una ola de odio, y que me lanzaba injurias y pedradas, amenazándome con el puño, como si hubiese sido la causante de su miseria. El director nos pagó. Era preciso salir ahora y entregarnos en manos de los jefes. Las primeras descendían llorando, resguardándose la cabeza con las manos, para evitar las bofetadas. Yo estaba demasiado asustada. Mi corazón se paralizaba. Oía a alguien que decía a mi lado. Cadáver se va a desmayar. Todo se volvió negro para mí. El director tuvo compasión. Vaya a buscar a los delegados, le dijo a un capataz. No se la pueden llevar en el estado en que se haya. Llegaron los delegados y al verme temieron una desgracia. Está bien, dijeron, que se vaya a su casa, pero que no vuelva. Salí. ¿Me tambaleaba? Pero me dejaron pasar. Nadie me pegó. Incluso hubo un hombre que me pagó un vaso de ron para fortalecerme. Durante la huelga el obrero no tiene derecho a buscar trabajo en ninguna parte. Por lo demás, los patronos les retienen las cartillas para que no puedan obtener ningún otro trabajo. Así, pues, me costó mucho, en aquel tiempo, encontrar colocación. En todas partes me reclamaban mi cartilla de trabajo. Y yo no la podía presentar. Si me aceptaban, era para explotarme. Recorrí en seis semanas media docena de talleres. Desempeñé primero en Saint-Owen una plaza de niqueladora. Era en una fabriquita de faros para automóviles. Me emplearon en desoxidar el metal con una máscara en la cabeza. Me envenenaba, sufría cólicos. A tiempo me dieron otro trabajo, meter las piezas en el baño de ácido. Y en aquella época tuve unas manos cuya epidermis recordaba vagamente un paisaje lunar, grietas, erupciones, hinchazones y agujeros desde las uñas hasta el codo. Ya no parecía aquello una piel, sino una escama. Y como se mantenía aún el tono amarillento de la achicoria, el aspecto era tan extraordinario que ocultaba aquellas manos avergonzada y me paseaba con los brazos cruzados, con las manos ocultas debajo de los sobacos. No ganaba nada. Me fui. Entré en casa de un impresor. Me vi sujeta a una máquina como una abeja a su reina. Ella trabajaba las hojas de papel. Yo las recibía y las amontonaba. Nada más. La máquina realizaba un trabajo infinitamente más complejo e inteligente que el mío. Después vi que un sistema de neumáticos, una especie de dedo tubular con ventosas, reemplazaba a la obrera y hacía el trabajo bastante mejor que ella. Allí estuve cuatro días. Mi salario era ridículo. Nuevamente pateé las calles para encontrar algo mejor. Estábamos en julio de 1917. En plena guerra. Morían por legiones en Champagne, alrededor de Reims y en el Chemin de Stamps. Ludendorff tenía en jaque a nivel. Se fusilaba a los batallones sublevados. Trenes de soldados con permiso atravesaban Francia y gritaban, viva Alemania. Abajo la guerra. Se nombraba a Pétain como al hombre del milagro. Y de todo aquello yo no sabía nada, nosotras no sabíamos nada. Todas aquellas miserias no formaban parte de nuestras miserias. La preocupación inmediata del pan diario y del trabajo sobrepujaba para nosotras el drama gigantesco en que, sin saberlo, nos hallábamos envueltas. Constantino huía de Grecia, Italia corría en Caporetto, América, alegremente, se aprestaba a la guerra, como si fuera una fiesta grandiosa. En el fondo de Siberia, en un sitio ignorado, el zar Nicolás II esperaba el asesinato, mientras se hundía su colosal imperio, la antigua Rusia de Pedro el Grande. Yo, átomo en aquel caos de pueblos, buscaba una colocación. Y esto me inquietaba mucho más que el derrumbamiento de los mundos a mi alrededor. Una fábrica de sobres me albergó durante una semana. También trabajo mecánico, agotador y pagado con jornales grotescos. Me daban pilas de papel cortado. Las extendía en abanico, pasaba el pincel con la goma por dos de los extremos, plegaba, unía, apretaba. No sé cuántos millares de sobres tenía que hacer a la hora para llegar a ganarme la vida. Dejando la cola y el papel busqué otra cosa. Olfateando, iba en busca del fatídico letrero, se desea. En la calle Pajol, una mariposa contra un cristal me detuvo. Se desean empaquetadoras. Retrocedí, examiné el inmueble. Era una oficina de un piso dominando la puerta cochera de un patio largo y estrecho. Al fondo, un cobertizo. Al otro lado de la entrada, simétricamente a la oficina, una construcción en cemento armado, gris, cea. Por encima de la puerta, una placa de hierro batido en arco de bóveda. Chocolatería Vallette. Entré por el patio, abrí la puerta del despacho y me senté en una banqueta, en una especie de salita de estera. Tres o cuatro muchachas se hallaban ya allí. Y sin decir nada, nos lanzábamos miradas hostiles. De vez en cuando se abría la puerta del despacho y salía una muchacha. Y una de nosotras entraba en su lugar. Solo quedábamos dos, cuando la patrona vino a anunciarnos que ya no se tomaban más. Nos marchamos decepcionadas, unidas ahora por nuestra común desventura. No sé lo que pensó la patrona. Lo cierto es que nos llamó. Venid. De todos modos voy a tomar vuestros nombres. Si hubiera alguna plaza os haría volver. Nos hizo entrar en el despacho. Delante de la ventanilla había un argelino moreno, bien vestido, de aspecto agradable, que estaba haciendo un pedido de chocolate. Me miró con insistencia, mientras le daba mi dirección y mi nombre. Y después, con el acento breve y algo cantarino de esa gente, me preguntó. «¿Busca una colocación la pequeña?» «Sí», contestó la patrona. «¿Sabes pegar paquetes, pesarlos?» «He trabajado en una fábrica de achicoria», contesté. «¿Cuánto pides?» «Un franco y medio por hora». «¿Y si te diese diez francos diarios y mantenida?» «Me conviene», le dije. «Bueno, pues ven a mi casa mañana por la mañana, a las siete y media». «Toma mi tarjeta». Al día siguiente, a las siete y media de la mañana, me hallaba frente al almacén. Era una tienda bastante grande, con dos escaparates, que ocultaban las persianas echadas. Llamé bastante tiempo. Después vino a abrirme el sidi en pantalón y camisa de dormir, bostezando, con el aspecto de quien acaba de salir de la cama. «¡Ah! ¿Eres tú? Entra!» Hizo girar la manivela para levantar las persianas, mientras me ponía el delantal. Después vino, me hizo penetrar en una habitación detrás del almacén, una especie de comedor muy sombrío. «¿Sabes hacer chocolate?» me preguntó. «Sí». «Pues bien, haz el chocolate para desayuno». Había en aquella habitación un gran aparador, en roble teñido, una mesa del mismo color, dos sillones y un hornillo con una tablilla de la que pendían las cacerolas. Busqué el chocolate en el aparador, encendí el gas e hice hervir el agua. Detrás de mí, había otra puerta que daba a una tercera habitación y que estaba abierta. De allí salían ruidos. Miré y vi a una mujer que se levantaba, grande, fuerte, con los cabellos castaños sujetos por torcidos, con expresión de juventud y de impudor en sus rasgos. Sentada en la cama, con las piernas colgando, buscaba con los pies las zapatillas sobre la alfombra y se detuvo al oler el chocolate. Me vio. «Me llamarás cuando esté listo», me dijo. Se levantó, la camisa corta le dejaba al descubierto unas enormes nalgas blancas. Se puso un peinador y empezó su aseo, sin preocuparse, sin cerrar la puerta. Yo estaba muy sorprendida. Lavada, peinada, pintada, vino a la habitación en que yo me hallaba. «¿Ya está?» «Sí». «Llama a mi marido». Pasé al almacén, al que acababa de llegar un joven muy alto, seco y flaco, con el cabello de un rojo llameante y que me miró como a un fenómeno. Y le dije a mi patrono que el desayuno estaba preparado. Comimos los tres. Ignorante de las precedencias, había dispuesto mi taza en su mesa. Aquello pasó bien. Al acabar el desayuno, la señora se fue, después de haberme encargado que hiciera lo que me pareciese para la comida de mediodía. Me pareció que tenía una idea muy especial de sus deberes de ama de casa. Pasé, pues, la mañana sacudiendo el polvo, lavando la vajilla y preparando un guisado con nabos, mientras el sidi, con el empleado de los cabellos de estopa, pesaba café en el almacén. La señora regresó a mediodía. Comimos los cuatro con el dependiente. El sidi bromeaba, parecía un buen hombre. La señora me servía aceitunas, que yo comía por primera vez. Comenzaba a creer que había descubierto una plaza buena, cínicamente el joven esquelético me seguía mirando como si no hubiese podido digerir mi presencia. Lo cual me asombraba bastante. Por la tarde, empaqueté café. El joven rojo pesaba. El sidi dormitaba en el comedor. Y la extraña criatura que él llamaba su mujer, fumaba cigarrillos, sin preocuparse por mi curiosidad escandalizada. Hacia las tres, se marchó, declarando que regresaría por la noche. Alberic, dijo entonces el sidi al joven del tupé de llama, que respondía al parecer a aquel nombre, procura acabar pronto los paquetes, porque vas a ir a cobrar. Pero el joven alargaba el trabajo. Parecía que no deseaba irse. Me miraba con ojos tan raros que acabó por alarmarme. Dos o tres veces advertí en sus rasgos contracciones sorprendentes, acompañadas de guiños desesperados. Pero, como el sidi nos observaba, todas las muecas se resolvían mejor o peor en sonrisas extrañas. Acabé por inquietarme. Tanto más cuanto que el sidi se impacientaba y le excitaba para que fuese más a prisa. Por fin, le dijo. Está bien. Acabaré yo. Aquí están los recibos. Vete a cobrar. Lentamente se vistió el dependiente, y se fue, lanzándome el buen muchacho una última mirada. Y me quedé sola con el sidi. Continué pesando los paquetes. El sidi había cogido una silla y se había sentado a tres pasos de mí, leyendo un periódico. Negligentemente, lo dejó caer y se estiró. ¿De modo que eso marcha? Sí, señor, le contesté. Adelantó ligeramente la silla. ¿Te acostumbras? Perfectamente, sí, señor. Su silla hizo otro movimiento de avance hacia mí. ¿Qué hacías antes? Estaba en una fábrica de sobres. Por tercera vez acercó su silla. ¿Y por qué te marchaste? Mi madre dijo que no ganaba bastante. En aquel momento estaba pegado a mí. Su mano colgaba contra mi pierna. Me cogió el tobillo, mientras hablaba, con toda naturalidad. ¿Tienes familia? ¿Hermanos? ¿Hermanas? Contesté al azar. Estaba molesta por sentir su mano en mi tobillo, pero tenía una actitud tan natural que no me atrevía a decir nada. ¿Qué edad tiene tu hermanito? Su mano ascendía, llegaba a mi pantorrilla, a mi rodilla. En aquel momento tenía un miedo loco. ¿Qué me iba a suceder? ¿Por qué hacía todo aquello con aquella expresión de indiferencia? ¿Qué debía decir yo? ¿Hacer? Era el patrono. ¿Le iba a disgustar? Pero, bruscamente, pasó la mano bajo la ropa, hasta el muslo. Sentí pánico. Salté fuera del mostrador, cogí mi abrigo de un clavo y dejé plantado a mi sidi con el café y con los paquetes. En tres segundos, me hallaba en la acera y corría como si me persiguiera un incendio. Detrás de mí, el patrono se desgañitaba. Espera. Espera. Pero yo no me detuve hasta que llegué a casa. Mi madre, me preguntó de dónde salía yo así. Le conté mi aventura. Es un puerco, me dijo, y su mujer también. Buscarás otra colocación. Volví a la calle Pajol a la fábrica de chocolate. No hay nada todavía para ti, dijo la empleada. Me iba. En el patio vi a la patrona. Se acordó de mí. ¿No estás colocada ya en la casa del comerciante de café? No, le dije cohibida. ¿No marchaba el asunto? ¿Qué ha sucedido? Para que no tuviera una mala impresión de mí, le conté mi aventura. No pareció sorprenderse mucho. Dijo solamente. Ya me parecía que era un tipo de esa clase. Reflexionó un instante. Y como, sin duda, le gustaba, a pesar de mi aspecto más que modesto, mis cabellos ni cortos ni largos y mi cara de papel mascado, declaró. Ven conmigo a la oficina. Te voy a colocar de todos modos. Nuestra patrona era una excelente mujer. Hubiera sido muy feliz si sólo me hubiese tenido que entender con ella. Era joven, de treinta a treinta y cinco años, linda y fuerte. Recuerdo que vestía de luto. Y llevaba medias de seda negra, bajo las cuales se transparentaban las piernas sonrosadas que yo admiraba. Su marido, soldado, había encontrado un filón en la estación del norte y se había emboscado allí, en el servicio de los vagones. Con frecuencia me daba cartas para que se las llevase. Yo era la que hacía la limpieza de las oficinas, la que quitaba el polvo. Para la limpieza pesada, mi patrona, con objeto de librarme de un cansancio excesivo, encargó a un obrero. Nunca venía a espiarnos al taller. Nunca tuvo para nosotras una observación agria. Por lo tanto, la engañaban y la robaban. Abajo, en el patio, había una hilera de edificios, con un cobertizo en el fondo. En aquel cobertizo se cocía el chocolate. Una amplia cuba plana giraba horizontalmente por encima de un horno. Y el chocolate hervía. Desde allí se le hacía deslizar a los cubos. Y se llevaba a los edificios vecinos en donde, tibio todavía, los moldeadores lo trabajaban y lo aplastaban en los moldes. Bromistas, con sus manos sucias, hacían enormes figuras humanas, especie de negros, provistos naturalmente de miembros desproporcionados. Después enviaban aquella pasta mañoseada a fundir de nuevo. A veces nos enviaban pastillas completamente moldeadas, en cuyo reverso, con horror, descubrí mi retrato, considerablemente afeado, y en un traje muy indecente, con mi nombre inscrito en la pasta. Temblaba yo ante la idea de que Fige pudiese ir por casualidad a través del mundo con semejante atavío. Trabajábamos tres obreras y yo en el primer piso, en una habitación larga y asquerosa, que daba a la calle Pajol. Cubierta enteramente de archivadores, atestada de cajas vacías, polvorienta, mal alumbrada por una sola ventana estrecha, exhalaba un fuerte olor a cacao. En los primeros días, me pareció muy agradable. Pero acabó por asquearme más de lo que puede presumirse, después de haber tenido tres o cuatro indigestiones de chocolate. Consumíamos cantidades asombrosas. Se permitía comer el chocolate cuando estaba partido. Ya esto nos proporcionaba una buena ración. Pero no nos bastaba. Así, pues, cuando llegaban pastillas de chocolate fino con leche, con nata, con nueces, dejábamos caer negligentemente algunos paquetes y aquello nos aseguraba la subsistencia durante el día. O íbamos al cobertizo, a pedir al hornero, un hombre espantosamente peludo, con el pecho provisto de una especie de musgo negro y espeso, cacahuetes tostados, cacao. A veces detenía para nosotras la rotación de sucuba, abría el grifo sobre nuestros pedazos de pan y los regaba con una capa cremosa de chocolate líquido, de un dedo de espesor. También encontrábamos en cajas antiguas chocolates de otras épocas, cubiertos por un polvillo de cristales blancuzcos, polvos para hacer desayuno, bocadillos de crema. Cuando salí de allí, me asqueaba literalmente el chocolate y todos sus derivados. Aquello me duró mucho tiempo. Una de las dos obreras con las cuales trabajaba se llamaba Marguerite. He olvidado el nombre de la otra. Sé que entre nosotros, Marguerite y yo, la llamábamos la barquera, porque vivía con sus padres en una pinaza, por el lado del canal de la bilet. La barquera podría tener veinte años. Marguerite no tenía dieciocho. Para ambas hubiera sido superflua la instrucción que me habían querido dar las obreras del papel de fumar. Creo, y que Dios me perdone, que hubieran podido superarlas. Empezaron por preguntarme detalles. Se enteraron de mis antecedentes, familia y amigos, domicilio y situación de fortuna, una idea lo más exacta posible. Después me preguntaron si todavía era íntegra. Les contesté que no lo sabía. Aquello bastó. Me habían examinado de arriba abajo. Estas no emprendieron mi educación. Se contentaron con aplastarme con su ciencia y con burlarse de mí, con cualquier motivo. Y, para empezar, decidieron que pasara ante el tribunal para determinar si era íntegra o no. No sé si bromeaban las odiosas muchachas. En todo caso, corrieron detrás de mí y me sujetaron los brazos. Yo me debatía como una insensata, gritaba. Entonces me derribaron y me metieron la cabeza en un tonel en el que me ahogaba. De pronto conseguí darle un puntapié en la nariz a una. Aquello puso fin a la lucha. Pude salir del tonel, roja de ira y de vergüenza, y vestirme de nuevo. Sin embargo, desde entonces, me inspiraban un miedo horrible. Huía de ellas, estaba siempre alerta en su presencia, como una bestia salvaje, siempre dispuesta a lanzarme por la escalera y a huir. No eran mucho más ricas que yo. A veces venían al trabajo en zapatillas y me enseñaban las suelas y las medias gastadas hasta la piel. Llevaban esos andrajos descoloridos y desteñidos que huelen a miseria. Y, sin embargo, también tenían ocultas en ellas o en sus bolsos, al abrigo de las manos de su madre, y de las hermanas, cajas de polvos de ocho francos y frascos de perfume de treinta. Aquellas muchachas que no sabían nada, conocían las cualidades y los defectos de cada afeite, si el taquelán ensuciaba la piel o no, y si el rojo de jaubigán desteñía realmente o no. Se pasaban sus pertrechos una a otra, ensayaban las novedades más absurdas para depilarse los pelos superfluos de los sobacos, para endurecerse los pechos, para conseguir una mirada fascinadora. Todo aquello les costaba inverosímilmente caro. Al principio, me preguntaba de dónde sacarían el dinero. Muy pronto lo supe. Marguerite debía cumplir los 18 años a fin de mes. La barquera y ella decidieron festejar el acontecimiento con el sacrificio de una botella de champaña y con diversas vituallas costosas. Como les faltaban los fondos, determinaron extender su campo de acción e incorporarme a su masonería. Y supe entonces que aquellas muchachas robaban chocolate, para ir a venderlo fuera, a mitad de precio, por turno. Todas las semanas, alternativamente, una de ellas estaba encargada de proveer a la comunidad de una cantidad de veinte francos que se utilizaba en afeites, polvos y lociones. En adelante, también yo tendría que proveer los veinte francos, cada tres semanas. En cambio, tendría derecho a utilizar sus barras de rojo y embadurnarme las mejillas con sus cremas. Para mí, que aún paseaba por mis bolsillos mis muñecas de celuloide, y que jugaba por las noches a ladrones con bebé y ni con el niño las cace, las ventajas no compensaban los riesgos. Se lo dije. Y cometí el error de decir que la patrona era gentil conmigo y que sentiría remordimiento si le robara. Hubo una discusión violenta. Eres una puerca pelotillera, me acusaban ellas. Yo me defendía. Sois vosotras las indignas. Las indignas. Vete, piojosa. Vete a aprender la vida antes de hablar con las mayores. En primer lugar, si no proporcionas tus pastillas volverás ante el tribunal. Me escaparé. Te cogeremos de improviso. Y, además, te haremos la vida dura. Solo recibirás mierda. Me mantuve firme. Comenzaron las bromas pesadas. No encontraba mis trozos de pan, o bien me los habían azucarado con polvo. Yo envolvía las pastillas en el papel de seda antes del empaquetamiento y del sellado definitivo. Se me obligaba a comenzar otra vez el trabajo. Decían que estaba mal hecho. No ganaba nada y mi madre, gritaba. Me echaban polvo de cacao en el pelo. Me amenazaban con pasarme otra vez ante el tribunal. Y me perseguían, no sé si en broma o de veras. Y me escapaba por el taller, subía de piso en piso, de escalera en escalera, presa de un pánico tal que me daba, sin sentirlos, terribles golpes en la cabeza y en el cuerpo. Al fin me cansé. Acepté. El taller estaba a la derecha del patio, las oficinas a la izquierda. Para salir pasábamos por aquel patio precisamente por debajo de la ventana de la patrona. Una noche, debajo de mi delantal, la barquera colocó ocho libras de chocolate, seis delante, dos detrás. Yo lloraba. No quería. Van a descubrirlo, decía yo. Dios mío. Dios mío, esto se ve. Esto se va a ver. Pero ellas me sacudían. Guárdatelo. En primer lugar, ¿no se ve? No tienes pechos, esto pasa bien. Me apretaron la cintura para que no se cayeran las tabletas. Después, prudentes, salieron antes que yo para encontrarse fuera en el caso en que el asunto saliera mal. Y me esperaron en la acera de enfrente, delante justamente del patio. Pasé. Salí. Y cubierta por un sudor abundante, que parecía desprenderse de mi cuerpo con el resto de mis fuerzas, me apoyé en el muro exterior. La barquera me cogió por un brazo, Marguerite por otro. No dijeron ni palabra. Me arrastraron rápidamente hacia un urinario que, según creo, había en la esquina de la calle Riquet. Me registraron, me cogieron el chocolate. Observé entonces que ellas estaban tan pálidas como yo. Debieron de temer que me cayese muerta en el sitio delante de la ventana de la oficina. En el urinario hubo un pequeño conciliábulo. No sacarás más chocolate, dijeron ellas. Eres demasiado cobarde. Pero si nos denuncias, te denunciaremos también. ¿Comprendes? Sí, murmuré yo. Me dejaron marchar. Me hallaba como inconsciente. Volví a casa y estuve enferma toda la noche. Aquellas chicas continuaban su tráfico. Nunca dije nada. Y mientras estuve allí, estúpida desgraciada, temblaba por ellas, por la angustia de que les descubrieran y de que me denunciaran también por venganza. Pronto encontraron otra cosa. Les parecía inadmisible que nunca les ofreciera nada. Ya podía decirles que mi madre, no me daba nunca dinero, ellas me contestaban. No tienes más que guardarte algo de lo que ganas. Les había explicado mi aventura con el CD. Tuvieron una idea. Después de todo, trabajaste tres cuartas partes del día con tu negro. Vete a reclamarle siete francos y medio y nos los das. No me atreveré nunca. Iremos contigo, te esperaremos en la calle. Un mediodía, antes de entrar al trabajo, fuimos las tres. Volví a ver a mi Siri y a su mujer, y el gran empleado rojo que seguía pesando paquetes. El Siri puso una cara muy rara al verme y no pareció gustarle. ¿Qué quieres?, me preguntó. Vengo a buscar lo que se me debe. He trabajado un día y usted no me ha pagado. Perdón, repuso. Comiste en casa. Ah. Sí, es verdad. Lo reconozco. Salí, encontrando a mis dos tiranas en la acera. En la acritud de su desencanto me trataron de calabaza con patas, y de cabeza de calabaza, aunque convinieron en decir que el Siri, al que habían visto por una vidriera, era un hombre guapo y valía la pena. Hasta entonces, en aquella aventura, ellas se habían colocado de parte mía. La vista de aquel hombre pareció hacerlas cambiar de opinión. Censuraban que hubiese resistido. Sosteníamos largas discusiones. Decían ellas. Es igual. No has sacado nada haciendo de casto José. No hubieras hecho nada, hubieras jugado a ser patrona, les habrías tarandeado desde la mañana a la noche. Sin contar con las gangas que te hubieran caído del cielo como una bendición. Has perdido la ocasión. Esa es la verdad. De cuando en cuando he vuelto a ver Siri. Venía a la fábrica a aprovisionarse de chocolate. Ahora tenía en su casa la aprendiza que me había reemplazado, una muchacha de 14 a 15 años, rubia, con una cabeza desgreñada, una expresión descocada y, según decía la barquera, que era entendida en el asunto, con unas patas que se colocaban solas en el aire. Estaba a su gusto aquella muchacha en casa de mi patrón de un día. Y a cada visita presentaba zapatos nuevos, una blusa de crespón china, una falda plisada y medias de seda. Ya lo ves, se burlaba Marguerite. Esa no ha sido tan imbécil. Serías tú la que llevarías todo eso encima, si no hubiese sido tan idiota. Apuesto a que la próxima vez traerá alguna prenda nueva, decía la barquera. Siempre se confirmaban sus pronósticos. Y, por haber sido tan tonta, me desdeñaban todavía más. Tercera parte. 6. En la mañana de un domingo fuimos al bulevar Barbés, para que nos retrataran. Se colocó delante de Didi. Pequeño y rechoncho, se instaló en un tronco curul. Mi madre, por gracia, le había colocado en la cabeza un gorro de soldado. Detrás de él, mi hermana, de pie, apoyaba su cabeza en mi hombro. Y yo inclinada mi cabeza delante de ella. Me costó mucho aceptar aquella actitud tierna con respecto a una hermana que no me amaba y a la que yo no amaba. El fotógrafo, con su ciencia primitiva y, sin sospecharlo, se sintió inspirado por un impulso genial. Íbamos vestidas de negro. Nos colocó ante un fondo de nubes espesas, un cielo sombrío en el que se fundía el negro de nuestros trajes. Y esta torpeza hacía destacar, sobre aquel fondo negro y tormentoso, en un claro oscuro involuntario y fuerte, nuestras dos caras, la de mi hermano y la mía que hacía palidecer más el reflejo blanco de la pañoleta. No es posible imaginar la emoción que se apodera de mí cuando contemplo aquella imagen del pasado, que se conserva, sabe Dios cómo, a través de nuestras tribulaciones. Recuerdo el lujo que representaba entonces para nosotros aquel delantal grande, negro, tan triste, aquella pañoleta blanca y aquella cinta nueva en los cabellos. Recuerdo con qué amor, con qué veneración, lavé, zurcí, repasé todo aquello. Y cuando me detengo a mirar la cara, cuando me repito que yo era aquella chicuela seria y pálida y que me contempla con gravedad de quien ha madurado demasiado pronto, siento piedad de mí. Me dolería menos si hubiese sonreído. Pero no existe esperanza alguna en aquellos rasgos, únicamente la especie de angustia de un ser joven que comprende la existencia y se siente cansado ya. Me acuerdo mejor de cuanto he debido sufrir para llegar hasta aquello, el renunciamiento y la sumisión que hay detrás de aquella cara resignada. Y me digo que, de todos modos, perdí entonces los días más hermosos, los años radiantes de la primavera de la vida y que ya no volverán. Otras personas leían todo aquello en mis rasgos, sentían compasión por mí y me amaban. Pero la barquera y Marguerite nunca se conmovieron por nada de todo aquello. Se burlaban de mis trajes, de mi cara, de mi familia. Yo era ingenua. Les daba armas contra mí, les confesaba que adquiríamos mi ropa y mis zapatos en el mercado de viejo y que mi madre tenía a alguien. Después se burlaban de mis abarcas para señorita y de mis faldas visiblemente recortadas. Yo era asombrosamente flaca. Los trajes adquiridos indicaban ya el sitio de las caderas y del talle. Yo, recta y delgada como una tabla, nadaba dentro. En huecos deshinchados, la ropa me colgaba en el pecho, en el lugar de los senos inexistentes y caía recta, en pliegues flácidos, en el sitio en que hubiera debido dibujarse la gallardía de la cintura. Era grotesca. Y no me lo ocultaban. Pero yo no sufría por ello. Infinitamente más dolorosas eran para mí las alusiones a mi madre y a mi tío. La barquera me decía. ¿En dónde duermes? En la cama de mi madre. ¿Tú, tío, no va a verla nunca durante la noche? ¿Y para qué había de ir? Entonces, ¿tú no has visto nunca nada? Nunca. ¿No sabes lo que hacen? No lo sé. ¿No va nunca a casa de él? Al fin me indignaba. A ti no te importa. No te contestaré más. Ellas se reían. Bebé se enfada, decía Marguerite. Pero, muchacha, yo sé todo lo que hace mi padre, con mi madrastra. ¿Quieres que te lo cuente? No es muy complicado, ¿ella? Por lo visto, tenía una madrastra singular que se paseaba semidesnuda por la habitación, porque tenía la idea de poseer un cuerpo excepcionalmente hermoso. Después se dieron cuenta de que yo tenía el pelo rojizo. Aunque pretendí que aquello eran reminiscencias de la achicoria, renovaron a mi costa las innumerables bromas del «papel de fumar». Marguerite no era fea. Pero la barquera no poseía ni un cabello. Salía siempre tocada con un sombrero ceñido, con un velo de luto para ocultar la calvicie. Y en el taller se ajustaba en torno del cráneo un turbante de madras. Lo cual no le impedía burlarse de mí porque era pelirroja. Después pretendieron que tenía yo un enamorado. El peludo tostador de cacao de abajo. Ellas supusieron unas relaciones con aquel hombre, al cual yo estimaba. Me atormentaron por mi amistad con él. Marguerite me dijo. ¿Sabes lo que se debe hacer para conservar a un novio? No. Pues, es necesario que haya bebido algo tuyo. ¿Algo mío? Se reían como locas. Debía de ser algo innoble. Nunca quisieron decirme lo que era. Sin embargo, Marguerite decía que ella se lo había hecho tomar a su amante. Y él la estuvo adorando durante seis meses. Lo único indispensable es que no lo sepa nunca, decía ella, porque entonces te odiará tanto como te amaba. De mí lo supo. Se quedaron serias. Aquellos ritos mágicos producían impresión en sus cerebros de chorlito. Tú, decía la barquera, nunca tendrás un hombre como el mío. Es un hombre. Porque era cosa convenida que yo estaba muy mal formada. Es fuerte, guapo, elegante. Me gustaría que le vieses. Una noche vi a aquel Daphnis. Era alto, huesudo, con los cabellos sobre la frente, la gorra ladeada, la cintura con una faja de franela roja y con el andar cadencioso. Un ojo blanco completamente bizco le daba un mirar espantoso. Bueno, ¿le has visto? Me preguntó al día siguiente la barquera. Sí. ¿Qué te parece? Lleva alpargatas, le contesté. Es demasiado alto, balancea los hombros y escupe. No es un hombre guapo. Además, con los ojos muy blancos. ¿Qué llamas tú, entonces, un hombre guapo? Un hombre fino, intenté explicar, que hable agradablemente y que sea instruido y no como todos. Convinieron ambas que yo carecía totalmente de buen gusto y que tenía instintos depravados. Frente a nuestra fábrica había una casa de citas. Era un café pequeño, pintado de amarillo claro, con una puerta con mirilla y una terraza adornada por dos boneteros de aspecto decente. A la izquierda, la entrada particular, siempre abierta. La única ventana estrecha de la habitación en que trabajábamos daba precisamente al café. Marguerite y la barquera pasaban en aquella ventana gran parte del día. Como no había sitio para mí, me dejaban atrás. Cínicamente me llamaban en las ocasiones de gran regocijo, cuando se experimenta la necesidad de que un testigo comparta nuestra exaltación. En la clientela de aquella casa había de todo. Jóvenes y viejas con el cabello canoso, y adolescentes, incluso una mulata, a quien nosotras apodábamos la morisca. Asomándonos, las veíamos, desde lejos, en la esquina de la calle de la Chepel, yendo y viniendo, siguiendo a los hombres, o bien pegadas a la pared, con expresión de cansancio. De pronto una de ellas venía orgullosa, a buen paso. Detrás de ella, como si fuera a remolque, a tres metros, un hombre. Ella entraba decididamente por la puerta particular. El hombre pasaba como si fuese a seguir el camino. Y, bruscamente, se volvía y se hundía en el antro con ella. —¡Sit! —Ya está, decía Marguerite. Vigilaban la fachada. En el segundo, en el tercero, se corrían unas cortinas. —Es allí. Vamos a ver si necesita mucho tiempo ese tipo. Esperaban, contando los minutos. Y después, el hombre descendía primero. En el umbral se paraba, encendía un cigarrillo, inclinado, amparando la cerilla con las manos. Una ojeada rápida a derecha e izquierda. Y se marchaba. Entonces reaparecía la mujer, pintada, con la cara recompuesta. Con actitud apacible, natural, volvía a salir de caza. Una después de otra, así conducían ellas, como la red que trae la mar, toda la hez de los sidis, de los negros, de los borrachos que se tambalean, de los viejos y nobles de bigotes goteantes, o bien seres granujientos y malolientes, repugnantes a simple vista. La única clientela con esos amores. Marguerite y la barquera calculaban el ingreso probable de cada una. Si llovía, el negocio iba mal, nadie se presentaba en el café. Y veíamos a aquellas mujeres melancólicas, pegadas a la pared y dirigiéndose miradas desconsoladas. Cada una tenía su especialidad. Una rubia gruesa, fofa, traía a los negros. Una joven, muy bonita, traía a los tipos buenos, a los empleados, hacia mediodía. Una vieja con el pelo completamente gris lacio, pegado con agua y rizado curiosamente en un extremo, conquistaba los que Marguerite llamaba viejecitos muy limpios, que, según ella, tienen pelos en las orejas y escupen amarillo. Una singular criatura, en ruinas, espantosa, con la piel de la cara colgante, con el cabello desecho, que ocultaba un cuerpo deformado y un traje miserable bajo un amplio y rico abrigo de pieles. Una de esas mujeres cuyo pasado tormentoso me hace soñar. Recogía lo más sórdido y lo más decrépito. En París hay de todo, hay hombres que salen de todos los ambientes. Y es preciso que todos aquellos hombres encuentren, además, mujeres a su alcance. Para Marguerite y para la barquera las casas de citas constituían un tema inagotable de conversación. Conocían, las de todo el barrio, indicando las que se abrían y las que se cerraban. Incluso seguían los cambios de personal. En la calle de la chepela hay una nueva, una rubia, que no está mal. ¿Ya se ha marchado la gruesa de las verrugas? Al fin conocí también como ellas las casas de citas. Y me roía la curiosidad por saber lo que pudiera ser aquello y lo que pasaba dentro. Una vez se lo pregunté a mi madre. ¿Por qué me preguntas eso? Me dijo. Porque en el taller siempre se habla de ello. Al fin se encolerizó al verme tan tonta. Déjame tranquila con tus cuentos, dijo. Eres una gran idiota y no se puede sacar nada bueno de ti. Eso es lo único que tú necesitas saber. Resolví instruirme por mí misma. Sabía que en la calle de la chepel, frente a la entrada del metro, había una. Entré. Solo se veía una gran vidriera cerrada por cortinas y un corredor sombrío. Nada más. Pasé. Llegué a una puerta de cristales, y me empinaba para ver el interior, cuando la puerta se abrió. Me encontré cara a cara con una señora de aspecto serio que me dio miedo. ¿Qué fiscas por aquí? Estaba sobrecogida. Tartamudeé. Miro, miro los muebles. Vete a otra parte, mandó ella. Tú no debes ver lo que pasa aquí. Me acompañó hasta la acera de enfrente. Nunca he sentido más vergüenza. Mi tío, entró definitivamente en las costumbres de nuestra vida. Le soportábamos como un forastero molesto, pero que la necesidad nos obliga a aceptar. Y lentamente, la costumbre nos hizo encontrar el sacrificio menos penoso. Se llevó mucho de nuestra madre. Era un hombre seductor. En aquella unión debió de ver un medio práctico de pasar confortablemente sus años de destierro en París. Pero mi madre, sentimental en el fondo y débil de carácter, se entregó más sinceramente y sufrió más. Estaba casado. En Lanoi, en el norte, tenía tres hijos de un primer matrimonio y una segunda esposa, quince años más joven que él. No se callaba para decir que volvería allí una vez hubiese acabado la guerra. Su mujer era bonita, complaciente. Lo decía con franqueza. Rehusaba, por lo tanto, entrar en nuestro círculo de afectos. Se abstenía de juzgarnos, de mandarnos. Únicamente, a veces, nos decía. Si fuesen hijos míos, haría esto. Si Susanne fuese hija mía, la educaría de esta manera. Nosotros no le hablábamos mucho. A Didi le era indiferente. Yo no le amaba. Sentía por él un horror físico. Su contacto me molestaba como el de una mala bestia, me hacía estremecer y me alejaba. Durante mucho tiempo, las palabras, mi tío, me quemaban la boca. Pero amaba mucho a mi madre. Y por ella me forzaba a una amabilidad ficticia, a cortas conversaciones, a una actitud neutral por lo menos. Mi hermana le consagró un odio irreductible. Nos excitaba en contra de él. Le espiaba, le hostigaba. A él le gustaban las mujeres y bromeaba con facilidad. Mi hermana le sorprendía en la escalera, en una esquina de la calle, bromeando con alguna mujer. Corría a decírselo a mi madre. Y eran disputas y peleas que no producían ningún bien. Yo, mayor y más sensata, callaba aquellas faltas. Después de aquellas regañinas, se iba tres o cuatro días, no comía con nosotros, salía por las noches. Mi madre, furiosa y desamparada, hacía lo mismo por venganza, se divertía por la noche hasta muy tarde y regresaba enferma. La veía llorar. Nuestra vida quedaba trastornada por completo. Y finalmente, acababan por volver a reunirse. Me hubiera producido un alivio plantarle en la puerta. Me parece que, lo mismo que Susán, hubiera inventado cosas y hubiera podido esperar que mi madre, le dejase. Pero yo era más perspicaz que mi hermana. Comprendía que mi madre, le estimaba. Entonces, ¿para qué? Puesto que, de todas maneras, iba a volver, más valía conservarlo sin historias. En el mundo en que yo vivía, se adquiere una filosofía precoz. Así, pues, me sujetaba la lengua. Tuvo unos amoríos con su vecina de habitación. En la fábrica de Achicoria le vi también arriesgarse con Madame Blanche, la capataz, a galanterías inquietantes. Nunca dije una palabra. Él lo sabía. Y estaba agradecido. Siempre tuvo hacia mi cierta estimación y acaso algo semejante a un vago afecto. Por lo demás, no supo, no quiso conquistar nuestra amistad. Fue a casa por su comodidad, por la mujer y por la comida, nada más. Nunca nos dio un bombón ni un céntimo. A mí me daba asco. Cuando comía le miraba disimuladamente. Era fuerte, huesudo, de mirada fría y casi irónica, con el pelo abrillantado, con el labio inferior grueso, colgante, sensual, con algo, a mi parecer, vagamente obsteno. Aquel labio me hacía pensar en un ser sucio y libertino. Comía con nosotros, sin hablar, sin mezclarse en nuestras historias menudas. Hacía destacar que se hallaba fuera de nosotros. Y yo no me quejaba de ello. Valía más su actitud que la de los intrusos que pretenden regirlo todo. Disfrutaba como un egoísta. Nunca nos invitó a que le acompañásemos a un paseo o al cine. Únicamente mi madre, salía con él. Y nos quedábamos los tres para decir todo lo malo que se nos ocurría. A veces recibía parientes. Al regresar, a mediodía, encontrábamos un intruso en nuestro hogar, un desconocido al que examinábamos con indiscreción. «Es un primo de Jules», explicaba mi madre. Íbamos a besarle. Se comía rápidamente. Y al marcharnos, en el rellano, Susán y Didi para la escuela y yo para el trabajo, nos entregábamos a una danza de indios, con empujones y cantos de guerra. Esta noche habrá cosas buenas. Habrá un buen asado. Habrá algo bueno. En efecto, en aquellas noches comíamos bien. Teníamos una buena cena, bebíamos vino tinto. Y, disimuladamente, examinábamos al primo. Fuese como fuese, siempre le encontrábamos una cabeza singular. Su tipejo nos divertía extraordinariamente. Y nos burlábamos y nos reíamos expresamente, porque veíamos que nuestra madre se encolerizaba. Aquella era nuestra venganza. Algunos bebían cerveza en cantidades espantosas. Y como mi madre invitaba a veces a Adrienne y a Margot para animar la partida, la fiesta acababa con frecuencia de un modo ruidoso. Una vez vino un primo hermano de, mi tío, un gigante con el uniforme de dragón. Se tragaba una patata de un bocado, cubría un plato con la mano, quería, por fuerza, que se comprobase el vigor de su cabeza rompiendo una escoba encima de ella, experiencia que, por nuestra parte, hubiéramos seguido con gran interés. Y palmoteó el trasero de Margot con una jovialidad tan vigorosa que a la desgraciada se le saltaron las lágrimas, aunque nada dijo porque era un guapo mozo. Al terminar el festín, se marchó. Y cuando acababa de salir, oímos en la casa un estruendo semejante al de un trueno. Corrimos al rellano. El dragón rodaba de piso en piso, por las escaleras, con un estrépito terrible de botas, de sable y de hojalatería. Le encontramos abajo, durmiendo. Le recogimos, tieso, como una estaca, pesado como el plomo. Le llevamos entre cinco. Le condujimos a la alcoba de, mi tío, en donde roncó como un órgano. Sobre la cama parecía inmenso. Sobresalían las piernas medio metro. En aquellas noches gozaba de libertad. Con frecuencia desaparecíamos mientras acababan el café y el ron entre el humo de las pipas. Y me paseaba sola, en la noche, por el barrio. No había nadie a aquella hora. Regresaba al pasaje canturreando. Y así me sentía feliz. Las únicas salidas que hacíamos en familia eran las de los domingos, cuando íbamos a las fortificaciones, o cuando hacíamos alguna excursión al mercado de viejo de Saint-Owen, siempre que necesitábamos renovar nuestro guardarropa. Pobres fortificaciones peladas y pobladas, consteladas de papeles grasientos y de latas de conservas, jalonadas por grupos de gente que comía y en donde, sin embargo, parecía soplar sobre los rostros un aire más libre y más puro. También a Saint-Owen nos acompañaba Jules del Nácte. Íbamos allí el domingo por la mañana, en el buen tiempo. Los pobres se visten por Pascua. Se compran ligeros abrigos de verano, menos caros y más bonitos que los de invierno. Y en el verano gustamos de aparecer hermosos. En el invierno se tiñen de negro. Peor para nosotros si tiritamos. Hacíamos el trayecto a pie. Una vez pasadas las fortificaciones y sus barracas, sus teovivos, sus fritangas y sus tiros al blanco, estábamos en Les Priusis, y literalmente, Las Pulgas, lugar destinado en París al mercado de todas las cosas viejas, igual que nuestro rastro, de Madrid, o el Saint-Kantz, de Barcelona. Lo hemos traducido siempre por, el mercado viejo. Allí, para las compras, íbamos entre la muchedumbre de remolinos lentos, de un puesto al otro, de una callejuela a otra, al azar. Un río humano se deslizaba a nuestro alrededor. Griegos, levantinos y judíos, argelinos y negros, chinos y japoneses, coloreaban de exotismo la mezcla abigarrada de razas y de provincias que formaban ya los suburbios de París. Vendedores con blusa gris gesticulaban y nos llamaban. Mujeres con enormes alhajas nos ofrecían perfumes y brazaletes de oro constelados de piedras preciosas. Los judíos exhibían adornos. En medio de la calle, un jugador de las tres cartas, ante el paraguas abierto y colocado en el suelo, hacía juegos malabares con las cartas, y discutía con un compadre, y después se largaba a toda velocidad en cuanto veía acercarse a un agente. Un trapero ofrecía pinturas, la epopeya de Sansón en doce cuadros, con el texto hebreo debajo. Y un aficionado viejo, un judío asqueroso, con los cabellos grises y rizados saliendo por debajo del fieltro como un musgo espeso y sucio, regateaba la pintura y discutía en hebreo. La muestra de una barraca oculta por una decoración de tela anunciaba. Al templo de Egipto. Ante el templo del misterio, una mujer alta, pintada, con los ojos negros de la fatalidad, esperaba a sus víctimas. Querete. Querete. Un joven, italiano, español, galopaba, entre la multitud, empujaba como un carnero un carrito de mano y amenazaba con pasar por encima de nosotros. Y una procesión larga de curiosos caminaba al paso detrás de dos agentes, una cola de cien metros se iba ordenadamente hacia el sitio en que pasaba algo. La chatarra se extendía por la acera. Los papelotes se desplomaban como montañas y revoloteaban al viento. Pirámides de sillas, de mesas, de fogones y de mobiliarios vetustos se tambaleaban por encima de nuestras cabezas. Pendían tapices de las paredes. Fonógrafos antiguos mugían con sus altavoces. Se pisaban los andrajos. Con la punta de los dedos se levantaban residuos inimaginables. Allí se encontraba de todo y además jaras agujereadas, ollas, neumáticos y libracos, relojes sin mecanismo, clarines, violines, uniformes de bombero, bicornios y fusiles de pistón, trajes para bailarinas, todo cuanto es útil y todo cuanto brilla, todo lo que hace falta para vivir, para trabajar, para seducir, para ganarse el pan por todos los medios, limpios o sucios. Y sobre todo ello, la luz cruda de un día de primavera. En el cielo azul, nubes blancas, inmaculadas bajo el sol. Y por encima de nosotros pasaba el viento vivaz, que rizaba los charcos de agua en los huecos del pavimento hundido. Barría los fuertes efluvios que exhalaban aquel pueblo y azotaban con su soplo rudo la alegría abigarrada de aquella piojera flotante como las banderas de la miseria. Nosotros íbamos buscando a los judíos que vendían trajes, la blusa, la falda, el abriguito que necesitaba yo, se encontraba entre las mallas del acróbata, la ropita para los niños y los uniformes recamados. No se probaban. Bastaba con que fuese muy grande. Colocada la prenda ante el pecho, se calculaba. Los zapatos, sí, se probaban. La calle estaba llena de gente descalza, que saltaba a la patacoja y exhibía los agujeros de los calcetines. Yo era coqueta. Apenas me los probaba, elegía lo hermoso más que lo cómodo. Y voluntariamente me preparaba días de martirio, por llevar los zapatitos amarillos a lo gris se liu, demasiado apretados, pero tan bonitos como yo los deseaba. Nunca tuve la suerte de encontrar zapatos que se ajustasen a la vez a mis pies y a la coquetería. Las medias las comprábamos a mujeres ancianas. Un franco el par de medias de lana, y un franco y veinticinco céntimos un par de medias de seda. Medias de ocasión, claro está. Aquellas mujeres compraban las medias usadas, cortaban las suelas agujereadas y volvían a coser una suela recortada en pedazos sacrificados. Y aquello permitía ofrecer medias presentables. Sin embargo, había que mirarlas atentamente a plena luz del día. El que no desconfiaba, se exponía a regresar a casa con una media verde y otra azul. A las cuatro, aturdidos, reventados, regresábamos hacia las fortificaciones. Volvíamos a encontrar allí las casitas de campo gratas a nuestras almas ciudadanas, los árboles, el césped raquítico, los irrisorios emparrados en que las habichuelas trepadoras y la capuchina intentaban en vano simular un toldo de follaje. Luchadores en mallas, bailarinas con trajes descoloridos, Hércules, decidores de la buena aventura, vendedores ambulantes que hacían reír y nos vendían media docena de corbatas con tres botellines de tinta roja, cantadores, acordeones, cornetas, clarinetes y bombos. En una casita se pedía vino tinto y patatas fritas. Nosotros llevábamos el salchichón y el pan fresco. Y después, íbamos a hacer la digestión a los columpios y a los tiovivos. Regresábamos cansados, nosotros delante, detrás, mi tío y mamá. Y como recuerdo fugitivo de un día de libertad, llevábamos florecillas amarillentas, que se marchitaban enseguida. Holes del Nac que habitaba en el botel Ouryac. Todas las noches iba yo a arreglar su habitación. Era un cuadrado como todas las demás, reducida, baja, de techo amarillo, con las paredes polvorientas, el suelo parduzco, con un rectángulo de ladrillos rojos alrededor de la horquilla. Todas esas alcobas de solteros y de hombres solos huelen mal. El hombre ama menos que la mujer su interior. Y yo sentía la necesidad de aire y de luz. Apenas entraba, abría siempre ampliamente la ventana, para disipar los vagos olores de la cama, de la humedad y del polvo. Por la ventana divisaba otras habitaciones, otros inquilinos que fumaban sus pipas y se dirigían bromas. Detrás del hotel, extendiéndose hasta la calle Stephenson, el gran patio negro de un carbonero se destacaba pintorescamente con los montes cónicos de antracita y de coque, los cobertizos bajos, como aplastados por la altura en la que me hallaba, y sus carretas de ruedas grandes, que elevaban sus varas hacia el cielo o que hincaban el pico en la tierra. A veces llegaba jules del nácte mientras yo estaba arreglando la cama o barriendo el suelo. Se instalaba en una silla, cerca de la ventana, de espaldas a la luz y siempre en el mismo sitio. Y leía el periódico o me miraba. Así llegó un día. Colocó la silla en el sitio habitual, sentose, desplegó el periódico. Detrás de él, en una ventana, se hallaba un italiano que con un acordeón tocaba piezas melancólicas. Y más allá, el gran patio del carbonero. Muy pronto advertí que mi tío me miraba por encima del periódico. Después lo dejó caer para seguirme con la vista. Y sin causa, me sentía intranquila. Continué barriendo. Llegué junto a él con mi cepillo. Brutal, me sujetó por detrás y me derribó sobre sus rodillas. Y pasó la mano por debajo de mi ropa, mientras yo, con las piernas al aire, me agitaba desesperadamente. Del nácte era un hombre muy fuerte. Y yo tenía trece años. Sin comprender, me dominaba un miedo insensato. Presentía algo horrible. Y luchaba como una salvaje contra aquel hombre robusto que me sujetaba con una mano. Me decía. —Estáte quieta, bestia, estate quieta. Pero, mientras luchaba, pude levantarme a medias. Llegaba mi cabeza al pollo de la ventana. A lo lejos vi en su alcoba al italiano del acordeón, que nos miraba. Pude gritar. —Socorro. De nuevo desaparecí, dominada. Del nácte tuvo miedo y me dejó en aquel momento. Rodé por el suelo y me levanté. Me contempló más pálido que yo, feo por el mucho miedo que sentía. Yo, sacudida por el horror de un peligro incomprensible, me escapé por la escalera. Me lancé desesperadamente. No sé cómo pude llegar hasta abajo. Me encontraba en la escalera. Tropecé allí con una compañera, con Jean, con la que jugaba a veces. —¿Cómo? —preguntó ella. —¿Estás mala? —No. Estaba tan trastornada que mi imaginación estalló, a pesar mío. —¿No sabes por qué? —No. Mi padrastro. ¿Qué? Me ha cogido, me ha derribado. ¿Ha querido desnudarme? —No puede ser. —Sí. Se echó a reír. —Hablas de un sátiro. —Pero yo no me reía. —Se lo voy a decir a mi madre. —Esto, sí. Esto, sí. No puede volver a casa. Ya me iba. Me cogió por un brazo. —¿Se lo vas a decir a tu madre? —Claro, está. Adoptó una expresión extraña. —Te equivocas. —¿Cómo? ¿Me equivoco? —No te metas en ese lío. Tu asunto no es tan fenomenal, ¿sabes? Ya verás otros casos. —¿Otros casos? —Nunca. No sabes lo que es un padrastro. —Entretanto, se lo voy a decir a mi madre, insistí. —Ya verás. Tú serás la que vas a ver. Todo esto podría volverse contra ti. ¿Podrían decir que eres tú la que le excitas con tus carantoñas? Eso ya lo he visto ya. Al ver que me sorprendía, prosiguió. —Escucha, te voy a decir una cosa, yo me entiendo con mi padrastro. ¿Te entiendes? A pesar de todo, se rugorizó. Y excusándose, añadió. —¿Qué quieres? ¿No dejaba de perseguirme? —También se lo dije a mi madre. Pretendió ella que yo le molestaba con mis monerías. —Total, tuve la guerra por ambas partes. Sujeta la lengua, créeme. Será mejor para ti. Te digo que mi madre, le despedirá. Y yo te digo que tú no serás más fuerte que un padrastro. Eso no se ha visto nunca. La dejé plantada con su filosofía y emprendí la carrera hasta casa. —¿Se te han quemado las faldas? —preguntó mi madre. Llorándole conté lo que del nácte me había hecho. Mi madre, palideció de cólera. —Voy a buscarle. Quédate aquí. En cuanto se hubo marchado comencé a sentir remordimientos y presentí la sabia prudencia de mi compañera. Iban a disputar, a pegarse, y por mí. Del nácte se marcharía. Y para mi madre, sería nuevamente la pena, la miseria. Sin contar que acaso en aquel momento estuviesen a punto de pegarse. Al fin no pude más. Regresé también al hotel Ourillac, subí hasta el cuarto piso, me quité los zapatos, seguí suavemente el largo corredor oscuro y escuché a la puerta de la habitación de mi tío. Disputaban terriblemente. Yo no podía oír lo que decían. Y allí estaba yo, anhelante, dispuesta a penetrar en la alcoba al primer ruido de pelea, cuando sonaron pasos en el extremo del corredor. Llegaba una mujer. —Angelic, vecina de mi tío. Iban a descubrirme, me decidí bruscamente, me lancé hacia ella en la oscuridad, la rocé y desaparecí por la escalera, mientras ella lanzaba un gran grito. —Mi madre, regresó una hora después. Me dijo solamente. No hables nunca a nadie de esto. Eso fue todo. La vida prosiguió con Del Nacte. Yo continué arreglando la habitación. —De todos modos, en el fondo, Gin tuvo razón. Solo que tomé precauciones. Me fabricé, una arma, afilando en punta la parte redonda de un cuchillo de cocina. Y tenía aquel cuchillo escondido cuando iba a arreglar la habitación de Del Nacte. Me atormentaba una duda. ¿Sabría hacer el gesto? ¿Herir? Conocía mi debilidad, asustada enseguida a la vista de la sangre. Para excitarme, me imaginaba la escena, la violencia. Volvía a dominarme el mismo horror. —Sí, me decía. Sabré. Cuando él no se hallaba allí, plantaba el cuchillo en la madera de su mesa o en la paja de las sillas con todas mis fuerzas. El drama tuvo una parte bufa. Ocho días después, mi madre, hablaba con Anna Boubin de las personas que escuchaban por las puertas. Le oí que contaba. El otro día, mientras disputaba con Del Nacte, esa mujercita, Angelique, fue a escuchar a la puerta. Se oyó un grito, salimos y nos contó que había visto un fantasma que la había empujado. ¿Qué podía ella hacer allí sin escuchar por la puerta? Sin embargo, el fantasma las dejaba pensativas. Mi madre, reconoció, sinceramente. No obstante, ha de creerse que pasó algo. Ha estado enferma del susto. No se sabe nunca lo que puede pasar, asintió Anna Boubin. Sentí en secreto un gran placer. Debo decir que, a partir de aquella fecha, Jules Del Nacte me dejó tranquila. Tenía un poco de miedo de mí. Y, al mismo tiempo, me demostró estimación. De toda la casa, yo era la única que hablaba con él a veces. Parecía que me colocaba por encima de las otras. Tenía un hijo de diecisiete o dieciocho años, el mayor. Y decía. Quisiera que mi hijo encontrase para mí una nuera como Denise. Tercera parte. Siete. En aquella época, Jean Tregallé, el bretón que estaba en Oriente, regresó con un permiso de convalescencia. Yo había continuado en buenas relaciones con Ivonne Tregallé y con su amigo tuberculoso. Pero nos había recomendado mucho que ocultáramos su nueva dirección. Cuando el bretón regresó a su casa, encontró en la habitación a un nuevo inquilino y supo que su mujer se había marchado. Tregallé no comprendió. Vino a casa para pedirnos una explicación. Creía que se trataba de una mudanza y que, por eso, no le habían escrito más. Me parece estarle viendo, al llegar a casa, alto, duro, mal formado, con las piernas torcidas y el gorro de piel grotescamente colocado sobre la cabeza ruda de aldeano. De pie, en el enmarcamiento de la puerta, parecía enorme y primitivo. Las correas de la mochila le dividían el gusto. Y los bolsillos le desbordaban. Mamá le hizo entrar, muy apurada la pobre mujer para salir bien de aquella explicación. Séntose en una silla, algo inquieto, a disgusto. El capote, de azul grisáceo, muy limpio y muy desgastado, cosido muchas veces con cordeles, colgaba en pliegues amplios alrededor suyo. Y los bultos de sus zapatos de campaña le hacían figurar pies de inválido. Mamá empezó. Hizo cuanto pudo por suavizar el golpe. Contó los comienzos, la tentación, aquel joven delicado y gentil e interesante, porque estaba enfermo, y el niño que nació, para colmo de infortunio. Tregallé no decía nada. Escuchaba, sentado, inclinándose hacia delante, con el busto apoyado en sus fuertes manos, que se sujetaban en las rodillas. Levantaba hacia mi madre, aquellos ojillos perdidos en el fondo de las órbitas profundas y de un azul de agua pura. Y lentamente asentía con la cabeza, como una persona que comprende. Mi madre, se cayó. Tregallé se quedó un momento pensativo, como si hubiese desentrañado todo aquello lentamente. Se humedecieron sus ojos. Se sonó fuertemente con el gran pañuelo rojo para ocultar su emoción, que le avergonzaba. Se levantó pesadamente. Nos miró, seguía pensando. Dijo, como si hablara consigo mismo, sin cólera, tristemente. Lo peor es que él es muy joven y está enfermo. Va a ser desgraciada. Me sorprendió que únicamente pensase en ella. En el umbral, vaciló. Una preocupación pueril de cortesía le retuvo, la impresión de que únicamente había pensado en sí mismo, que no había sido cortés. Estaba yo cerca de él. Me miró con sus ojos azules, curiosamente. ¿Es Denise? Sí, dijo mi madre. Pasó una mano por mi cabeza, con un gesto tan afectuoso que las lágrimas me acudieron a los ojos, y murmuró. Ha crecido mucho. Mi madre, le preguntó. ¿A dónde va usted ahora, Tregallé? No lo sé. Hay que buscar un alojamiento, una habitación. Sí, sí. Se marchaba. En el rellano, dijo torpemente. Bueno, Marie, gracias de todos modos, ¿eh? ¿Hasta la vista? No tiene usted que disgustarse, Tregallé, dijo mi madre, para consolarle. No, no. Se alejó lentamente. La mochila y el equipo le hacían una espalda enorme y arqueada. Su paso pesado fue decreciendo por la escalera. Nunca hemos sabido lo que fue de él. Renació la ambición en el alma de mi madre. Era un fenómeno periódico. Después de las épocas espinosas, al salir de una crisis de dinero, mi madre, reaccionaba, con el apaciguamiento de las preocupaciones desaparecidas, para imaginar un porvenir mejor. Y volví al sueño antiguo tantas veces acariciado, enseñarme un oficio, elevarme de clase en la categoría de las obreras. En aquella época vivíamos cómodamente. La vida era siempre menos cara en verano. Y ya era tiempo, casi con catorce años, de que hiciera un aprendizaje. Por casualidad supimos que la papelería de la calle Stephenson buscaba una aprendiza. Y allí entré por un salario muy módico. Madame Valle educaba vendedoras como otras instruyen criadas. Las guardaba dos años, tres años, las instruía, las adiestraba, les encontraba una colocación en Le Louvre o en Au Bon Marché o en otros grandes almacenes. Las aprendizas de Madame Valle eran muy solicitadas y llegaban pronto a los cargos de vigilantes o de jefes de sección. Existen así en París gran número de tiendas que se encargan de preparar mano de obra para el difícil y delicado servicio de los grandes almacenes. Era, por tanto, una plaza de porvenir. Llegaba por la mañana, a las siete. Hasta las nueve estaba limpiando la tienda. Pero yo no fregaba. Madame Valle decía que yo no era bastante fuerte. Y aquella precaución me sorprendía y me emocionaba. Una asistenta hacía el trabajo. Yo ordenaba las cosas y sacudía el polvo. A las nueve regresaba a casa. La tienda de Madame Valle estaba a menos de cien metros del pasaje de Oudiaubille. Desayunaba, me vestía rápidamente y regresaba a la tienda, en donde servía a los clientes. El achuchón se producía desde las once, a la hora de los periódicos, hasta las doce y media. Por la tarde, cosía, bordaba, aprendía labores femeninas, hacía trabajos finos. Y era muy feliz allí. Deseaba únicamente que aquello durase. Porque todo aquello me parecía demasiado hermoso. Qué fácilmente, qué agradablemente se deslizaban las horas. Y qué lejos estaban ya Marguerite y la barquera con su casa de citas y los sufrimientos de la fábrica de papel de fumar. Madame Valle era educada y tranquila. Me trataba como a una criatura respetable. Era una mujer de edad, pequeña, con la tez pálida como muchas tenderas, bastante gruesa, y con los cabellos canosos. Llevaba en el cuello un gran collar de oro. Una cinta de terciopelo negro le rodeaba la garganta, lo cual le daba el aspecto serio de una burguesa. Su marido era pequeño y rojo, llevaba lentes y hacía las compras para la mercería. Vivían desahogadamente. Como no tenían hijos, me trataban con afecto. Sin embargo, Madame Valle sabía guardar las distancias. No tenían nada de vulgar y no se entregaba de buen grado a las familiaridades fáciles. No obstante, me encontraba en un ambiente de indulgencia y simpatía. He conservado un recuerdo enternecedor de las tardes pasadas allí, en aquella tienda grande entre los olores del papel impreso y de la mercería. Había llegado el otoño. Teníamos una estufita que se cargaba de bolas de carbón y que roncaba alegremente. Encima, el perol cantaba. Era agradable hallarse caliente y seco, trabajar apaciblemente, cuando por el pavimento de la calle Stephenson pasaban siluetas curvas y atormentadas por el cierzo. A aquella hora solía llegar la amiga de Madame Valle, una señora viuda anciana que caminaba muy tiesa, con un bastón grande. Era la viuda de un militar. Alta y delgada, muy blanca, con los cabellos ondulados, era perfectamente coqueta, usaba tacones altos, hermosos corpiños, se empolvaba, exhibía una cantidad excesiva de antiguas alhajas de oro. Debió de haber sido muy hermosa. Se vislumbraba aún, a pesar de la ruina de sus mejillas colgantes y de su garganta marchita bajo la cinta de terciopelo negro. Venía casi a diario. Me ayudaba, bordaba conmigo o arreglaba la mercería. Me quería porque, a su parecer, yo era divertida. Por naturaleza, soy alegre. Y como en aquella época yo era feliz, mi temperamento se expansionaba con libertad en aquel ambiente en que se me estimaba y se me trataba con afecto. Recuerdo con qué orgullo oía a la anciana amiga de Madame Valle llamarme. ¿Mademoiselle de Nice? Le daba la lata a la pobre señora, le escondía el bastón y los lentes, el saquito de cuero en que encerraba los polvos y los artificios de su coquetería, la hermosa novela sentimental que ella se proponía leer, porque seguía siendo joven de corazón. Me escondía detrás de una puerta y exclamaba, ¡boom!, cuando llegaba. Ella lanzaba un gritito de espanto y se sujetaba el corazón. Madame Valle me reñía y la reñía. Tiene usted la culpa. Es demasiado gentil con ella. Y tú, Denise, no eres seria. Va, decía mi anciana amiga, no la riña. Es tan alegre y nosotras tan tristes, unas viejas. Recuerde cuando ella no estaba aquí. Se marchaba. Madame Valle me hacía un poco más de moral. Debes comprender, Denise, que no eres razonable. Tiene mucha edad y debías respetarla un poco más. Pero, si yo la respeto, Madame Valle, le contestaba yo. Precisamente porque la quiero mucho hago todo esto. Y era verdad. A veces, mi anciana amiga y yo íbamos juntas de paseo. La hacía correr un poco más de lo que ella hubiese querido. O bien, cuando estábamos solas en la tienda, desaparecía yo. El mostrador era grande, y yo, pequeña, me escondía debajo. La anciana me buscaba. No existía Denise. Llegaba una cliente y pedía una cinta malva. Y mi pobre amiga se desesperaba y perdía la cabeza revolviendo cajones, hasta que yo reaparecía para librarla del compromiso. Cuando la cliente se había marchado, ella me sermoneaba un poco, arrebolada todavía por la emoción. Sin embargo, Mademoiselle Denise. Sin embargo. Pero yo me arrojaba a su cuello, la besaba en plena boca. Y enseguida me perdonaba. Cuando Madame Valle me regañaba, ella me defendía. No quiero que se la regañe. Era muy feliz en aquella casa. Fue un oasis en mi existencia, algunas semanas de apaciguamiento y de reposo. Su recuerdo sigue siendo luminoso para mí. Ganaba poco. Mi madre, decidía todas las noches las felicitaciones de Madame Valle por mi celo y por mi docilidad. Trabaja muy bien, le decía mi patrona. Antes de los dieciocho años entrará en Le Louvre y ya lo verá usted. Sin embargo, muy pronto, todo aquello ya no fue interesante para mi madre. Llegaban los fríos. Hacía falta mi jornal. Mi madre, acabó por decir. Eso de los sacrificios es muy hermoso, no digo que no. Pero no ganas bastante. Será necesario que busques otra cosa. Ella se encargó. Había trabajado algunos meses en los proyectiles de los obuses, en donde se ganaba bastante. Pero ella no había podido soportar la fatiga. Todas las mujeres que trabajaban allí bebían alcohol para sostenerse. Y mi madre, no resistía el alcohol. Además, había que llevar proyectiles sobre el vientre. Era muy pesado. Mi madre, sin saberlo, únicamente lo supo más tarde, padecía ya del estómago. Los proyectiles le hacían daño. Y hubo de cambiar de empleo. Entró en otra fábrica de guerra, una fábrica de sacos de yute para las trincheras, en Saint-Denis. Allí aceptaban a las muchachas. Pidió una plaza para mí. Yo estaba desesperada. No quería decírselo yo personalmente a Madame Val. Mi madre, tuvo que ir el sábado conmigo y comunicar personalmente su decisión. Explicó más o menos bien que yo debía ganarme la vida, que era necesario que yo cambiase de ocupación para ganar más, que yo era la mayor. —Se equivoca usted, le contestaba Madame Val. Esta chica no está hecha para trabajar en los sacos. Es insensato. —La condena usted a la miseria para toda su vida si se niega a que haga un aprendizaje. —No lo niego, replicaba mi madre. Pero cuando es preciso, es preciso. —En fin, dijo Madame Val, si más adelante cambio usted de opinión, venga a verme. Trabajé la última semana en casa de Madame Val. Durante aquellos ocho días estuve casi siempre llorando. Madame Val me acariciaba la cabeza sin decirme nada. Y mi anciana amiga sentía también mucha pena. Fueron para mí más cariñosas aunque de ordinario. —Me retenían a cenar con ellas. Y la pobre anciana se lamentaba. —Se toman afectos, ya lo ve usted, y está mal. Los obreros son bestias e ingratos. Nosotras le hacemos un bien a esta niña. La educamos, la corregimos. Yo lloraba más. Llegué a la fábrica de sacos. Era en Saint Denis, a las fortificaciones, una fábrica inmensa. En un gran taller ruinoso, jalonado de columnas de cemento armado, alumbrado por ventanas de cristales esmerilados, trepidaban mieras de gruesas máquinas para coser. Mi madre dirigía una y cosía sacos de yute en compañía de una criatura terriblemente pintada. El trabajo no era rudo y abundaban las rameras. Una de ellas fue mi obrera y me mandaba. Ella cosía los sacos, uno después de otro. Yo cortaba los hilos y le preparaba los sacos que había que coser. Al principio no era fastidioso, únicamente muy monótono. Aquella entretenida y yo no teníamos nada común. No podíamos hablarnos de nada. La presencia de mi madre me ahorraba solo las novatadas. Muy pronto me cansé de aquel trabajo que, sin embargo, era fácil, pero excesivamente igual, de un extremo del día al otro. Estaba sentada en una silla mal hecha, inclinada hacia delante, sin mover más que las manos. La espalda me dolía, a lo largo del espinazo, hasta la cabeza. Mis manos se habían debilitado en casa de Madame Val. Se gastaban. Al extremo de los dedos, la sangre transparentaba por debajo de la epidermis. Y era doloroso. La tela gruesa olía mal, un olor extraño de planta podrida que me daba náuseas. Al llegar un día al taller, lo vi todo rojo. Me froté los ojos, no se me pasaba. Tenía siempre manchas rojizas en los ojos, y me sentía la cabeza pesada. Pregunté a la maquinista. ¿No ves tus manchas rojas, por todas partes, en las paredes? No, me contestó. Entonces me levanté, la cabeza me rodaba y me caía al suelo. Me recogieron. Mi madre, vino. Había vuelto en mí. Me dijo. Vuelve a casa y espérame. A medio día llamaré al médico. Y regresé sola, arrastrándome, por el pasaje Dow de Aubille, en medio de una decoración singular en que los árboles, las casas, todo París y todo el cielo, tenían manchas rojas. Se decidió que era la gripe española. En aquella época, las enfermedades algo imprecisas se llamaban gripe española. El doctor no lo contradijo. Debía de saber por experiencia que era tiempo perdido. Prescribió una botella, el reposo, el aire puro. Nosotras dijimos que sí. Y se marchó, sabiendo, sin duda, que no habrían de seguirse sus consejos, pero muy forzado, como siempre, a lavarse las manos. No creo que pueda existir un oficio más desconsolador que el de médico de los pobres. Mi madre, reemplazó la botella por una pinta de ron, que me tragué en forma de ponche y que me libró para siempre el deseo de beber aquel licor. El reposo lo tomé durante ocho días en mi cama. El aire puro, lo suprimimos. Y, sin embargo, me curé. Pasada la semana, no quise volver al yute. Se me metió en la cabeza que volvería a encontrar allí las manchas rojas y la enfermedad. Mi madre, me dejó buscar otro empleo. Estuve en tres o cuatro tiendas. Volví especialmente al taller de niquelado, a pesar de la cláusula de aire puro que prescribía mi tratamiento. Y tuve que dejarlo, porque entré en guerra contra un reloj. Estaba lejos. Muchas veces llegaba con retraso. Aquella gente había colocado, precisamente a la entrada del taller, un reloj extraño, con algo que ponía nuestro nombre. Al entrar, se cogía la ficha propia, se metía en el reloj y se apretaba una empuñadura. Y la hora quedaba inscrita en nuestra ficha. Aquella máquina de espionaje me encolerizaba. Un portero es un hombre accesible a la compasión, a cierta mansedumbre. Aquel odioso invento la desconocía. Y como intentaban descontarme el retraso por cuartos de hora, dos minutos equivalían a un cuarto de hora y dieciséis minutos a media hora, dejé plantados el niquelado, las máscaras y los tazones de leche que nos distribuían, a discreción, contra el envenenamiento. En aquella época de guerra, no había paro. Nosotras, aprendizas u obreras, nos presentábamos con mayor libertad que hoy. Jules del Nachte, durante mis peregrinaciones, había dejado la fábrica de achicoria de la calle de Yesaint, en la que era tostador. Había entrado en una casa de café, en la calle Stephenson. Por otra parte, y por su propia autoridad, había contratado a mi madre, como auxiliar. Y los dos estaban allí muy bien. Precisamente aquella firma abría un despacho en la calle Lafitte y buscaba empaquetadoras. Del Nachte me presentó y fui aceptada por el patrón, Messier Walter. Empecé en el mes de enero de 1918. Cuarta parte. 1. En la esquina de la calle Lafitte y de la calle Provence, si mi memoria me es fiel, se eleva ahora un edificio macizo de piedra y de cemento, digno de albergar las oficinas de un banco o de una compañía de seguros. En el solar de aquel edificio, en la calle Lafitte, estuvo, en otra época, el almacén de venta de los Cafés Walter. Dos grandes escaparates daban a la calle. En el interior, un mostrador en forma de herradura seguía el contorno del almacén. Entre aquel mostrador y el muro pasaba un callejón, en donde las empaquetadoras estaban sentadas con la balanza y con los paquetes. La pared estaba cubierta por unos estantes provistos de grandes etiquetas manuscritas que bastaba recorrer con la vista para dar la vuelta al mundo en un minuto, Guadalupe, Moca, Brasil, Martinica. No me formaba idea alguna de la configuración del globo ni del emplazamiento de aquellas tierras exóticas. Pero quedaba en mí, reforzada la impresión de lejanía y de lo desconocido. Consistía nuestra tarea en llenar los paquetes, en colocarlos en los estantes. Y la capataz se paseaba por el centro de la herradura, recibía a la clientela y la despachaba. A veces venía a ayudarnos a hacer paquetes. La oficina de los patrones estaba en el fondo, separada del almacén por un sencillo tabique a la altura de un hombre. Eran dos, Messier Bringer, un viejo alto al que no veía casi nunca y que debía de estar enfermo, y Messier Walter. Messier Walter me daba bastante bien la idea de lo que hubiera podido ser mi padre, físicamente, al envejecer. Era un hombre de sesenta años, pequeño, seco y nervioso, con el andar vivaz, el talle desenvuelto y el porte de un joven. De frente, representaba su edad. Tenía una cara flaca y arrugada, una carita fina y afectuosa, inteligente y algo reservada, con unos ojos azules muy ágiles. Limpio, cuidadoso, empolvado, lucía coquetamente sus largos cabellos blancos echados hacia atrás. Siempre vestido de negro, con los zapatos embetunados, con la ropa interior muy blanca, con las uñas limpias, se parecía vagamente a un magistrado. Además, tenía la reserva y el porte de ellos, hablaba poco y nos impresionaba a todas. Yo trabajaba bien. Había aprendido en la fábrica de achicoria el manejo de las balanzas y el cierre de los paquetes. Enseguida me puse a la cabeza del almacén y con mis catorce años y mi aspecto raquítico sobrepujé a todas las obreras, incluso a la encargada, que no estaba muy contenta. Messier Walter era el que nos pagaba los sábados. Yo recibía un buen jornal. Siempre tenía un cumplido para mí. Hay en la maternilla una muchachita que se llama la ratita. Hallé con emoción aquel nombre en la novela de León Frappier. Porque también yo fui la ratita. Lista, rápida, acababa mis paquetes antes que ninguna. Tanto que pidiesen moca, como Brasil, de primera calidad o de tercera, iba enseguida al estante preciso y volvía con los paquetes. Y como yo corría igualmente por todas partes, muy vivaz, muy menuda, y divertía a todos, las mujeres me llamaban la ratita. Era gentil, no me disgustaba. Messier Walter también se reía. Pero él siempre me llamaba Denise. Tenía unas piernas incansables, piernas de chicuela de París, acostumbrada a recorrer las calles desde la mañana hasta la noche. Caminar me producía un malestar. Correr me aliviaba y me tranquilizaba. Messier Walter adquirió la costumbre de enviarme a buscar sus periódicos. Iba a comprarle Temps en la calle de Saitalien Sielle Illustration, en una calle cuyo nombre no recuerdo. Después, un día en que el trabajo apuraba menos, Messier Walter me llamó para quitar el polvo a su despacho. Tenía costumbre de aquellas limpiezas, educada desde muy niña en todas las faenas caseras. Lo hacía a conciencia. Y desde entonces constituyó un hábito para Messier Walter emplearme también como su criadita. A mí me gustaba aquel trabajo. En aquel despacho había objetos muy bellos, jarrones, flores artificiales, hermosos libros que yo desempolvaba religiosamente y montones de objetos que me divertía examinar y revolver. Era increíblemente curiosa. Me gustaba todo, lo revolvía todo. Un rincón oculto, algo que no viese, me ponían enferma de deseo, literalmente. Era necesario que yo lo viese. Por otra parte, no hubiera sido capaz de coger nada. Era escrupulosamente honrada. Y todo lo volvía exactamente al mismo sitio. Messier Walter, aquel hombre excelente, no veía nada. Es una delicia, le decía a su amigo Messier Bringer, no la tienta nada, no toca nada. Yo me reía para mis adentros. Pero en el taller, el asunto no iba tan bien. Se tenían celos de aquel favor creciente. Y como trabajaba rápidamente, la atmósfera se enrarecía. Las mejores obreras, por lo general, no son bien vistas por las otras. Les estropean la tarea. Se empieza a protestar. Después, la encargada cayó enferma. Messier Walter estaba fastidiado. Necesitaba una persona que sirviera a la clientela y a quien se pudiese dejar la caja con confianza. ¿Éramos siete obreras? Unas no sabían. A otras, no las quería Messier Walter. Cuando supo que yo había servido ya en el mostrador en una mercería, se decidió a probar. Y no lo hice mal. Los clientes me hacían hablar, me encontraban amable y divertida. Debía de ser graciosa, sin saberlo. No se advirtió la falta de la encargada. Regresó un lunes y no pareció contenta al verse reemplazada de aquel modo y me envió con cierta sequedad a los paquetes. Poco después llegó Messier Walter. ¿Y Denise? Con su balanza, contestó la encargada. De ningún modo, dijo Messier Walter. Deje que Denise sirva a la clientela. Eso la acostumbra, le produce un bien. Es que ella no tendrá nada que hacer, puesto que yo estoy aquí. No son muchas dos personas. Y en los días en que usted pueda estar enferma, habrá alguien que pueda reemplazarla. Quiero que Denise trabaje con usted y que lo conozca todo como usted. Entonces empezó la guerra. El almacén se dividió en dos bandos, a favor y contra de mí. Había hecho como empaquetadora a Anna Boubin, nuestra vecina del pasaje. Ella me defendía, y con ella, dos o tres más que observaba la protección que sobre mí ejercía Messier Walter. También el ciclista, Alfred, un buen muchacho que silbaba desde la mañana hasta la noche, siempre contento, siempre alegre, sentía estimación por mí y me defendía por todos los medios, incluyendo, cuando era preciso, los puñetazos. Pero el resto del almacén se puso a favor de la encargada. Por su parte, ésta había hecho contratar a su cuñada, una muchachita gruesa, de tinte curiosamente barroso, y la sobrina de ambas, una joven alta, delgada y clorótica, que aspiraba a ser elegante y maniobraba con lentitud las grandes manos blanduzcas y perezosas. Las tres me atormentaban. Cada vez que Messier Walter me llamaba para hacer un encargo, había burlas y alusiones a las que quitan las motas y a las que intrigan. O, a veces, la encargada me retenía con cualquier pretexto y enviaba a su sobrina en mi lugar. Después, advirtieron que yo era coqueta. Y como ciertamente era fea con mi delgadez, la piel marcada por puntos rojizos y el cabello extrañamente cortado, se burlaron de mí. La sobrina se imaginaba hermosa, y lo decía. Y la cuñada tenía en la familia una tía digna que había sido entretenida de un varón. Iba al gran mundo, a los teatros, a la ópera, recibía artistas y tenía en el salón su retrato, una verdadera pintura al óleo, hecha por un pintor auténtico. Porque aquella mujer era algo distinto de mí, alta, esbelta, elegante. Ah. Sí, muy diferente de ti. Entonces, una cosa como mi sobrina. Y la sobrina se paboneaba. Yo me defendía. Messier Walter dice que yo soy gentil. ¿Gentil? ¿Gentil? Ja, ja, ja. Con tus piernas como palillos de tambor y tu pelo en tirabuzón. Y eso sin contar con que no te sabes lavar las orejas. No me las puedo ver. Para eso está tu madre. No tiene tiempo. Tiene bastante trabajo con su amante en el tostadero, ¿es verdad? Aquellos alfilerazos me hacían sufrir. Lo que más les molestaba era verme ir a la oficina, cobrar las facturas, recorrer París por cuenta de mis patronos y regresar con mucho dinero. Era una gran prueba de confianza que me daba Messier Walter. Al fin, apenas trabajaba en los paquetes, y de cada dos días uno lo pasaba en la caja o en el mostrador o en el arreglo de la oficina. Ellas perecían de inquietud y se apresuraban de antemano a volverme a la humildad. Frente a mis vicios y a mis defectos de chicuela de la calle, levantaban un inventario detallado de las cualidades de la sobrina, una muchacha bien educada y que tenía un certificado de estudios. O bien, se hablaba nuevamente de la famosa varonesa. Se exhibía el retrato, se comentaba comparándose conmigo. Era alta, y yo pequeña, fuerte, y yo raquítica, inteligente, y yo. ¡Zud! Al fin, gritaba yo, no necesito para nada ser varonesa. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero es para decirte que una chicuela de la calle como tú, eran más listas que yo. Comprendían el peligro, el favor del patrono, que podía hacerme pasar por delante de ellas. La encargada hubiera querido ver a su sobrina, una muchacha bien educada, para la cual se habían hecho sacrificios, en el puesto de confianza que ocupaba yo, una chica de la calle. Debió de temer que algún día llegase a mandarla a ella también. Detrás de la fría actitud de Messier Walter adivinaba un afecto mayor del que yo me había imaginado. Por un momento, ladinamente, intentó relegarme a la balanza. Acudía a servir a los clientes antes que yo. Exigía que le entregase a ella el dinero, en lugar de llevarlo al mostrador. Enviaba a su sobrina para limpiar la oficina de Messier Walter, su pretexto de que yo estaba ocupada. Cuando estaba en los retretes, llegaba al cabo de un minuto y llamaba con fuerza a la puerta. Acaba. A prisa. Apuesto a que te entretienes otra vez. Me quejaré a Messier Walter. Finalmente, pasaba el tiempo llorando allí dentro. Zaherida, humillada, deprimida desde la mañana hasta la noche, acabé por considerarme una miserable, por creerme realmente una desheredada. Aquellas mujeres tenían razón, yo tenía conciencia de ser ignorante, ruda, mal vestida y mal lavada. ¿Para qué luchar contra un destino trazado con anterioridad? ¿No me educaría, no me evadiría jamás? Un día Messier Walter me sorprendió llorando en un rincón. ¿Qué es eso, Denise? ¿Se llora? Dije que no. Pero me hizo entrar en su despacho. Y allí me desahogué de todo lo que tenía en el corazón. Dije que me hacían avergonzarme de mí, que me impedían servir a los clientes, que se me prohibía poner el dinero en el cajón caja, que iban a vigilarme al retrete, que se reían de mis trajes y de mis cabellos, de mi madre y de mi tío. Messier Walter me cogió de la mano, regresó al almacén y llamó a la encargada. Madame Alice, dijo, en adelante, no quiero que se den órdenes a Denise. Puede servir a los clientes cuando quiera y hacer lo que le parezca bien. Es bastante mayor para dirigirse por sí misma. Entonces, Messier Walter, no veo en qué puedo servir aquí, dijo Madame Alice ofendida. Si las encargadas han de obedecer a las aprendizas, no tiene usted que obedecer a nadie. Puede usted mandar al resto del personal. Considere únicamente que Denise no forma parte de su personal. La mandaré yo personalmente. Si hace alguna cosa mal, aquí estoy yo para verlo. ¿Está comprendido? Durante algunas semanas fui feliz. Después, aquellas mujeres reanudaron la ofensiva en otro terreno. Mi madre me pegaba con frecuencia. Llegaba al taller con los ojos enrojecidos. Me preguntaban por qué y yo volvía a llorar y contaba, la infancia es débil y fácil a la confidencia, que mi madre me había pegado. En el acto me compadecían. Después se aprovechaban en la próxima disputa. En primer lugar, tu madre es un camello. Tú misma dices que os pega. Yo la defendía, pero, tan mal tenían ellas la lengua mejor aguzada que yo. Después, encontraron algo mejor. Descubrieron que yo tenía piojos. Porque aún seguía teniendo piojos. Los parásitos ocupaban en nuestra existencia un sitio considerable. Nosotras éramos víctimas de ellos, como todos los inquilinos del pasaje en aquella época, según creo. Esos animales parecen tener costumbres nocturnas. Se manifiestan más activamente hacia la noche, a la hora de acostarnos. Me parece estar viendo, por la noche, a mi hermana, después de cenar, medio dormida, con los codos sobre la mesa, con la cabeza entre las manos, ocupada en rascarse frenéticamente hasta hacerse sangre. Es el sueño, decía mi madre. Es la sangre que se remueve. Creo que sobre todo eran piojos. Solo mirándola, sentía un hormigueo en la cabeza. Mi hermano también. Y nos rascábamos al unísono. Algunas veces, nos decidíamos a limpiarnos nosotras mismas. Mi madre, no tenía tiempo. Y además, sus métodos eran tan simplistas como brutales. Preferíamos salir del paso con nuestros propios recursos. Mi hermana prefería buscarlos en la cabeza, sobre todo si eran gordos. Los cogía, los aplastaba entre las uñas de los dos pulgares. Chascaban al reventarse. Y a veces la sangre, al salir, no salpicaba. Aquello me asqueaba más de cuanto se pueda imaginar. Hacía los preparativos por anticipado, limpiaba el peine con un hilo, vertía petróleo en un plato y lo dejaba en el suelo, junto a un periódico extendido. Me arrodillaba con la cabeza sobre el periódico. Sumergía el peine en el petróleo, echaba el pelo sobre mi cara, mechón por mechón y lo peinaba. Caían los piojos. Oía su caída, tac, tac, sobre el periódico entre gotitas de petróleo. Por un momento, los contemplaba interesada y con asco. Había pequeños, grandes, negros, grises y rojos, enormes, hinchados con una gota de sangre fresca. Con la mano, los empujaba hacia el centro del periódico. Y después, al fuego. Pero no conseguía nunca extraerlos todos. Algunos fugitivos escapaban a la matanza y volvían a reproducirse nuevamente. Lo probamos todo, vinagre, alcohol, amoníaco, alcalí, a veces cosas terribles capaces de envenenarnos. Por experiencia, puedo decir que el procedimiento de poil de carote, vinagre en una cubeta, no valía casi nada. Y siendo niña, tuve que permanecer una semana en Britounou, porque mi madre, me había impregnado la cabeza con ungüento mercurial y me había intoxicado. En casa de Messier Walter, aquellos piojos indestructibles me convirtieron en la irisión de todas las obreras. Ellas también tenían, pero sabían ocultarlo. De mí, se dieron cuenta. Y me trataron como a una leprosa. Se burlaban de mí. Me pusieron en cuarentena. O se burlaban. Decían que me estaba adiestrando para las trincheras, que podría sostenerme sobre la cabeza y avanzar sin moverme. Se burlaban de Messier Walter, que debía de tener muy buenas tragaderas, cuando no sentía asco de mí y me hacía limpiar en su despacho. Sin embargo, decían, de todos modos convendría prevenir al buen hombre. No lo sabe, no lo sospecha. Temblaba ante la idea de que lo supiese algún día. Cuando él llegaba, ocultaba mis lágrimas para que no me preguntase. Y mis tiranos lo advertían y abusaban más. En casa, todas las noches, luchaba rabiosamente contra aquella miseria terca. Fue para mí una obsesión. Recordé por fin el hospital de St. Louis y la enfermera que me había atormentado tanto. Y rogué a mi madre, que me aplicara el remedio de aquella mujer. Mi madre, dejó que se apagara el fogón, para no correr el peligro de abrasarme la cabeza. Me impregnó todo el pelo en petróleo y me apretó la cabeza con una toalla, en forma de turbante. A la mañana siguiente, estaba negra por completo. No sé si la tela demasiado apretada había detenido la circulación de la sangre o si el petróleo había producido una especie de intoxicación, pero tenía la parte alta de la cara de un color azulado negruzco, como si estuviera invadido por la gangrena. Tuve que ir a casa de Messier Walter. Se burlaron de mí, más que nunca. Anna Boubine, asustada, me preguntó qué había hecho. Se lo expliqué. Levantó los brazos al cielo, dijo que era una locura, pues había visto reventar a algunos perros a los cuales se les había hecho aquello. Y habló con mi madre, del asunto en la tienda de comestibles de la calle Stephenson. Mi madre, entró en casa de muy mal humor, me injurió, me dijo que yo era una imbécil y una mala lengua. Y mi hermana le daba la razón. Aunque quise defenderme, mi madre, acabó diciendo. Eres una hipócrita. ¿Vas a criticarnos ante la gente? Y puesto que es así, ya no me quiero mezclar en nada. Ya te limpiarás tú sola. Aquello no consiguió cambiar nada. Continué despiojándome bien o mal, sufriendo las vejaciones del partido de la encargada y temiendo, por encima de todo, que Messier Walter llegase a conocer mi infamia. Anna Boubine tuvo piedad de mí. Un día en que le confesé mis tormentos, me preguntó. ¿Por qué no te lavas la cabeza durante una semana seguida con agua sedativa? Tu madre, te lo podría hacer todas las noches, tú te verías libre. No tiene bastante tiempo, repliqué yo. Bueno, propuso ella. Ven a casa esta noche, yo haré calentar el agua y te limpiaré. Aquella misma noche fui a casa de Anna Boubine. La buena mujer, con la ayuda de Alfred, el ciclista, que entonces iba con frecuencia a su casa, me limpió pacientemente el cuero cabelludo. Entre los dos, emplearon más de una hora. Me encontraba increíblemente aliviada. Entré en casa. Mi madre, vio mi cabeza mojada. ¿Qué es eso? preguntó. Imprudente, se lo conté. ¿Para los piojos? Eso es, gritó mi madre. Eso es. ¿No te avergüenza? ¿No sientes reparo en decir que se te tiene abandonada, en deshonrar a tu madre? Recibí una paliza de la cual guardo el recuerdo. Aquel fue el principio de una gran disputa entre mi madre y Anna Boubine. Mi madre, era muy puntillosa en cuestiones de honor. Aquella mujer me propuso lavarme otra vez la cabeza. No me atreví. Y volvieron otra vez los piojos. Y seguí siendo el paria del almacén. También en casa era la guerra. Mi hermana no admitía que yo me educase. Jules del Nate y mi madre, también trabajaba para Messier Walter, pero en el tostadero, en la calle Stephenson. Sin embargo, el ciclista Alfred, Anna Boubine y otros contaban a mi madre, cuanto me estimaba Messier Walter. Y ella, orgullosa a pesar de todo, se preocupaba más de mi atavío. Ahora iba a trabajar en traje de días festivos. Se compraba betún para mis zapatos, en lugar de obligarme a escupir encima. Y tenía permiso para ponerme todos los días las tintas que planchaba por las noches en la plancha del fogón. Aquello molestaba a mi hermana. Exigió la igualdad. Pretendía que yo acechaba a los muchachos con mi ropa buena y que me volvía desvergonzada. Hizo a mi madre, informe sobre mí. Me había visto detrás de la iglesia de Saint Bernard con un joven. Otro me había acompañado hasta la esquina del pasaje. Ella lo había visto, lo juraba. Mi madre, me pegaba. Mi hermana llegó contra mí a un verdadero paroxismo de celos y de venganza. Algunas veces, a solas con ella, le preguntaba. Vamos a ver, Susan, ¿qué te he hecho? ¿Por qué mientes? ¿Por qué me odias? Ella me contestaba sencillamente. Para perjudicarte. Yo no te he hecho nada malo. Dime lo que te he hecho. Mientes para que me castiguen, tú sabes que mientes. Sí, lo sé. ¿Por qué? ¿Para qué? Para fastidiarte. Y ya podrás decir lo que quieras y hacer lo que quieras, te fastidiaré y mentiré. Y juraré sobre mi cabeza que es verdad. Y aunque tuviera un cuchillo en la garganta, seguiría jurando, para hacerte daño. Confesaba así, sin avergonzarse, un odio vehemente. No creo que nunca persona alguna me haya odiado tanto como mi hermana en aquella época. ¿Por qué? No lo sé. Ni creo que ella lo supiera. Comprendía solamente que yo era menos fea, muy poco, y sobre todo más amada que ella en torno nuestro. Y aquello la agriaba. En realidad, únicamente la defendía mi madre. En el barrio la temían, la esquivaban. Nadie quería recibirla. Mi madre, se daba cuenta y la protegía más y me tomaba más ojeriza a mí. Hiciera lo que hiciera, yo tenía la culpa. Yo era la que mentía, la que robaba, la que traía los piojos. Cuando mi hermana había hablado, yo debía callarme. Cuando ella me pegaba, no podía devolverle los golpes. Más tarde, Didi, el niño bueno, me defendía. Pero, en aquella época, era demasiado joven. Y me sentía aplastada, sin defensa posible, entre mi madre y Susanne. Mi hermana no recibió ni la cuarta parte de las bofetadas que yo aguanté. Los vecinos se percataron de ello. «Marie quiere más a la pequeña», decían. Mi madre, al oírlo, suponía que yo me quejaba y me tomaba una inquina mayor. En aquel tiempo, no comprendía yo nada. Después de haberme pegado, y cuando ella había recobrado la sangre fría, le decía yo. «No soy tu hija, no es posible». Ella se reía y explicaba. «¿Eres acaso la hija de una princesa? Eres menos mala con los otros. No les pegas como a mí». No contestaba nada. Sin embargo, sentía se molesta. Y a veces, se dulcificaba durante algunos días. Pero poco después aquello volvía a empezar. Al fin, me faltó valor. Me daba pena abandonar la casa de Messier Walter. Pero era demasiado desgraciada, viviendo así, acosada por todos, en el taller y en casa. Por iniciativa propia, sin decir nada a mi madre, busqué una colocación. Mi madre, era timorata. Tenía miedo del cambio, de la aventura. Cuando la colocaba delante del lecho consumado, lo aceptaba. Bebeine, mi amiga, trabajaba en una fábrica de pilas eléctricas. Me encontró allí una plaza. Cuando estuve contratada, anuncié a mi madre, que deseaba dejar la casa de café, Walter. Debió retenerme allí, tener más inteligencia que yo, comprender la influencia que podría tener sobre mi porvenir el efecto de Messier Walter. No lo supo ver. Probablemente, aunque hubiera previsto lo que yo iba a perder, me hubiese dejado hacer de todos modos. No quería ninguna desigualdad entre sus hijas. Previne a Messier Walter. Pareció sorprendido e incluso apenado. Pero no me retuvo. No me atreví a confesarle que me marchaba a causa de los piojos. Le dije que había encontrado una plaza mejor. Sin duda, me dejó marchar con cierta amargura, pensando en que yo era como todas las demás. No, Messier Walter, yo no era como todas las demás. Sufrí teniendo que dejarle. Le amaba sincera, profundamente, con todo mi corazón de pequeña desheredada. Me habían gritado demasiadas veces que yo solo era una hija del dolor. Por de pronto, aceptaba sin rebeldía un porvenir semejante a mi pasado, el destino del ser inferior, condenado a la derrota. Antes que nadie, usted supo adivinar y proteger mi debilidad, la inmensa confusión en que me hallaba ante el destino. Antes que nadie, me dio usted la conciencia de que valía a pesar de cualquier otra cosa. Me dio usted la confianza en mí. Escarnecida, vejada, maltratada más adelante, muchas veces, me dio valor para enfrentarme contra la fortuna y contra los hombres, y el poder pensar. Y, sin embargo, Messier Walter me estimaba. Messier Walter me quería. Algo soy. Ha sido una fuerza. Me permitió resistir. Y por ella le quise, Messier Walter, y le quiero, y le bendigo aún, en el más allá de esa eternidad inmóvil en la que ahora se haya. No somos comprendidos. Así es la vida. Se tienen pudores idiotas. Se pasa por su lado, se roza la felicidad, se la adivina y no nos atrevemos a sujetarla. Era usted un señor anciano, algo taciturno. Y yo solo era una muchacha tímida. No nos atrevimos. Mucho tiempo después, la casa de café se transformó. El almacén de la calle Stephenson se unió a la casa principal. Y Jules del Natty y mi madre, fueron despedidos. Al pagar la última semana, Messier Walter retuvo a mi madre, después de las demás obreras. Le dijo. Madame Marie, se va usted a marchar como todos. Si usted hubiera querido, solo dependía de usted quedarse en mi casa. Estando aquí Denise, nunca la hubiera despedido. La hubiera colocado en otro taller, hubiera hecho por usted cualquier cosa. Yo no tenía hijos y quería a su pequeña. Era afectuosa, gentil, la hubiera instruido, me hubiese encargado de ella. Ya lo sabe usted ahora, usted no lo quiso. Lo siento por ella y por usted. Aquellas palabras sorprendieron tanto a mi madre, que me las repitió. A pesar de todo, presintió que aquella vez me había hecho perder una ocasión única para librarme de la miseria. Tuvo remordimientos y pesares. Yo no sé si debo lamentarme. Messier Walter me hubiera hecho educar, me hubiera tratado como a una hija. Yo me hubiera ligado con toda mi alma a aquel hombre bueno. Y después, de todos modos, hubiera sido preciso separarse. El destino de mi madre, hubiera seguido la misma curva. Y yo no hubiera podido dejar de seguirla. Hubiese debido abandonar a Messier Walter. En aquel momento, hubiera sido mucho más cruel. ¿Acaso nos ahorrásemos ambos un sufrimiento? ¿Quién sabe? Cuarta parte. 2. El pasaje de Udiaubille era un pueblo. Yo conocía a todos los habitantes. Y, al recordarlos hoy, me asombro a veces que no me sorprendiese su aspecto pintoresco, en la época de mi infancia, mientras vivía en aquel ambiente abigarrado y curioso, sin encontrar nada extraño. Partiendo del extremo de la calle, hacia la calle Stephenson, encontrábamos, en el principio, una serie de inmuebles. Para nosotros, los inmuebles diferían de los hoteles en que aquellos se alquilaban sin muebles. Los inquilinos eran más ricos y me parecían de una clase inaccesible. A continuación existía una especie de patio de granja, atestada de patos, gallinas y vacas. Hasta un grado tal que, sin conocer la paz de los campos, nos despertaba igual que a los campesinos, el canto del gallo, en pleno París. Después, la tienda de la tía Loise. Era una viejecita, que vivía en un reducido almacén viejo. Dos frascos en el escaparate, un mostrador, cuatro o cinco aparatos de echar monedas y juegos de taberna componían la base de su negocio. La tienda estaba siempre llena de chiquillos, exclusivamente reservada a ellos. Jugaban a las cartas y a los juegos de ruleta, bebían vinos blancos de cinco céntimos, fumaban cuerda y mondaduras y se hacían la ilusión de ser hombres. La tía Loise tenía para aquella tropa una paciencia inagotable. Los chicos estaban como en su casa. Hasta el punto de que ella, en su tugurio terriblemente oscuro y sucio, hacía más ingresos que la tienda de bombones más lujosa del barrio. Se unía con la clientela contra los alquiladores de los aparatos automáticos que los depositaba en su casa. Algunas veces ayudaba a desarreglarlos para que siempre echasen fichas de 30 céntimos. Una buscona, Petrole, vivía en una alcoba vecina, con sus padres. No sé su nombre verdadero. Tenía dos años más que yo, llevaba el delantal y el pañuelo profesionales y se lustraba el pelo negro con petróleo, cayendo las greñas sobre los ojos. No era mala, aunque, hacía la carrera. Barbapox era su vecino. Grave y digno, vivía como un modesto rentista, cuidado y mantenido por su hija, y examinaba con majestuosidad el espectáculo del paisaje, esperando el próximo chubasco. Los novios viven toda la semana con la esperanza de una corta entrevista con el amado, Barbapox vegetaba a través de los días, escrutando el cielo y agostándose, con el deseo de la lluvia bienhechora, bajo la cual iría, aliviado, rebosando bienestar y clamando con su hermosa voz. Barbapox. Pupu. Ángel y Dequens, Marcella y Niele y el pequeño lascaz eran vecinos. Las dos primeras se burlaban del segundo, porque pretendía ser conde. Les parecía imposible que un conde auténtico no llevase signos indiscutibles en la cara. Y me asombré mucho, después, cuando supe que, en resumidas cuentas, habían existido los lascaz en el transcurso de la historia. Los padres, Deangeli se habían divorciado en otro tiempo. Después, habían vuelto a reunirse. Pero creyeron inútil volverse a casar de nuevo, puesto que aquello les había dado mala suerte la primera vez. La madre, era muy blanca, una cabeza hermosa. El padre, pretendía ser elegante y se pasaba la vida rizándose el bigote y cuidándose de la presentación, sin trabajar nunca. La madre, le mantenía. Ella iba al lavadero con Angeli. Ganaban mucho, vivían cómodamente. Anna Boubin tenía su habitación en frente de la nuestra. Iba a verla con frecuencia. Boubin, su marido, estaba en el frente. Ella afectaba a la actitud grave y dolorosa de las mujeres de los movilizados. Pero me confesaba que no echaba de menos a su marido. Era más feliz sin él. Era un bruto que le había pegado muchas veces. Alfred, el ciclista, empezaba a visitarla con regularidad. Estaban contentos, se veía que les gustaba estar juntos. Esas segundas uniones, destinadas algunas, sin embargo, a acabar en dramas, suelen ser más felices que las primeras. Hay más prudencia, se elige mejor, porque se conoce más cada uno. El barrio estaba celoso. La maledicencia tenía un juego bueno. Como yo les amaba, les defendía. En el fondo, comprendía aquella pobre Anna, libertada de un marido salvaje, y encontrándose con aquel muchacho gentil, alegre, que le guardaba muchas atenciones. Únicamente, mi madre, decía que yo no valía más que ella. Encima de su alojamiento, muy alto, vivía el burgués, el hijo de gente de muy buena posición. Pobre recluso, cuya suerte privilegiada no envidiaba yo, y que, desde arriba, dirigía sobre nosotros, sobre nuestros juegos, miradas nostálgicas. Es una desgracia tener padres que no nos quieran, pero comprendí que también lo era el tener padres que nos amen demasiado. Supe después que aquel muchacho había muerto a los 17 años, ahogado por aquella ternura y sin haber visto ni gozado nada de la vida. El cochero grueso y su descendencia ocupaban la mitad de un bajo, comprendida la puerta cochera. Aquella gente vivía en la acera tanto como en su cocina. Y todos sabíamos su historia. La mujer, sucia, gruesa, tetuda, tampoco aseada en su persona como en su casa, tenía una cara idiota. No le daba miedo beber. Hacía frente a su marido. El hijo mayor era rufián. Pomada, pañuelo blanco, sombrero negro y cabellos a la guillotina. Un tipo hermoso, pero astuto chulo, según decían. Buen hijo, a veces venía a ver a su madre. La segunda era de la vida, muy hermosa también, con trajes muy chillones. También iba a ver a su madre, en coche, no faltaba más. Aquella gente, tenía el instinto familiar desarrollado. Algunos días ofrecía un aspecto un poco raro. Decían que tomaba cocaína. Una vez, al marcharse, se remangó las faldas, lanzó gritos espantosos y se revolcó por el suelo. Hubo que atarla. Se la llevaron a Charentén, en donde murió. Lois, el tercero, tenía dos años más que yo. Se parecía al hermano mayor, con los ojos pardos, la tez pálida, los hombros robustos. Jugaba con nosotras y se preocupaba ya mucho de Ángeles, de Marsella y de otras. No recuerdo el nombre de la cuarta. Tenía la edad de mi hermana y estaba loca. Auténtica cabeza de degenerada, enorme, como hidrópica, con el cabello deslucido y escaso, con la mirada empañada. Estaba en la silla, delante de la puerta, y se reía siempre, sin saber por qué. A mí me crispaba oír al pasar su eterno, ja, 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 que acompañaba con un balanceo idiota de cabeza. Nunca jugaba. Desgraciadamente, su acera era excelente para el tres en raya. Íbamos, pues, allí a trazar nuestras diversiones con yeso. Y saltábamos a la pata coja. Nuestros gritos molestaban al monstruo, que se acercaba a nosotros disimuladamente y arañaba y mordía a las que caían en sus manos. Era aragana, pero con una fuerza y una maldad increíbles. Algunas veces logró atraparme, y recuerdo la especie de horror que se apoderaba de mí al sentirme en manos de aquella loca. El resto del bajo estaba ocupado por una portera vieja. Tenía noventa y seis años. Hacía más de medio siglo que estaba allí. La cuidaba una hija suya de setenta años. He conservado el recuerdo de aquella vieja, un fenómeno de delgadez, con unos ojos grises enormes, como si se hubieran dilatado en una existencia pasada en la penumbra. Hacía sus necesidades en la cama, se reía, lloraba, hablaba sola. Su hija la sacudía, gritaba y le daba bofetadas. Y la otra temblaba de miedo cuando la veía llegar. El temor desmedido hacia su hija era el último pensamiento que aclaraba aquella conciencia. Fue la imagen de la vejez más sombría que me ha sido dado contemplar. Cuando dejé París seguí allí. Tenía cerca de los cien años. Todos la compadecían. Había también, en una hilera de casas precedidas con una verja, un matrimonio de zapateros remendones judíos, bastante limpios, afligidos por una familia superabundante. Los padres eran tuberculosos ambos. Bebeine, mi gran amiga, vivía precisamente al lado, con su madre, y con sus hermanas. La madre, salía y se iba a divertir, la mayor tenía un novio y no se ocupaba ya de la casa. Y Bebeine, bien o mal, arreglaba la casa y recibía innumerables golpes. Se reconocía la parte delantera de su casa por un baratillo increíble que lo obstruía. Como en aquellas casas no había patio, se utilizaba el espacio comprendido entre la fachada y la verja como desván. La gente, al pasar, podía ver las cuerdas con la ropa sucia, los coladores, los juguetes de los niños y las escobas de Bebeine. Por aquellos días, Anna recibió una carta de su marido. No le decía muchas cosas. Me enseñó la carta. Era de una concesión, aterradora, poco más o menos lo que sigue. Anna. Sé lo que has hecho. Recibes a un tipo en tu casa. No te voy a sorprender, mi permiso empieza del domingo en ocho días. Hasta muy pronto. Bebeine. El día 4 era miércoles. Anna Bebeine debía vivir 10 días de angustia. Vi a aquella mujer transformarse, perder de día en día las fuerzas, el color, la salud. Fue increíblemente rápido. Su marido, al prevenirla, había elegido la venganza más cruel. Estuvo ocho o diez noches sin dormir. Iba por las calles como una sonámbula. No quería quedarse sola. Me hubiera retenido toda la noche a su lado. Mi madre, que no había digerido nunca por completo el asunto de los piojos, creía que estaba bien hecho. Y muchas mujeres virtuosas en el barrio opinaban como ella. Se reían disimuladamente. El pueblo perdonaba menos que nada la traición a los kualus. Yo quería a Anna, que me había defendido y amparado, e intentaba animarla. Pero no conseguía gran cosa. Interminables, uno a uno, se pasaron los diez días. Enflaquecida, atormentada por el miedo, Anna inspiraba compasión. Se la veía volverse loca literalmente. Vio llegar el domingo como su último día. Se hallaba con tal terror que ni siquiera pensaba en huir. Parecía estar segura de que el castigo era inevitable. Lo esperaba. Durante toda la mañana estuve a su lado. Los vecinos esperaban igualmente, llegaban a cada minuto a sus ventanas y se preguntaban. ¿Aún no? ¿Aún no? No tardará. Suspiraban o se reían, según estuviesen dispuestos a favor o en contra de la desgraciada. Mi madre, Lara sin él, y otras vinieron, finalmente, a unirse a nosotras. En el fondo no tenían mal corazón. A pesar de todo, sentían piedad. Muchas estábamos allí esperando, mientras Anna desfallecía. Rebaño ovejuno que afecta bravura, pero que el peligro habría de dispersar. En el fondo, lo sabíamos perfectamente. Huye, le decíamos nosotros a Anna. Vete, después de todo. Ella suspiraba. No vale la pena. ¿Me encontraría? Me va a matar. Esto con tal certidumbre resignada que acabamos por tener tanto miedo como ella. Y, de pronto, un paso hizo crujir la escalera, el paso pesado de un hombre. Esperamos con la respiración contenida. Se acercaba un hombre. Se detuvo ante nuestra puerta y llamó. En aquel segundo conocí el miedo verdadero. Estábamos allí contemplándonos mudas. Nadie se movió. Llamaron más fuerte. Entonces Anna en persona se levantó lentamente de la silla y se dirigió hacia la puerta. Estaba descompuesta, con la cara resignada y trágica. Nos habíamos quedado inmóviles. Anna abrió la puerta. En el rellano había una silueta indisternible, un hombre. Hablaba en voz muy baja. Anna contestaba. Aquello fue breve. El hombre se fue y Anna regresó a nuestro lado con un papel en la mano. Dijo solamente dos veces. Ha muerto. Ha muerto. Se dejó caer sobre una silla. Se cogió el papel. Se leyó ávidamente. A Bowie había matado, en el momento de marcharse con permiso, una patada de su caballo en la frente. Anna estuvo durante todo el día en una especie de desmayo. Costó mucho hacerla volver en sí. Más adelante cobró la pensión de viuda de guerra y se casó con Alfred, el ciclista. Entré a trabajar en la fábrica de pilas eléctricas. La fábrica estaba en la calle de Spetite Securies, cerca de la cárcel de Saint Lazare. Tenía más de tres cuartos de hora de camino. No se podía pensar en el metro. Además de mi trabajo, hacía todos los días más de tres horas de caminata a buen paso. Llegaba a mediodía con el tiempo justo para sentarme a la mesa. Todo estaba preparado, el pan cortado, las patatas en el plato, el agua en el vaso. Me tragaba la comida a la carrera y volvía a marcharme corriendo. Ni siquiera el tiempo para lavarse las manos, para pasarse un peine. Era una gran suerte cuando encontraba un coche de caballos que seguía el mismo camino, me montaba en la trasera. Y así ganaba dos o tres minutos, con frecuencia, un latigazo. La calle de Spetite Securies se halla ahora en completa transformación. En un bloque de casas, hoy derruidas, estaba la fábrica. En la muralla reconocí el papel pintado de la escalera por la que subía bandejas de tubos. Era muy grande. La fábrica funcionaba entonces a pleno rendimiento, sin duda para alimentar a las trincheras. Constaba de una gran puerta cochera, de una nave acristalada como una estación, pavimentada con piedras azules, en donde trabajábamos delante de nuestros bancos de trabajo, y, en el fondo, un edificio de planta, que recibía la luz de nuestra nave y en donde estaban instalados la oficina, los almacenes y algunos talleres más pequeños. La nave era muy elevada. Ocupaba un patio grande. Y aún se veían las huellas de las ventanas antiguas que se habían tapeado. Nunca se había lavado la cristalera que la cubría. Estaba innoblemente sucia y nos deparaba un alumbrado turbio y casi sepulcral. Llegué allí en la primavera de 1918. Experimenté una sensación muy penosa al dejar el suave sol de abril para penetrar allí. Largo y estrecho, el taller ofrecía dos hileras paralelas de bancos. En cada banco, cuatro obreras. En todas las mesas había estufillas de gas encendidas. La atmósfera era muy pesada y húmeda. El pavimento de piedra no estaba bien unido. El agua destilaba entre las baldosas y empapaba nuestras zapatillas. Éramos desgraciadas. Una pila de lámpara de bolsillo no es complicada. Todo el mundo se ha entretenido en desmontar sus componentes. Tres tubitos de zinc llenos de una pasta blanca. En medio de esta pasta, un carbón de retorta. Nada más. Yo pude comprobar la habilidad, el adiestramiento, las especialidades sucesivas que representa aquella cosa tan pequeña. Pasé yo por todas las etapas de la fabricación, podría volver a hacerlo hoy. Para las obreras no hay etapa que no represente trabajos, sufrimientos, peligros. Y es tan poquita cosa una pila para linterna de bolsillo. ¿Qué cantidad de peligros y de miseria debe representar el conjunto de la industria de hoy? Comencé por ayudar a las horneras. Son dos por banco con una ayudante. Un hornillo encendido de gas ante ellas calienta agua en un cazo. En una bandeja tiene los tubos de zinc preparados. Vierten allí la pasta ácida, alrededor del carbón de retorta, y los hacen cocer al baño María. El trabajo mío, aprendiza, era preparar los tubos. Metí allí la muñeca, esto es, el carbón de retorta envuelto en un trozo de tela empapada en un ácido. Los colocaba en la bandeja provista de agujeros, para que se mantuviesen rectos y pasaba la bandeja a la hornera, que a su vez vertía la pasta y la ponía a cocer. También era yo la que limpiaba los tubos una vez cocidos. Salían del agua hirviente. Los cogía con un trapo, cuatro o cinco, haciendo juegos malabares para no quemarme y los secaba apresuradamente. Después los encerraba en un cartón perforado. Por el agujero sobresalía el extremo del carbón, recubierto por una cápsula de cobre. Empeñábamos nuestro amor propio en que el sombrero de cobre reluciese mucho. Lo frotábamos con cardas para avivar el brillo. Porque debía estar muy limpio para que las soldadoras pudiesen deslizar la gota de estaño. Me escaldaba los dedos. El ácido me roía el traje y las manos. El agua caliente me salpicaba y me empapaba. Y el olor de aquella pasta y de aquel zinc, las tufaradas de calor que exhalaban nuestros hornillos me ahogaban. Estaba muy lejos ya la tienda de Messier Walter. A pesar de todo, trabajaba con entusiasmo. Había que ganarse la vida. Trabajaba a destajo, como siempre. Iba a prisa porque era lista. Y a veces solía suceder que me adelantaba a mi hornera. Entonces acudía a ayudarla. Tomaba yo un botecito, lo sumergía en la pasta y llenaba los tubos. Así ganábamos tiempo. Al fin de la semana, la hornera me daba un franco. Tenía el amor propio de mi trabajo. Por humilde que sea la labor que se le encomiende, el ser humano pone su orgullo en hacer lo mejor que otro y siente vanidad por ello. Yo era una buena aprendiza. Enseguida ayudé a mi hornera en su trabajo, e incluso a la que estaba delante de nosotras. Después me juzgué bastante experimentada y pedí a nuestro director, hombre de aspecto severo, una plaza de hornera. En aquel nuevo empleo ganaba mucho dinero. Tenía buenas manos y movimientos rápidos. Pronto fui yo la que ayudé a mi aprendiza, en lugar de que ella me ayudase como hacían otras. Y era apreciada por los patronos. Extraña vanidad, se me podrá decir, la que encuentra placer en referir todo esto. Lo concedo. Pero es que he conservado una compasión emocionada, una ternura hacia la Denise de aquella época. Me inclino a gusto sobre aquella imagen del pasado. Y además, seguramente me ha quedado de aquella época el orgullo algo ingenuo de la buena obrera, el orgullo de hacer el trabajo mejor que otras. Que me perdonen. Durante mucho tiempo fueron mi vida aquellas humildes ambiciones, aquellas pobres satisfacciones de amor propio. El ser humano se empequeñece viviendo así. He conservado, acaso alguien se ría, mi cartilla de obrera, mi cartilla, en la que los últimos patronos a quienes serví, anotaron. Buena obrera. Debe tomarse. Lo confieso, aún me siento orgullosa cuando vuelvo a leer aquella notita en mi cartilla de trabajo. Fueron meses de trabajo rudo. Y, sin embargo, me complacía más aquel que otras colocaciones en que padecía menos. En todas esas manufacturas de París hay dos clases de colocaciones, en primer lugar, los puestos fáciles y mal pagados, en que no se cansa, en que se ensucia, talleres de empaquetado y de papeles de fumar, por ejemplo. Allí van las busconas, las entretenidas, las perezosas. Se divierten, charlan y bromean juntas, hacen sufrir a las aprendizas, no se estropean las manos y por la tarde sienten el cuerpo dispuesto para el trabajo de la noche. Pero en el niquelado, en las pilas eléctricas se está a destajo, hay que trabajar duramente. Y se ensucia, se estropea el cuerpo y la piel, no hay tiempo para contarse historias. Las busconas no van. Allí estaba en un ambiente rudo, pero honrado. Y yo lo prefería. Se acercaba el buen tiempo. Y para nosotros, venía con él el paro. Yo no podía parar. Necesitaba ingeniarme para llevar todos los sábados mi semanada. Cuando las horneras comenzaron a ver disminuir su jornada, primero una hora por día, después dos horas, reuní nuevamente mi valor y volví a ver a mi terrible director. ¿Qué hay de nuevo? Preguntó. Señor director, le expliqué, ahí paro. Pero yo no puedo parar. Póngame en los ácidos. Eres demasiado joven. Eso mismo dijo usted la otra vez. Sí, pero en esto hay peligros. He trabajado en el niquelado. El ácido es más peligroso. No importa, póngame en los ácidos. Los ácidos, era el taller en que se preparaba la pasta. Estaba debajo de la nave, a la entrada, mientras que las horneras estaban en el fondo. Había allí grandes cubas, semejantes a los de las tiendas de granos, y bombonas con ácidos. Creo que era ácido clorhídrico. La pared se hallaba revestida por estanterías en las que estaban colocados grandes botes como ensaladeras. Allí dentro, estábamos seis. Íbamos de una cuba a otra con nuestras medidas. Llenábamos nuestras ensaladeras con polvos y harinas que contenían aquellas cubas. Recuerdo especialmente que había harina de cemento y serrín. Le agregábamos a esto ácido clorhídrico y lo amasábamos cuidadosamente. Después lo dejábamos reposar dos horas sobre las estanterías, antes de entregar la pasta a las horneras. No era trabajo de niños. Se necesitaba sentir como yo la necesidad de la ganancia para pedirlo. El ácido lo quemaba todo. Íbamos vestidas con sacos de yute, tres o cuatro sacos, unos encima de otros, que nos formaban un extraño caparazón. Un trapo alrededor de la cabeza. Zapatones en los pies. Yo llevaba los enormes zapatos de, mi tío, de donde salían, mis piernas endebles y flacas como palos de escoba. Con los brazos desnudos hasta el codo, amasábamos la pasta en las ensaladeras. Aquello picaba, aquello quemaba. Desde el segundo día tuve las manos llenas de pupas. El ácido exhalaba un olor fuerte, que producía dolor de cabeza. Y no era robusta. Cada cuarto de hora necesitaba salir a respirar el aire afuera. Me convertí en una figura espantosa, como todas las demás. No se perdía ningún corte, ningún rasguño. Tenía unos dedos enormes, hinchados en una especie de lepra y llenos de pupas, de llagas, de ántrax que supuraban. Unos dedos que no reconocía, que no me parecían míos. Y así estábamos todas. Mientras trabajábamos sentíamos deseos de rascarnos la cara. Llevábamos la mano y dejábamos allí una huella de pasta. Y al día siguiente, allí teníamos una pupa más. O recibíamos las salpicaduras de un cucharón manejado imprudentemente. Otras manchas, otras llagas. En el pulgar tuve lo que se llama vulgarmente un mal blanco, un grano del que se exprime pus blancuzco. Estaba bajo la uña, precisamente en la raíz. Se puso tan feo que nos alarmó. Fui al dispensario. Ya era hora. La hermana me cortó la uña, recortadura tras recortadura, hasta llegar a la carne viva y hasta hacerme desmayar. Entonces se detuvo y me dijo que volviera al día siguiente. Y durante una semana me cortó la uña y la carne pegadas juntas, poco a poco, para llegar a la limpieza de la infección. Fue un suplicio. En el serrín había legiones de pulgas. Nos roían. Nos reíamos y, sin embargo, nos daba asco, tantas a nuestro alrededor que ya no las matábamos. Las llevaba a centenares a casa. Entretenían nuestras veladas y me valían maldiciones. Después de cenar, pasábamos el tiempo en expulsarnos. Se abría la camisa y se miraba al interior, con el índice y el pulgar, mojados con un poco de saliva y dispuestas a hacer presa. Una pulga, grano de tabaco, sobre la blancura de la ropa. Rápidos los dedos la cogían, la saliva la sujetaba antes de que pudiera saltar. La apretábamos, la aplastábamos entre el pulgar y el índice y la arrojábamos. Y buscábamos otra. Mi madre, pasaba a veces media hora en hacerse rascar por Susán en la espalda, con las uñas. Susán lo hacía de buena gana, acababa por sujetar el delantal y la camisa y flotaba con toda su fuerza, como se cepilla. Y mi madre, desfallecía de gusto y arqueaba la cintura y decía que apretase más. Cuarta parte. 3. En Las pilas eléctricas, tuve dos amigas. La primera se llamaba Leopoldine. Conservo de ella un recuerdo que no se borrará nunca. Era la hija de una familia de valencienes, refugiada en París y que conservaba las costumbres de su país, hábitos de limpieza y de vida razonable, entre nuestra vida desordenada. No gozaban de mucho bienestar. Y, sin embargo, nunca vi a Leopoldine comer el pan sin mantequilla. Llegaba al taller con tres, cuatro, cinco rebanadas de pan untadas con aquel producto precioso. Para mí era incomprensible ver a aquella aprendiza, poco menos pobre que yo, comer el pan con mantequilla. La mantequilla simbolizaba para nosotros el lujo. Nunca la comíamos. Se cocía la carne con sebo o con aceite y las legumbres con agua. Se desayunaba un pedazo de pan o con frecuencia un plato de sopa, costumbre que mi madre, había conservado de su tierra, el limousine. Una vez al año, por año nuevo, tomábamos café con leche y pan con mantequilla. Mi madre, aunque poco glotona, compraba para ella un cuarto de mantequilla. Pero la ocultaba en el armario. Que no se la censure. Para ella era un producto raro, como una botella de vino caro, que es inútil dar a los niños, porque lo malgastan sin provecho. Cuando se iba, nos decía, al dejarnos solos. Cuidadito. Lo he contado todo. He hecho marcas en todas partes. Sin embargo, cuando se había marchado buscábamos la mantequilla. La encontrábamos entre dos platos, debajo de la mantelería. Y la estudiábamos. Allí estaba aquel precioso pedacito amarillo, estriado con líneas. Mi madre, las trazaba con un tenedor para que no se pudiese tocar. Nosotros discutíamos. Aquí, no se verá. O allí. O por debajo. Después de muchas vacilaciones, de un examen minucioso, nos decidíamos con la mano temblorosa. Prudentemente arañábamos un poco de manteca, por aquí, por allí. Se cortaba un pedazo de pan. Se untaba con la mantequilla. Y se comía con lentitud, saboreando cada bocado y mirándonos los unos a los otros. Es rico, ¿verdad? Ya lo creo. En el taller, Leopoldini advirtió el deseo que me inspiraban sus rebanadas de pan. Una vez, me dio una. Me regalé de un modo tan ostensible que, desde entonces, aquella muchachita buena me trajo una todas las mañanas. Durante aquella primavera de 1918, toda la permanencia en el ácido, estuvo como perfumada. Me dio también otra cosa, pero no tuvo ella la culpa y nunca se lo tomé en cuenta. Era una muchachita muy pálida, seguramente enferma, sin que ella lo supiese. Era tan frágil, que yo la ayudaba en su trabajo. Y, sin embargo, no tenía yo nada de atleta. Debía de padecer del pecho. Se sonaba continuamente y con gran esfuerzo. Y le salía una especie de pus que olía espantosamente mal. Yo sentía náuseas. Ella no lo notaba. Estaba acostumbrada. Y como no quería humillarla ni indicar mi repugnancia cuando se acercaba, aquello me era muy penoso. Un día noté que mis mocos eran verdes. Me sentía la cabeza pesada, como si estuviese acatarrada. Aquello debía pasar como todos los catarros. No pasó. Y lo advertí más porque tenía constantemente debajo de mis narices el olor de Leopoldine. La desgraciada me había contagiado su enfermedad. Iba con la boca abierta, con la nariz obstruida, respiraba mal. Y cuanto más me sonaba, más acrecía mi dolor. Como siempre, me curé sola. Aspiré toda clase de remedios por las narices. Intenté respirar vapores de amoníaco sin resultado. Después me lavé las narices con vinagre, con zumo de limón. Yo buscaba todo aquello, al azar. Nadie me aconsejaba. Al fin, intenté aspirar por las narices agua fría salada. Fue como si me hubiesen metido en el cerebro una hoja de acero. Pero, gracias a aquel tratamiento, la infección fue desapareciendo poco a poco. Ya es hora de que hable de Bebeine Laloete, mi segunda amiga. Debía de llamarse Silvie, o Silvaine. Pero la llamábamos Bebeine, o cuello de jirafa o la solitaria. Era alta, muy alta, a pesar de los zapatos planos. A los quince años, tenía un metro ochenta y dos centímetros. He retenido la cifra, porque me pareció muy extraordinaria. Caminaba como una jirafa, a grandes zancadas de sus piernas largas, balanceando de delante hacia atrás y al extremo de un cuello desmesurado una cabecita angulosa, y no mucho mayor ni mejor tallada que un guijarro grueso. Yo era muy pequeña. Y debíamos de producir un efecto sorprendente, ella alargando el paso y yo trotando junto a ella. Lisa como un lenguado, sin nalgas y sin pechos, llevaba siempre los trajes de su madre, demasiado cortos y demasiado anchos, que flotaban sobre su esqueleto, poco más o menos como en una percha. Conservaba una solitaria inexpugnable que la consumía. Se moría de hambre, masticaba todo cuanto encontraba, incluso papel. Era ingenua, algo tonta, chillona, gesticulante y buena hija. Fue mucho más desgraciada que yo. Los Laloette vivían junto a nosotras, en el bajo de una casa precedida de una verja. Eran cuatro hijas, con la madre, viuda desde hacía mucho tiempo. Otros dos niños, varones, estaban por la parte de Lesbius Choumand, en una casa de caridad semejante a la de Madame Saverie. A veces iba a verles con Bebeine. Esta y la hermana mayor trabajaban. Se conserva a los hijos que producen y se prescinde con facilidad de los otros. Aventura singular, la de Madame Laloette. Tenía cuarenta años. Era una buena mujer con delantal y en chanclas, mal lavada, y que pocas veces se peinaba. No se apartaba de la moral del pasaje, no era coqueta, nunca tenía más de un amante y no bebía. Ahora bien, Jean, la primogénita, se prometió con un joven hermoso. Y la madre, Laloette se enamoró de aquel muchacho. En el curso de tres meses asistimos a una transfiguración. La madre, Laloette se lavaba, se peinaba, llevaba corsé, se compró polvos y afeites y ropas juveniles y zapatos con tacón alto. Por todas partes, acompañó a su hija y a su futuro, bajo pretexto de las conveniencias, en realidad, porque tenía celos y quería gustarle al joven. Se batió con su hija, la privó de dinero y de atavíos para impedirle a parecer hermosa y todo se lo gastó en su persona. Y fue el desastre en la casa. La madre, salía de noche, se iba al baile como una muchacha, corría en pos de la primogénita y de su novio, encomendaba a Bebein el cuidado de los dos pequeños. El dinero se iba en atavíos, en ungüentos y en lociones. Había algo grotesco en aquella mujer que con traje desastre claro, con medias de seda, con zapatos de piel de ante, pintada, empolvada, ataviada, con el pelo teñido, salía por la noche de aquel tugurio sombrío y triste, atestado de vajilla sucia y de ropa vieja y resonando con el llanto de los dos pequeños y en donde Bebein, resignada, alta y flaca, se debatía entre las escobas, las rodillas y los charcos de agua sucia. Bebein fue la cabeza del turco. La primogénita se iba, tenía a su novio para defenderla y se preparaba una vida nueva. Bebein se quedaba para aguantar los opciones, el mal humor, las injurias y los golpes de una madre, descompuesta. Hacía todo el trabajo, se ocupaba de sus dos hermanitas desgraciadas, pateaba durante todo el día por la fábrica, toda la noche por la casa y aún tenía tiempo para ir a Lesbius Choumand, a veces, para ver a los dos hermanitos que eran olvidados. Con la solitaria, la pobre Bebein tenía hambre siempre. No era culpa suya. Pero la madre, se lo tenía en cuenta, la racionaba y le hacía sufrir privaciones. Le servía platos irrisorios. Bebein se pasaba el tiempo soñando con comer, con buscar algo que coger, en compañía de mi hermana, en los escaparates o en el suelo de los mercados, e incluso en los cubos de la basura. Era tan pueril como yo. Aquella gigantesca muchacha jugaba a ser mamá y saltaba a la cuerda y paseaba, igual que yo, las muñecas de celuloide en los bolsillos. Se llevaba su tesoro a la fábrica. Yo, también. Hacia las nueve, a la hora en que se descansaba para tomar un bocado, nos encontrábamos durante cinco minutos, desenfundábamos nuestros trapos y nos poníamos a vestir a las muñecas, furtivamente, antes de volver a empezar el manejo de los ácidos. Y nosotras rechazábamos aquel mundo, nos evadíamos juntas de él. Habíamos reconocido milagrosamente la identidad de nuestras aspiraciones y de nuestros ensueños. Y los sueños de una precisaban y fortificaban los de la otra. Por la tarde, a las dos, al regresar, contemplábamos los escaparates. Nos repartíamos París. Era nuestro. Bebeine tenía sus calles, sus aceras, sus almacenes, y yo, los míos. E íbamos cada una por un lado de la acera. Y nos gritábamos de una acera a otra. Ven aquí. Ven a ver qué bonito. Había espléndidos almacenes de juguetes en la calle de Maubeuge, en el Boulevard Magenta, en la calle du Faubourg Saint-Denis. Nos quedábamos extasiadas, con la nariz blanca, aplastada contra los cristales, sin duda espantosas, vistas desde el interior, pero sin que nosotras pensásemos en ello. Entraban clientes, señores de buena presentación, con guantes, afeitados, elegantes. Las vendedoras se apresuraban. Elegían, enseñaban las cosas. Nosotras elegíamos por ellas y soñábamos en los niños felices a quienes se destinaban aquellos regalos y que no debían de ser de la misma humanidad que nosotras. Aquel año recuerdo las Pascuas, ejércitos de soldados, universos en miniatura se exhibían ante nuestros ojos. ¡Qué hermoso! Pero, ¡qué hermoso! exclamaba Bebeine. Sí, le decía yo, es hermoso, pero es para los ricos. ¿Qué te gustaría a ti? ¿A mí? Aquella muñeca. Mira. ¿Y yo, ese juego de porcelana? ¿Y yo, además, aquello? No, aquello es para mí, busca otra cosa. Nos bastaba aquello, aquel reparto imaginario contentaba nuestros deseos. Se me antojaba que era mía aquella muñeca que yo había elegido. A veces descubría alguna en cualquier parte. Y le decía a Bebeine. A mediodía, ya verás mi hermosa muñeca. Bebeine me acompañaba para admirarla. Y estaba tan orgullosa como si aquello hubiese constituido mi fortuna. Cuando se cambiaba el escaparate y nuestros juguetes desaparecían, sentíamos pena, como si nos los hubiesen quitado. Recuerdo una hermosa muñeca que tuve de aquel modo, durante mucho tiempo. Era el reclamo de una gran mercería, y cada semana la adornaban con un atavío nuevo. Aquella muñeca fue mía. Le di un nombre. La mecí, la apreté contra mi pecho, con la imaginación, durante la noche, en mi cama. Y estaba contenta o triste, según la hubiesen vestido bien o mal. En general, las muñecas, los trajes y las alhajas eran para mí, y los comestibles, los pasteles y los bombones eran para Bebeine. Debo decir, sin embargo, que durante muchas horas, he ensoñado delante de una pastelería en la calle de la Chapelli. Había en un platillo Marouns Glacés, y me imaginaba que debían de ser exquisitos, pero nunca los comí. Los autos también eran nuestros. En la calle, ante una hilera, escogíamos. Bebeine se reservaba un amplio coche cerrado, yo uno de esos coches descubiertos en que el aire nos baña la cara y nos embriaga con aromas de libertad. Y soñábamos con aventuras y con evasiones. Más que otras, comprendíamos así la tristeza de ser pobres. Y aquello nos volvía caritativas. Los cantorcillos callejeros eran siempre bien recibidos en el pasaje de Udiaubille. Nosotros, que no teníamos nada, íbamos a pedir a nuestra madre, una moneda para ellos, una manzana, una tableta, que nosotros les llevábamos gloriosamente. Nuestras amigas del pasaje estaban más adelantadas y no les preocupaban precisamente los escaparates. Porque hubo un momento en que todo el pasaje trabajaba en las pilas. Esas cosas se extienden como un contagio. Estábamos bien pagadas. Hacíamos propaganda. Y las muchachas se complacían en trabajar en banda, todas juntas. Bebeine y yo teníamos la impresión de habernos quedado atrás, olvidadas por el tiempo. Nuestras compañeras se nos escapaban. Podría afirmarse que envejecían antes que nosotras. Y nos considerábamos mucho más jóvenes que muchachas como Ángelio Marcelle. No teníamos ni los mismos juegos, ni los mismos trajes, ni los mismos pensamientos que ellas. Nosotras, por la noche, recorríamos aún las calles, remolcando a la chiquillería y jugando a los ladrones, mientras ellas se instalaban en sillas ataviadas, y hablando como mujeres, observando si los hombres se fijaban en ellas. El desdén de aquellas muchachas nos aplastaba. Nos colocaban aparte. Nos trataban como a chiquillas, nos recordaban en todo momento que nosotras no éramos casadas. Yo no lo comprendía muy bien. Pero aquello me encolerizaba. Sentíame distanciada, atrasada, inexplicablemente. Marcelle Niele a veces era cruel. Se burlaba de mí y me hería. Adivinaba, por su insistencia, que alguna cosa fisiológica me separaba de ella. Y no sabía lo que era. Y me sentía aún más humillada. Adivinaba que era algo infranqueable. Afectaba compadecerme, decirme que yo no era fuerte, que no era culpa mía. Y representaba el papel de mujer delante de mí, se volvía grave, razonable, o me decía que me fuese, cuando se hablaba de ciertas cosas. ¿Eres demasiado pequeña, aún no eres una muchacha casadera? A veces, sin embargo, obtenía yo el desquite. Cansada, asqueada algunas veces, sentía haber abandonado tan pronto la edad tierna, haberse lanzado tan pronto en la vida seria, con toda su rudeza. Y se dirigía a mí. En ello encontraba un reposo, un apaciguamiento. Tan joven, aún no se había secado por completo a pesar de todo. Había momentos en que todo su cinismo no la protegía contra la fealdad del mundo. Sentíase rendida, descorazonada. Y se volvía hacia mí porque sabía que era inocente y que hallaría, sin duda, en mi ingenuidad un reflejo de la infancia que echaba de menos. A pesar de todo, yo la amaba. Es curioso que se pueda sentir amistad hacia personas que no se parecen en nada a nosotros y cuyas acciones habrían de molestarnos. Sin embargo, tenía yo la impresión de que no tenía la culpa, que obraba mal por naturaleza, francamente y sin poder resistirlo. En su casa había visto el mal. Se había acostumbrado a él desde su infancia. La gente no lo sabía. Se consideraba a la madre, ni él irreprochable. Era una mujer gruesa de aspecto honrado, que trabajaba fuera. El hermano mayor de Marselle no hacía nada. Había allí dos camas, una para la madre, y el hijo, otra para Marselle. Decían que la madre, prefería al primogénito. Un día estalló una disputa entre su madre, y Marselle, y cuando llegué yo, encontré a mi compañera descompuesta y fuera de sí. Su madre, le había pegado. Estaba exasperada. Me contó muchas cosas feas de los suyos. Después, en una necesidad de expansión me confió. Bueno, voy a contarte una cosa. Pero no se lo vuelvas a decir a nadie. Lo juré. Bueno, pues mi hermano no es mi hermano. Mi hermano verdadero se fue. Discutió a causa de ese tipo que está ahí. Es el amigo de mi madre. ¿Comprendes? Pero como ella es vieja y él es joven, dice que es mi hermano. Y por eso ella trabaja y él no hace nada. Advertí más tarde que entre Marselle y su hermano supuesto existía algo más que una amistad fraternal. Y a veces lo sorprendí riéndose juntos de un modo que me sorprendía. Supe sujetar mi lengua. Ninguna persona sospechó nunca en el pasaje la historia de aquella buena mujer de aspecto honrado, tan enérgica y que trabajaba tan rudamente, según decían, para aquel hijo gandul. En aquella casa, Marselle pagaba el alquiler. El hijo del propietario subía personalmente a cobrar el alquiler los días 1 y 15 de cada mes. Yo me arreglo, decía Marselle. Y, sin embargo, confieso que amaba a aquella extraña muchacha pervertida. Y la he echado de menos. En su cinismo era franca conmigo. Y nunca, en adelante, volví a tener la impresión de ver a una persona conducida irremisiblemente hacia el abismo por la fatalidad, y recobrando, a veces, en medio de su envilecimiento, un instante de lucidez y de terror que me infundía en piedad. Estaba segura de que acabaría perdiéndose por un hombre. No era una ambición, sino una resignación. Hubiérase dicho que aquello era ineluctable. No hacía nada por esquivar su destino. Angeli Dequén soñaba con ser artista de cine. Y una y otra se preparaban para el porvenir. Angeli, mimada por una madre, indulgente, venía a trabajar a las pilas eléctricas, con sombrero, zapatos finos y abrigo claro. Marcelle llevaba un pañuelo al cuello, caminaba moviendo las caderas, se empeñaba en ser cínica y decía, tú me hurgas las narices. ¿Y tu hermana? Y, no metas baza. Aquello nos cerraba la boca, en seco. Por la tarde hacíamos el trayecto juntas siete u ocho. Bebein y yo seguíamos en la calle du Faubourg Saint-Denis y la calle de la Chepel, porque era el camino más corto, las otras preferían el Boulevard Magenta y la calle de Maubeuge porque era el más alegre. A veces, disputábamos y nos separábamos. Bebeine no era viciosa. Pero le roía la curiosidad insaciable. A veces, se decidía a seguirlas por la calle de Maubeuge. Y yo, para no quedarme sola, iba con las demás. Conservo la admiración hacia aquel París viviente, alegre, que bañaba su fiebre con el aire fresco de la tarde. Era durante la guerra. Y, sin embargo, existía una atmósfera de fiesta y de molicie y de vida suave y fácil. El lujo ofrecía sustentaciones en los escaparates de las tiendas. Nuestra banda ocupaba toda la acera. Y los hombres nos sonreían, algunos nos seguían. En las pilas, había encontrado a una muchacha llamada Lucienne y a su hermana, que habían trabajado en otros tiempos con mi padre, en el calzado. Ambas, abiertamente, nos dejaban en la esquina de la calle de Maubeuge, y penetraban en un café lleno de rumores y de tintineo de platillos. Nosotras nos encaramábamos en los apoyos de los árboles y contemplábamos el interior. Y las veíamos sentadas ante mesas con unos señores muy bien vestidos emboscados en plan de divertirse, que les ofrecían café con leche y bollos. Aparecía la tentación en todas sus formas. Las mujeres atrapaban a los clientes a nuestra vista. En las terrazas se instalaban parejas. Autos suntuosos, coches con cueros acharolados rodaban suavemente por el pavimento de madera. Un diamante, detrás de una reja, nos atraía como un faro. Una pastelería nos mostraba sus delicias. Mientras nos deshojábamos y sentíamos la saliva en la boca ante los pasteles jugosos o rebosando crema, un viejo bien vestido se acercaba a nosotras y nos soplaba en el cuello. ¿Queréis que os ofrezca alguna cosa, muchachas? Espectáculos asombrosos, mujeres borrachas arrastrándose en los umbrales de piedra, con las piernas abiertas, enseñando una ropa interior infame. Mendigos en un banco, generalmente dos, uno durmiendo y el otro vigilando, extrañamente indiferente a todo, a los hombres y a las cosas, y solitarios en su gitonería. Un loco que durante toda una semana se exhibió en una ventana de la planta baja del Hospital Lariboisiere. Se levantaba los faldones de la camisa, nos invitaba a admirarle y nos gritaba. Ángeli y Marcelli se divertían arrojándole jarros de agua fría. Pero no se le echaba. Como yo era de una virtud insobornable, fui, por fin, a llamar a un agente. Y el loco desapareció. También teníamos la llegada del coche celular a Saint Lazare. A veces estábamos allí mezcladas entre el gentío. Del coche celular descendían las rameras, jóvenes y viejas, guapas y feas, unas que eran admirables y otras que inspiraban burlas. Se veía algunas mantenerse firmes, bravuconear, desafiar al mundo. Otras lloraban y me daban pena. Recuerdo todavía una, al salir una tarde de la cárcel para subir en el coche, pequeña y engreída como un gallo, con el traje de seda y el delantal corto. Llevaba al cuello una cinta negra, según la moda de entonces, y un moño alto. Desvergonzada, contoneándose con el puño en la cadera, encogiéndose de hombros, pasaba entre los curiosos y los burlones, desafiándoles. —¡Date prisa! ¡Date prisa!, le decía el agente. Pero ella no se apresuraba. La gente se reía, al coche la duquesa, el coche de la señora está dispuesto. Yo, mirándola, me reía como las demás. Me vio y revolvió toda su cólera contra mí. —Piltrafilla, ¿te parece esto divertido? ¿Te gustaría emborracharte con esto? No sabes que esto te espera, estiércol, porquería, semilla de té. —También irás en esta carroza, nunca, exclamé yo. Pero ella se alejaba ya y subía al coche. Y, al volverse me gritó con todas sus fuerzas. —Ya vendrás, estercolero. Ya vendrás. Me fui con Bebeini y nunca más volví a ver el coche celular. Aquella invectiva de la ramera me había impresionado. Conservé durante mucho tiempo la obsesión como si hubiera sido un maleficio que me hubiese echado. Cuarta parte. 4. Marseille-Niel me pedía con frecuencia que la acompañara para hacer juntas el trayecto. Íbamos por la calle de Maubeuge, pero Marseille me arrastraba hacia la estación del norte y penetraba en ella por los grandes patios laterales, hacia la calle Lofiet. A veces, la seguía. Y allí encontrábamos americanos. En aquellos patios se hallaban por bandadas sentados en corros sobre el pavimento, riendo, cantando y fumando. En mangas de camisa, con la cabeza descubierta, los ojos azules y los cabellos rubios, la tez sonrosada como los niños, se distraían con todo, hacían mucho ruido, y nos enseñaban cigarrillos y galletas para atraernos. Marseille y otras muchachas entraban atrevidamente en sus corrillos. Ellos las rodeaban, vociferaban, hacían locuras. Marseille también accionaba y charlaban por los codos. Las conversaciones eran sencillas. A mí me gustan los americanos, decía Marseille. A mí me gustan las parisienses, decían los samis. Bastaba aquello. Se reía a carcajadas como si se hubieran dicho cosas extraordinarias. Yo era salvaje. Yo me quedaba atrás. Marseille iba bien vestida, con sombrero, con aspecto de señorita. Yo era una niña. Los soldados por lo tanto me llamaban para darme bombones. Aquella gente amaba la juventud. Y, por tímida que fuese, entre ellos me sentía tranquila. Éramos siete u ocho compañeras. Los samis, a veces, nos acompañaban, una banda junto a otra banda. Instintivamente, con tacto sorprendente, aquellos muchachos que, en otras cosas revelaban una ingenuidad extraordinaria, nos clasificaban, distinguían a la muchacha que quiere divertirse y la niña que debía respetarse. Y conciliaban muy bien las dos actitudes, a unas las cogían por el talle y les daban cigarrillos, a las otras de la mano y les daban chocolate. Muchachos grandes, llegaron a Francia como a país conquistado. Parecía que París fuese suyo. Se instalaron como amos, pretendieron trasplantar sus costumbres y su espíritu, imponer, trastornar todas nuestras costumbres antiguas. París. Parecía que hubiesen pensado. Espera, antiguo pueblo de Francia, te vamos a enseñar lo que es la vida. Te vamos a hacer gozar la existencia libre y amplia de nuestro nuevo mundo. Pero, en pago, tú eres nuestro. París conquistado. Calles, cafés, teatros y mujeres, todo es nuestro, ¿verdad? París decía, sí. París y Francia se entregaban como una mujer seducida, en brazos de aquellos muchachos sencillos y sanos. Tuvimos la culpa si llegaron hasta nosotros como conquistadores, como civilizadores. Les tendimos demasiado los brazos. A mi alrededor, únicamente oía decir. Los que vayan con los americanos, ganarán la guerra. Si los americanos vienen con nosotros, ganaremos la guerra. Ojalá se pongan de nuestro lado. Se estuvo esperando eso durante años. Después, bruscamente, la noticia, la bomba. América está con nosotros. Victoria. Todo un continente, millones de hombres robustos y frescos para relevar a los hombres cansados, millares de millones en nuestro tesoro, petróleo y trigo, acero y cobre. Con una corriente de sangre nueva. Qué delirio cuando llegaron los primeros trenes de Samis. Eran tomados por asalto. Las mujeres se los disputaban. Se aprendían su idioma. Hasta en nuestras canciones mascullábamos el inglés. ¿Cómo estás? París está un poco lejos de casa. Al principio, los negros fueron populares. Pero un negro no era decorativo o, por lo menos, no lo era en aquella época. Las mujeres no se sentían orgullosas. Los emboscados las habían seducido con el fino paño azul, con los galones, con las medallas, con sus hábitos conquistadores. Durante mucho tiempo el terreno fue suyo. Les he visto venir hacia nosotras y, en plena calle, tocar el pecho de nuestras compañeras. Las costumbres eran brutales. Pero Samy lo destrozó todo, relegó a los emboscados a sus oficinas y prebendas, y a los negros, sobre todo, a sus acantonamientos. Samy no amaba a los negros, contemplaba con estupor y con asco a una mujer en brazos de un negro. Aquello fue la muerte de los hijos de África, de aquel pobre, Boudou, Beada Bou, cuya melancólica historia estuve yo cantando durante mucho tiempo, con su destino heroico y oscuro y la nostálgica, flauta de caoba. 17. S.A. Riqueza Para nosotros era un axioma. El tío de América tiene la vida dura y no ha dejado todavía de ser popular. Cine, novelas, leyendas y relatos, nos presentan al país del dólar como la tierra de los horizontes amplios y de la vida fácil y abundante. No había Samy al que no se le tuviese, allá lejos, por un creso, al mismo tiempo que un Hércules centauro de pantalón de cuero con la camisa abierta en el pecho, cazando a caballo, a través del Far West, con el lazo dispuesto, con cohortes salvajes de garañones y de toros. Esperábamos de ellos una transfusión de sangre, un aflujo de oxígeno. No nos decepcionaron. Únicamente al verlos, se advertía ya la raza nueva, se soñaba con una vida más amplia. Parecían niños. Con los dientes blancos, los cabellos rubios, la tez fresca y sonrosada, demostraban un desprecio completo del vestido y de las conveniencias, se sentaban en el suelo, en corrillos, abrían sus camisas caquis sobre la carne sana y blanca de sus pechos, comían bombones, chocolatines, goma de mascar, desde la mañana hasta la noche, como chiquillos. ¡Qué lejos estaba de nosotros aquella juventud! ¡Qué diferencias entre los muchachotes ingenuos, enamorados del movimiento y del espacio, desdeñosos de las especulaciones del espíritu y de los hombres como mi padre, aquel ser nervioso, rendido al trabajo, indispuesto, de mala salud, desequilibrado y, sin embargo, soñando, dentro del cuadro restringido de su existencia mezquina, con grandes y hermosas empresas, con una humanidad mejor y más feliz! ¡Ellos deshacían todo aquello, luchaban a puñetazos, alegremente, para obtener su lugar bajo el sol y no se preocupaban para nada de las ideas! ¡Pobres Sammies! ¡Pobres niños grandes, batalladores y ruidosos, que tomaban la guerra por un deporte bonito! Me los imagino saliendo, como se ha dicho, para el asalto de las líneas enemigas, con la cabeza descubierta, en mangas de camisa, con el pelo al aire, con una pala de trinchera por arma, con el entusiasmo de los jóvenes, con la seguridad de enseñarnos desde el primer momento cómo se abría la brecha. ¿Cuántos debieron de morir así? Igual que nosotros les comprendíamos mal, ellos tampoco nos comprendían. Creyeron que encarnaba la mujer francesa aquella varaunda de mujeres y de prostitutas que les tendían los brazos. Era muy fácil hacerles creer que se trataba de varonesas o de damas del gran mundo. Yo vi confundir a Marcelle Niele con la hija de una familia distinguida. Ni uno dejó de conquistar a la mujer de un industrial o a la hija de un funcionario importante. ¿Qué se les había de contar? Bastaba una chuchería de tres francos, unos zapatos que estuviesen medianamente conservados, alguna cosa elegante, para engañarlos. La mujer del pueblo no les interesaba. Necesitaban esas engañifas, sombreros, atavíos, con los cuales se les hacía tragar enormidades. ¿Y qué podía pensar de Francia aquel buen Sammy que se paseaba por la calle Úrdené, o por la calle de la Chepel, únicamente con una mujer en cada brazo, dos mujeres de la mejor sociedad, según él creía? Hubo, incomprensión recíproca, y así como en Francia con respecto a ellos, deben de correr por América, seguramente, sobre nosotros, historias que pongan los pelos de punta. Lo que a pesar de todo comprendieron, mejor dicho, presintieron, fue nuestra ruda existencia de trabajos y de penas, y que, en el fondo, debía de parecerse más, aunque no lo dijeron, a la suya. Aquellos hombres amaban a los niños. A veces nos hablaban a nosotras, a las más jóvenes, con la cabeza descubierta y con delantal. Se reían de nosotras de distinto modo que con las muchachas, más gentilmente, más cordialmente. He visto, algunas veces, prescindir de Angeli, de Marsella y de sus semejantes y venir a preguntarnos a nosotras, a Bebeini y a mí, sobre nuestros padres, sobre nuestro alojamiento, sobre nuestro trabajo y nuestra manera de vivir. Con sorpresa, descubrían al otro, al verdadero pueblo de París y de Francia, al que trabaja y sufre y al que sigue siendo altivo. Junto a la diversión, la vida modesta y laboriosa. Junto a la French Liel, la hija honrada del pueblo. Entonces, los buenos muchachos se expansionaban, también se confesaban. Y nosotras descubríamos que uno era tornero, otro evanista, otro empleado en un bazar, el cuarto jardinero. Sacaban fotografías, fotografías de gente buena como nosotros, de mamás gruesas, de papás canosos, con las manos fuertes estropeadas y la casita modesta, con una hilera de rosales enanos a lo largo del muro de la cocina. Aquello les entristecía. Les parecía menos divertido encontrarse aquí, de pronto. Y acababan por decir, gravemente, como nosotros. La guerra. Una gran desgracia. Creo que este es el verdadero aspecto del Sami. Pocos, entre nosotros, lo conocieron, como pocos, entre ellos, supieron adivinar la verdadera fisonomía de Francia. Y esto podría explicar muchas cosas. Por la mañana hacía el trayecto con Bebeine. Teníamos cerca de una hora de camino. Salíamos temprano. Hacía fresco. A aquellas horas, muy pocas veces podíamos encontrar un coche para subirnos a la trasera. Hacíamos el camino a buen paso para entrar en calor. Cuando había ganado mucho, o hacía mucho frío, mi madre, me daba veinticinco céntimos. En la esquina de la calle de Maubeuge había una mujer que, bajo un cobertizo, hacía café al aire libre. Daba mis veinticinco céntimos. Tenía una taza de café hirviente. Me bebía la mitad y le daba el resto a Bebeine. Y aquello nos reconfortaba de un modo increíble. Pero no tenía veinticinco céntimos todos los días. Había que vernos cuando íbamos retrasadas. Era un espectáculo asombroso. Bebeine corría delante, hendía los grupos, se destacaba como una gran jirafa. Yo, detrás, trotaba sobre sus huellas, como un perrito. Llegábamos a alcanzar un paso incontenible y así pasábamos, apartando a la gente y levantando imprecaciones. Cuando teníamos tiempo sobrado, nos dormíamos. Nos hallábamos torpes aún, muy soñolientas, con los párpados pesados. Por encima de todo echábamos de menos nuestra cama. Entonces yo cerraba los ojos. Le decía a Bebeine. —Guíame. Ella me guiaba como a una ciega. Mis piernas funcionaban mecánicamente y yo dormitaba con delicia. Yo creo, Dios me perdone, que me dormía de pie mientras caminaba, hasta el punto de que no sentía pasar el tiempo ni el viento morderme. Después le tocaba a Bebeine. Del ácido pasé al alquitrán. Las horneras y la pasta tenían paro. Bebeine y yo por favor, obtuvimos aquel puesto. Para cerrar las pilas se echa una especie de aislante negro, de betún. Este estaba guardado en una gran cueva bajo el taller. Empezábamos por poner el alquitrán en las pilas, pero no ganábamos bastante. Podíamos descender a la cueva para extraer el alquitrán. La cueva estaba llena. Teníamos una carretilla y una pala. Debíamos subir por los montones y por el polvo de aquella materia negra, a lo largo de un plano inclinado, hasta la caldera en que se fundía. Nos habíamos reído allí dentro por exceso de miseria. Estábamos en una especie de pozo, un agujero entre el desplome de bloques de alquitrán, y sobre nuestras cabezas la triste luz amarillenta de una lámpara que se bamboleaba. El trabajo auténtico del minero en el fondo de la galería. Por todas partes, negro a nuestro alrededor, alquitrán, betún y los muros, y el techo. Sólo los débiles resplandores de la lámpara eléctrica sobre los cortes recientes de los bloques. Un polvillo sombrío y compacto rodaba en volutas y nos ahogaba. Bebeine me pareció una negra. Y ella me veía a mí de un modo igual. Salimos del agujero grotescamente sudadas y de negro con surcos blancos. Tenía yo una pala de fogonero, una formidable pala cuadrada. La apoyaba en el montón. Con un movimiento de báscula la levantaba, con el mango apoyado en el hueso de la cadera. Y cargaba la carretilla. Bebeine empuñaba las varas, y salía. Le veía subir la cuesta, temblorosa, atacada por cierto temblor cómico e inclinada hacia delante, de modo que parecía tocar la carretilla con la nariz. Hacia la mitad, ella aflojaba el paso, temblaba aún más, vacilaba. ¡Denise! Corría yo entonces, impulsaba con ella la carretilla y la carretilla oscilaba, se inclinaba de lado y volvía con nosotros otra vez a la tierra, en una nube de polvo de betún. En el suelo, sentadas cerca de la carretilla volcada, al fin y al cabo, nos echábamos a reír. Después me llegó el turno de subir la carretilla. Y tuve la impresión de que los brazos, impelidos hacia abajo, se iban a desprender de mis hombros, mientras Bebeine, en el fondo del agujero, rompía los bloques con fuertes mazazos, jadeaba y escupía negro, como el minero de Zola. A mediodía salíamos de allí, espantosas. Y nos volvíamos a encontrar en la claridad alegre de los bulevares, muy parecidas a carboneros. La gente se apartaba y nos examinaba. Pero nuestra anedrura nos proporcionaba una especie de máscara. Pasábamos, indiferentes y estenuadas. Reanudose el trabajo. Yo era viva. Pasé a los tubos. Es un trabajo que requiere mucha velocidad y una mano segura. Bebeine acertaba menos que yo. En el fondo de los tubos de zinc que componen los elementos de la pila, hay unos redondelitos de cartón aceitado. Aquel era nuestro trabajo, colocar con prontitud, en el fondo del tubo, el redondelito de cartón. Estábamos sentadas en taburetes altos, delante de mesas altas. A nuestro lado, una caja grande llena de tubos de zinc, tubos largos y gruesos como el pulgar. Sobre la mesa, en una caja, redondelitos aceitados. Y ante nosotras, una bandeja agujereada con doscientos agujeros. Cogíamos los tubos de la caja, los colocábamos en los agujeros y echábamos al fondo los redondelitos de cartón. No se puede imaginar la velocidad que se llega a adquirir y el adiestramiento que ello requiere. Hundía la mano en la caja de los tubos, y conseguía retirarla con un tubo en cada dedo, como un guante, de un solo golpe. Los plantaba en los agujeros de la bandeja de una sola vez. Y echaba los redondeles, como el que distribuye cartas, rápidamente, casi sin mirarla, con un movimiento estrictamente regulado y mecánico. Después, con la palma de la mano, tocaba en lo alto de los tubos, o bien hundía el índice, para que cayeran los redondeles al fondo. El borde de los tubos nos cortaba las falanges y las palmas de la mano. El polvo de óxido de zinc nos atirantaba la piel, nos la secaba. Y cuando no conseguíamos coger los redondeles de cartón, pasábamos la lengua por la punta de los dedos para humedecerlos. Aquello era picante y salado. Y a veces teníamos cólicos. Nuestra piel era escamosa y estaba cubierta por herpes, tan fea como la de las obreras que trabajaban en el ácido. No recuerdo haber visto a ninguna de nosotras lavándose las manos. Yo, una vez acabado el aseo de la mañana, me quedaba tranquila hasta la mañana del día siguiente. Comía y vivía con aquellas manos cubiertas de polvo salado. Para comer, dejábamos únicamente el pan en el pedazo de papel en que lo envolvían. Y así lo comíamos, preservándolo del contacto de nuestros dedos, apartando el papel con los labios. Ahora bien, nuestros labios también estaban salados. A mediodía comíamos. Al principio volvíamos al pasaje de Udiaubille. Después recorrí con Bebeine diversos restaurantes populares. Pero no nos gustaban mucho. Muchos rusos y polacos frecuentaban aquellos bodegones y nos sentíamos perdidas igual que entre los bárbaros. Hasta el extremo de que muchas veces, en lugar de ir a comer, nos comprábamos tres pastelitos o tomábamos chocolate con leche. No se debe exigir a los niños más razón de la que pueden tener. Y por la tarde sentíamos hambre. Entonces, pedía a mi madre, que nos diera de comer. Y Bebeine hacía igual que yo. Salíamos por la mañana con pan, un pedazo de carne fría y queso. Cuando habíamos tenido ocasión o tiempo, nos habíamos preparado el pan, abierto por la mitad, relleno en el centro por un guisado de patatas o por uno de habichuelas. Más adelante, tuve una escudilla de soldado, en que ponía la sopa o el guisado. A las diez de la mañana, Bebeine tenía hambre. En aquel trabajo mecánico, nos aburríamos. Inconscientemente procurábamos librarnos de él. Como la solitaria trabajaba a Bebeine, iba enseguida a coger el paquete, sacaba un trocito de pan y después otro. Al ver aquello, el estómago me daba tirones. Y hacía igual que ella. El pan desaparecía. Nos hinchábamos de razones. Después de todo, comer antes o después, da lo mismo. Al mediodía, hambrientas de nuevo, sacrificábamos la comida de las cuatro. Menguado recurso. Nos paseábamos, con el vientre vacío, ante la perspectiva de pasar una tarde sin comer. En la calle del Fougour Saint Denis, las salchicherías nos atraían como imanes. También las pastelerías y los montones de víveres en las grandes tiendas de comestibles, jamones blancos y rosados, amontonamiento de panes envueltos, rosbiz frío, con el estómago lleno de jugos y la boca llena de saliva. La veía palidecer de deseo. Se empañaban sus ojos. Al fin me tiraba de la manga y me decía. Vámonos, Denise. Comprendo que me voy a poner mala. Cuando habíamos sido heroicas durante la mañana, podíamos, a mediodía, saborear nuestra escudilla sobre un banco, ante la iglesia de San Vicente de Paul, en la plaza de Lafayette. Era nuestro sitio predilecto. Delante de la iglesia había una subida corta, como un talud, plantada de árboles, en que se cobijaban algunos bancos. Y aquel era nuestro refugio, entre el estrépito de los tranvías, el ruido de los coches y de los autos, los rumores de París. Comíamos a prisa porque muchas veces hacía frío. Después tirábamos las latas, nuestras famosas latas, y jugábamos a muñecas. O seguíamos mirando los escaparates, o nos fijábamos en los avisos de las ventanas, por si podíamos encontrar un empleo mejor. A veces llovía. Entonces entraba con Bebein en la iglesia después de nuestra comida. Era una hermosa iglesia, pero nos aburríamos. Cuchicheábamos. Nunca pensábamos en rezar. Asistimos así, algunas veces, a bodas de mediodía. He visto algunas principescas. Desde el centro de la plaza hasta el coro de la iglesia, alfombras rojas ofrecían un suntuoso paso, como la imagen unida y fácil de la existencia de aquellos privilegiados. La iglesia resplandecía de cirios, vibraba con el rugido del órgano. Una doble hilera de lacayos con calzón, empolvados, silenciosos, impresionantes, encuadraban el cortejo. Y los caballos piafaban, los autos silenciosos y magníficos traían las parejas. Flores, músicas, magia de luces, atavíos multicolores como una floración, apresuramiento de los choferes y de los lacayos, de los vedeles y de los suizos, derrame de dinero, despilfarro de objetos costosos. Nosotras, con la escudilla vacía, seguíamos teniendo hambre, o sed, porque se había echado a perder en la botella. En aquellas horas, de todos modos, sentíamos siempre un oscuro sentimiento de rebeldía. Una vez vi una boda que me tuvo hipnotizada más de una hora. La novia descendió de un auto que era un nido de rosas blancas, de claveles blancos, de lilas blancas. Llevaba una cola espumosa, una cola de leyenda como una nube, que unos pajecitos sostenían. Cierto resplandor apacible, la felicidad sin la amargura y sin la duda, la felicidad de la inconsciencia bañaba sus rasgos de niña, tan puros, tan impregnados de una placentera ignorancia, que no sentíamos rencor. Parecía la reina de todo aquel mundo de servidores, de lacayos, de amigos, de admiradores, de todo un pueblo famélico apretujado sobre la escalinata de la iglesia. Y parecía lógico, casi natural, que ciñera en la frente la triple corona de la juventud, de la riqueza y del amor. Habíamos seguido desde el principio la triunfal misa de las nupcias, en el éxtasis, olvidando nuestra comida en las escudillas. Para no perdernos nada, habíamos corrido hasta el fotógrafo, detrás de los autos, después hasta la puerta del hotel en que se daba la fiesta. Allí nos dimos cuenta de que era la hora de regresar a la fábrica y que nos habíamos olvidado de comer. Tuvimos que volver a trabajar sin haber comido nada. Tan jóvenes, estenuadas por el trabajo, domadas por la existencia, pensábamos a veces, sin embargo, en nuestra suerte, en nuestro incierto porvenir. —¿Qué haremos más adelante? —preguntaba de pronto Bebeine. —Me gustaría saberlo. —¿Qué quieres que hagamos? —replicaba Marcelle. —Patear mucho. —Seguramente, asintí Ángel. —Entonces, esta será siempre nuestra vida. —Siempre, siempre, será preciso. Yo soñaba. Si pudiese una llegar a ser capataz en alguna parte, ganar mi vida, ser en cierto modo la dueña de sí misma. Sería bonito. Se hablaba, se discutía aquel ideal inaccesible. —Yo, decía Ángel y, me río de todo eso, tengo una cuñada y haré lo mismo que ella, la diversión en grande. Quiero que me mantengan, pasearme en coche por los bulevares, entrar en las pastelerías y atiborrarme de lo mejor. Nos presentaba las manos roídas por los ácidos. —No creáis que toda mi vida aceptaré presentar unas manos así. Y yo, afirmaba yo, no me casaré nunca. —Para lo que reporta. —El trabajo, la miseria, un hombre que bebe, que nos pega. Ángel y, más precoz, se reía. —Bah. —Cuando se saben hacer las cosas no se tienen cardenales. —Además, los golpes no significan nada cuando se ama, filosofaba Marcelle, que tenía una alma de prostituta. —Gracias, protestaba Bebeine. —A mí no me seduce. —Ya he tenido mi parte. —Sí, pero, ¿cómo te las arreglarás para vivir así? —Es verdad, es necesario vivir. —El ideal sería ganar bastante para vivir. —Ganarse la vida, eso sí que sería hermoso. —No pides nada. —Sueño imposible. —Nos sentíamos condenadas de antemano a trabajar siempre sin ganar lo suficiente para comer. —Sería forzoso casarse, aceptar el hombre que nos mantiene y que nos pega. —En las horas de pesimismo, cuando no se atrevía a llevar a casa una semanada insuficiente, cuando había sido molida a golpes, Bebeine se confiaba a mí. —Amiga mía, cualquier día me destruiré. —¿Ya verás? —Yo protestaba. —¿Eres tonta? —No, no soy tonta. ¿Qué quieres que saque de vivir? Analizaba su caso con lucidez. —Tengo hambre, recibo golpes, me descrismo. —Después, esto continuará. No encontraré ni con quién casarme. —¿Conoces tú al tipo que quiera cargar con una mujerona desgarbada como yo? —Estoy tan mal formada, soy alta y lisa como una jirafa. Y tengo la solitaria, estoy tragando siempre. —Así continuaré toda la vida, jorobándome, maldiciendo. —Es lo normal. —Es lo trazado ya. —Entonces, francamente, ¿acaso no valdría más ahorrarse la miseria en el acto? —No podía contestarle nada. Comprendía que, en el fondo, le sobraba la razón, que aceptábamos la vida únicamente por costumbre. Y muchas veces se encuentra una especie de áspera dulzura, cuando se sueña entre dos una liberación posible. Muy pronto conocí, puedo decirlo, esta impresión de alivio que nos proporciona en medio de nuestras penas esta idea consoladora, casi reconfortante. —Si yo quiero puede terminar todo esto. Llegó a ser, mujer de un modo singular. La desgraciada siempre tenía hambre a causa de la solitaria. Una vez que contemplaba unos pasteles en el escaparate de una pastelería y empezaba a ponerse enferma, un viejo que estaba detrás de ella, lo adivinó. Entró, fue a comprar el pastel y se lo ofreció con cinco francos de almendras garrapiñadas. Y Bebeine se vendió por aquel pastel. Me lo confesó al día siguiente. Lloraba, comprendía lo que acababa de hacer. Pero no se consideraba culpable. —Lo lamento, decía. —Lo lamento. Pero, realmente tenía mucha hambre. Muchas veces se dice, el hambre, para excusarse. Sin embargo, pocos han experimentado el hambre brutal con sus retortijones, con sus desgarramientos, con los vértigos ante la tentación prohibida, el hambre verdadera del vientre. En Bebeine fue verdad. Yo lo sabía. Nunca censuré con rigor su caída. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Todo está muy bien, la ley moral, la conciencia, el orgullo propio. Pero basta un gusano en el vientre para que todo eso deje de tener importancia. ¿Qué habrá sido de Bebeine? Muchas veces me lo he preguntado. De todas cuantas conocí fue la más valerosa, la más desgraciada y también la más honrada, a pesar de lo que acabo de contar. Aquella inocente se vendió únicamente por comer, no por amor al lujo, ni por amor al vicio. Ni siquiera era una joven casadera. Tampoco ella. Y me pregunto si habrá llegado hasta allí. Después, cuando pude, intenté encontrarla, para saber si el destino había sido también más clemente con ella. He buscado sus huellas de casa en casa, de barrio en barrio. Pero su rastro se ha perdido después de quince años. Se ha fundido en ese París enorme de tres millones de seres. Es tan inaccesible para mí como si hubiera muerto. Ojalá haya podido, como yo, vencer al destino, romper el cerco de la miseria. Dudo, sin embargo, que haya podido escapar a su destino. Era flaca, parecía tísica, era niña aún en la edad en que ya se es mujer. Yo amaba a aquella desgraciada. Era lo que se llama una gran bestia. Era muy lenguaraz y accionaba mucho, con escasa salud y mal formada. Pero yo vi la energía, la ternura y la abnegación, la honestidad y el pudor que se ocultaban en el alma de aquella desheredada. Valía cualquier cosa. Creo que hubiera quedado recompensado el hombre que hubiese sabido adivinarla, que se hubiera inclinado hacia ella. Tenía el instinto del desprendimiento y del sacrificio. ¿Hubiera podido crear en torno de ella la alegría, la felicidad? Pero, ¿quién hubiera podido advertir todo aquello? En las pilas, consentí en llevar cajas, grandes cajas de tubos, con las que aprovisionaba los talleres. Después bandejas. Las horneras estaban abajo, las alquitraneras arriba. Subía las bandejas desde la planta baja hasta los pisos. Ganaba mucho. Como siempre, trabajaba a destajo. Y para ir más aprisa, llevaba dos bandejas a la vez en el hombro. Y así días enteros. Cada bandeja pesaba de doce a quince kilos. Para mí era muy pesado, agotador. Por la noche parecía que los huesos del hombro estaban triturados bajo la carne. Pero había sido yo la que había solicitado la plaza para estar mejor pagada. Un día, en la calle, caminaba delante de mi madre. Me preguntó. ¿Qué tienes en el hombro? Nada. Me contempló más de cerca. Advirtió que tenía el hombro derecho completamente hundido y como aplanado. Le expliqué que debían ser las bandejas. Fuimos juntas otra vez a Brittonow. Un médico me tanteó los huesos, dijo que podría volverme jorobada y nos dio una gran hoja en que unos hombres hacían gimnasia. Por la mañana y por la noche debía reproducir los movimientos. Tuve miedo de volverme jorobada. Fijé con alfileres la hoja muy a la vista, en la pared de nuestra alcoba, entre las dos ventanas. E hice los movimientos algunos días. Después, lo olvidé. Pero seguí llevando las bandejas a las alquitraneras. Trabajé, trabajé, trabajé. Perdí mis fuerzas. Allí dejé gran parte de mi alegría, de mi salud. Mis ojos se cansaron. Mi cuerpo, mis hombros, mis miembros conservan las señales. He estropeado mis manos. Seguía jugando, seguía llevando conmigo la comba, las muñecas y la cajita. Y siendo una chicuela, una niña, tenía que defenderme y que batallar y que encarnizarme como un hombre. Y solo era una mocosa. ¿Y por un bombón hubiera corrido hasta Montparnasse? Y cuando había luchado bien, combatido bien, aún recibía golpes. Era la época buena para trabajar. La guerra lo devoraba todo. Incluso estaban contentos de tener hijos. A los quince años, tímida a la vez que audaz, me había acostumbrado a desenvolverme, singularmente más avijada y más madura y más capaz de conducirme a través de la existencia que un hijo de rico. Debía aprender un oficio. Tenía una buena cabeza y unas buenas manos. Hubiera podido llegar a ser algo. Pero hubiera sido preciso sacrificar dos o tres años de aprendizaje. Y mi madre, no quiso. Ganar, ganar enseguida, ganar lo más posible, fue mi preocupación perpetua, mi obsesión. De una ignorancia increíble, privada de todo alimento espiritual, por otros conceptos me hallaba llena de conocimientos y de astucia, y de experiencia de la realidad. Conocía las ventajas y los inconvenientes de cada oficio y de cada fábrica, en donde se pagaba mejor, como se obtienen semanales más productivos y que estratagemas dominan a la encargada. Trabajar a destajo, cobrar por semanas, y cobrar desde la primera semana, eso era lo importante y no la distancia, la fatiga, los peligros. Y atravesaba París en Alpargatas. Y no tenía mantequilla para mi pan. Mi madre, me conocía, sabía conmoverme, enternecerme y galvanizarme. En el fondo, me explotaba un poco. Enferma, o apesadumbrada, o atormentada, me hubiera obligado a hacer cualquier trabajo. A veces exageraba sus preocupaciones, porque sabía que verla llorar me impresionaba y que en aquel momento sería yo capaz de luchar contra lo que fuese. El domingo, cansada, oía que me llamaba. Basta de sueño, basta de reposo extraordinario, de esas horas de aflojamiento tan gratas a la infancia. Aquella mañana me correspondía arreglar toda la casa, ponerlo en orden todo. Trabajar más y más, aquel día igual que los otros, eso me esperaba. Por otra parte, todo recaía sobre mí y ante todo sobre mí. Mi madre, en las horas de miseria, lloraba cinco minutos, y después iba a divertirse y olvidaba. Yo retenía las preocupaciones. La impulsaba yo a que saliera, a que se distrajese. Y yo me quedaba con la pena. Tuve que sufrir muchas cosas, ver a mi padre, olvidado, a mi madre, enamorada de Del Nachte, que aquel hombre viniera a casa y que mi madre, riera y jugara con él como dos amantes. Estaba celosa. Después me arrepentía. Reflexionaba, comprendía que no tenía ella la culpa. Entre las dos, parecía ella la niña y yo la mujer. He sufrido más que ella por todo, por la falta de dinero, por la miseria y por las separaciones. Y todo ello con la terrible impresión de estar sola. Aunque fuese muy joven, siempre me juzgué sola, responsable de mí, despojada de esa ternura protectora que hace tan gratos los años de la infancia. Mi madre, murió después. Mi hermana y mi hermano perdieron más que yo. Yo casi no perdí nada. Me avergüenza confesarlo, pero es verdad. En el fondo, les amaba yo más que ellos a mí. Me sentía más feliz, más alegre, más libre, fuera de casa que en nuestra casa. Entraba para encontrar a mi alrededor la sospecha y los regaños inminentes. Y me helaba y atiesaba. Al subir la escalera siempre rezaba una oración. Dios mío, haz que mamá esté de buen humor. Haz que mamá esté de buen humor. Me gustaba besarla, pues yo era afectuosa como muchas muchachitas. Mi madre, no me besaba nunca. Yo era tierna, por cualquier cosa corría hacia ella con los brazos extendidos. Me apartaba con un gesto, con una frase. Caricia de perro, pega las pulgas. A veces no podía evitar mi impulso hacia ella. No se atrevía a rechazarme. Entonces me tendía únicamente la cabeza. Y la besaba en los cabellos. Si alguna vez le produje satisfacción, no me lo demostró nunca. Parecía que tuviese vergüenza de mí. Por eso yo soñaba con otra madre, más tierna, más afectuosa, que no hubiese necesitado a un hombre, que hubiera sabido guardar el dinero, que se paseara con nosotros el domingo, que hubiera podido prescindir del baile y de los cabarets y que hubiera sabido crearnos a todos una casa, un hogar. Sin embargo, sabía que era un sueño imposible. Y tal como era me hubiera matado por ella, no me imaginaba la vida sin ella. Sus penas me trastornaban y cuando la veía llorar, hubiera dado cualquier cosa por aliviar su pena. Dicen que los hijos son ingratos, que nunca devuelven el afecto que se les tiene. No es verdad. Mi madre, lo fue todo para mí, mientras que yo no fui nada o casi nada para ella. El niño no concibe la existencia sin los suyos. Nadie ama como él, exclusivamente, sin segunda intención de interés o de cálculo. Únicamente para el niño no existe el dinero. Solo el niño ignora que existe para todo el consuelo. Y es frecuentemente culpa de los padres y la edad les hace abrir los ojos. Así hube de llegar a los 18 años, decepcionada, rendida, exhausta. Los niños no debían trabajar antes de los 16 o 17 años. A aquella edad yo era ya vieja por la experiencia y estaba hastiada de todo. Había hecho demasiadas cosas. Me faltaba la energía. Y a mi alrededor solo advertía la imagen triste de lo que me auguraba el porvenir. Veía a las mujeres pegar a los niños, beber, glotonear, derrochar el dinero, explotar a sus hijos, criticar, engañar, traicionar, soplarse la copa y el café a hurtadillas, comprarse medias y sombreros caros, ir al cine y mentir, y mentir. Es necesario hacer eso para conservar al hombre. Era eso lo que me esperaba. Y por llegar hasta eso luchaba yo. Me parece que en ninguna parte la infancia es tan digna de lástima como en París. Conozco bien el norte, un rudo país de fábricas. Sin embargo, allí la vida es más agradable para los niños. Infortunios como el mío, peor que el mío, llovían en París por todas partes. Por lo menos, a mí no me faltó el pan, pero Bebeine tenía hambre. Mi madre, cuando quería salir, se presentaba de un modo amable, intentaba excusarse. Pero otras lo dejaban todo plantado, sin una mirada, y se iban dos o tres noches. Bandadas de niños buscaban a sus madres a través de la oscuridad de las calles. Y he visto morir algunos sin que las madres llevasen ni un día de luto, como Laurense, la nieta de Margot, la obrera trasumante. Recibí golpes. Pero Bebeine, Marcelle, Nielle y otras muchas recibieron muchos más que yo. De todo esto se desprendía la impresión de una injusticia aplastante. Un hombre, dirige su vida, lucha, resiste, elige en cierta medida. Puede tener en su desgracia una parte de responsabilidad. Yo solo era una niña que no había pedido nacer, que en ningún momento había podido elegir la vida. No podía reprocharme nada. Me juzgaba inocente, no había hecho nada. Por eso me ha quedado hasta hoy una melancolía, el pensamiento perpetuo que otros desgraciados, en ese mundo del que yo me pude evadir, continúan dando vueltas a la noria. La idea de que todas las cosas que utilizamos cuestan sufrimientos insospechados. Y sobre todo, la imposibilidad material de adaptarme, de hacerme semejante a ellos, a quienes no han conocido esto. A mi alrededor veo mujeres que se dedican al tenis y a pasear en coche, que discuten vestidos y peinados, que se bañan, que se miden, que viven con la única preocupación de su placer y de su belleza. Y pienso en mí, en Bebeini y en las demás, en todas las que imponemos esfuerzos y dolores a nuestros esqueletos por un pedazo de pan. Lázaro, al resucitar, no supo subsistir entre los vivos. Yo no sé vivir ya entre los felices. Cuarta parte. 5. Se saquearon las tiendas en aquel verano. Y yo tomé parte en las operaciones. Un día corrí hacia la calle Mira, en donde se desvalijaba un gran almacén de comestibles. La gente, excitada, había roto los cristales, volcado los toneles y las cajas. Yo recogía en una tela, en revoltillo, legumbres secas, galletas, harina y terrones de azúcar. Me daba pena ver aquel despilfarro. Parecían más deseosos de destruir que de recoger. Los agentes de vigilancia en la puerta nos contemplaban. Cacheaban a todos los que acudían y les quitaban los fósforos. Los gerentes se habían refugiado en el piso alto, en sus habitaciones. En la cueva se vertían el aceite, el vino y el petróleo. Un chicuelo encendió un eslabón y se preparaba a pegar fuego cuando los agentes descendieron. Entonces nos echaron y se cerró el almacén. Era la época en que se hablaba de los especuladores. La guerra, se traducía para nosotros, sobre todo, en preocupaciones por la comida. Íbamos a hacer cola durante muchas horas a la puerta de las tiendas de comestibles para obtener café y azúcar. Y allí recogíamos las mil opiniones del pueblo, el reflejo de sus esperanzas y de sus cóleras. Un, cuarto, de café por persona es asqueroso. Pues me parece que no habrá para todos. Los últimos se lamentaban y empujaban más. Se hablaba de la brecha, y de los alemanes, y de los gouces. Uno había oído decir que Guillermo había pedido la paz. Otro que habría guerra para cuatro años. Los alemanes se acercaban. Un portero afirmaba que estaba seguro de que el gobierno se preparaba para salir para Burdeos. Y las harinas habían sido envenenadas por los espías, unos niños habían fallecido después de comer pan. Se miraban. Bruscamente se encontraba en la cara ridícula del vecino una vaga expresión sospechosa. Con la vista se buscaba en las paredes, entre los anuncios de las habitaciones amuebladas, el aviso inevitable y ritual. Callaos. Desconfíad. Las paredes oyen. Un silencio igual, una desconfianza idéntica hacía callar a todos bajo la mirada cansada y sin ilusión de la gente de servicio. Los, bulos, más absurdos nacían en los comedores populares. Yo iba a la calle Doudia Ubille. Estaba en el fondo de un antiguo almacén de carbones, todo negro, en que algunas telas rotas permitían ver brillar luminosos pedazos de cielo. Se pataleaba, con la escudilla en la mano, esperando un pedazo de carne cocida y una sopa de cocido. Por encima de nuestra cabeza se paseaban los gatos. Contaban que a veces se caían dentro de las marmitas. Aquella idea me dio repugnancia hacia la cocina. Y el tabaco. Y el rapé. La pobre vieja Blanche, racionada, nos revendía los cupones de pan y de azúcar para comprarse tabaco en polvo. Ni aún así podía encontrar. Iba a buscar para ella, por 25 céntimos, máximo autorizado de una vez, por todos los estancos del barrio. Le agregaba café molido y lo estiraba más. De noche, desde el norte, descendían los gouces sobre París. Estábamos en el barrio peor, los primeros en la ruta de los toux. Y muy pronto conocimos el daou de las sirenas. Las primeras veces, no nos molestamos. Pero el estampido de las bombas y de los cañones nos causó tal miedo que muy pronto hicimos igual que los demás, y corrimos a los refugios. Bruscamente, en mitad de nuestro sueño, la sirena nos despertaba. Me echaba de la cama, en la que dormía completamente vestida. Yo era la primera que estaba lista y la que azuzaba a todos los demás. Didi lloraba y dormía de pie, mientras yo le vestía a la buena de Dios. Ni una lámpara, ni una bujía. Corríamos a tiendas por la habitación, mientras, a lo lejos, la sirena continuaba su lamento. Mi dinero, decía mi madre. ¿Mis muñecas? Se cogía todo lo que se estimaba, todo lo que valía algo, porque acaso nuestra casa fuese reducida a escombros dentro de algunos momentos. Se bajaba a los escalones de cuatro en cuatro, y se corría desaforadamente hacia la estación Marcadet, en donde nos hundíamos como conejos. A veces, en nuestros talones, la explosión de una bomba, muy cerca, nos alumbraba con un grande y breve resplandor trágico. En el metro era curioso. Se veía gente medio vestida, en camisa de noche, en pijama, con los pies desnudos en las zapatillas o cargados, como los árabes, con mantas y con ropa de cama. Algunos dormían en el suelo, con la cabeza sobre una almohada. Otros tenían camas plegables. Las familias se mantenían en montón, todos juntos. Los novios, contentos al encontrarse, se alejaban. Aquel gentío olía horriblemente mal. Mi madre, a quien habían hecho temer a los legendarios espías, estaba siempre cerca de la entrada, para salir enseguida afuera en el caso en que un traidor arrojase sobre nosotros una bomba de gases. Pero muchos hombres descendían por la vía y se dirigían a otra estación, por debajo de tierra. Mi madre, pasaba el tiempo pensando en la casa y en todo lo que se había podido olvidar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! exclamaba de pronto. He olvidado los papeles del matrimonio. Y los cabellos de tu padre. Siempre se olvidaba algo. Al fin tuve una caja en la que metía mis muñecas, nuestro dinero, nuestros papeles y el mechón de mi padre, todo lo preciso que teníamos. Y me llevaba la caja al metro. Las horas se arrastraban allí dentro, entre la somnolencia de la gente y los lloros de los chiquillos cansados. Se tenía miedo y aburrimiento. A veces subía por la escalera y encontraba en el exterior el aire frío de la noche deliciosamente puro. Dos, tres hombres fumaban allí, ocultando con su mano la punta roja del cigarrillo, y hablando bajo, como si desde lo alto del cielo les hubieran podido ver u oír. De París sólo se veía una sombra densa, compacta, una masa de tinieblas bajo un cielo constelado. El silencio y la noche me oprimían el corazón con indecible angustia. A lo lejos, ligero como la vibración de un insecto, se acercaba el zumbido de un avión. Vagaba por encima de nuestras cabezas, buscando París. Crecía su ronroneante canción de avispa, lúgubre, en el silencio universal. Esperábamos. Del cielo caía una estrella, una bengala. Alumbraba un ángulo del horizonte. El ruido de los motores crecía, se amplificaba. Y repentinas y estruendosas detonaciones anunciaban las bombas. Entonces, desde Mantmartre, rayos luminosos surgían, barriendo la noche por encima de nuestras cabezas. Fuegos cruzados, que hasta entonces apenas se veían, como reflejos fugitivos, convergían hacia el mismo punto del firmamento, registraban el cielo adormecido, encontraban dos, tres, cuatro aviones, y los mantenían como mosquitos que danzan en un rayo de sol. Y las breves detonaciones de las baterías del Sacré Coeur respondían a las bombas, aborregando el cielo con compactas nubes blancas. Descendíamos enseguida, con el corazón oprimido. Deslizábanse las horas. Ya no se hablaba. Muchos dormitaban, los rasgos se crispaban por la inquietud y por el cansancio. Bruscamente, rompiendo el silencio, como el canto del gallo rompe la noche, un clarín lejano lanzaba sus notas. ¡Qué alegría ante el anuncio de la liberación! Salíamos, corríamos hacia la cama. Nos echábamos allí, durante dos o tres horas, antes de salir nuevamente para el trabajo. No siempre teníamos tiempo de llegar al metro. A veces, la sirena no anunciaba a los aviones hasta que estaban ya sobre Saint Denis, demasiado tarde. Entonces corríamos por las calles, al azar, en busca de una cueva, unos por un lado, otros por otro, enloquecidos, bajo la claridad de las bengalas, entre el estruendo de las explosiones que nos encogían el corazón de espanto. Encontraba abierta la puerta de un inmueble, llamaba a mi madre. Entrábamos, descendíamos por la escalera a la cueva. Y encontrábamos allí personas desconocidas, cada una en su cueva particular, separadas de nosotros por puertas enrejadas. Aquellos estaban bien. Tenían canapés, colchones, bujías, libros. Nosotros, igual que otros, permanecíamos de pie en el corredor común o en la escalera. Algunos traían a un gato, otros, una jaula en la que había un pájaro, otros, objetos singulares que amaban. Se hablaba un poco. A veces, si los aviones estaban lejos, se reía. Pero cuando su triste canción se amplificaba sobre nuestras cabezas, todos se hallaban dominados por la angustia. Y así pasábamos la noche, con la alarma y con el apaciguamiento, alternativamente, hasta el amanecer, que hacía huir a los aviones, como a las aves de las tinieblas. Al final, vinieron cada noche. Los chicos no lo podían resistir. Hubo que separarse. El gobierno organizó el éxodo. Didi y Susanne se fueron. Didi, a Bretaña. Susanne, por la parte de Nevers. Y yo me quedé sola con mi madre. ¿Se ha ensalzado la energía de las poblaciones civiles, su voluntad de ir hasta el fin? Yo creo que, a última hora, todos estaban hartos. En el ambiente en que yo vivía, estaban más que cansados. Los gouces, la explosión de la Courneuve, que rompió todos los cristales y nos hizo creer que París explotaba, Berta, que nos cañoneaba y que produjo una impresión inimaginable, con su bombardeo metódico, perpetuo, y bajo el cual era preciso vivir, las interminables esperas en la panadería, en la tienda de comestibles, por todas partes, los chicos que se iban, las enfermedades, la gripe española, y las demás, que hacían estragos, todo aquello gastaba nuestras fuerzas. Todos los días se veía regresar a algún herido, a algún mutilado, a alguno con la cara desfigurada. Íbamos a verle. Contaba cosas que hacían llorar a las mujeres. Y muertos y más muertos. Y viudas de guerra, mujeres de luto, unas dignas y dolorosas, otras consoladas ya, que sublevaban nuestra conciencia. Los alemanes se acercaban. Los ricos se iban, unos hacia el mediodía, otros al campo. París se vaciaba, se convertía en un desierto y en algo triste. Sólo quedábamos los pobres, los alemanes ganaban terreno cada día. Muy pronto tomarían París. ¿Qué harían con nosotros?, íbamos hasta la porte de la Chepel, a ver las alambradas, las barreras irrisorias que se improvisaban a la carrera. Y sentíamos el corazón oprimido y mirábamos hacia el norte, temiendo ver con angustia surgir de pronto un maredas siniestras, anuncio del invasor, por detrás de los esqueléticos armazones de acero, los gasómetros, las fábricas, las chimeneas, el negro cinturón de hierro y de ladrillos de Saint-Denis. Sí, estábamos hartos. En el formidable desbordamiento de alegría que produjo el armisticio, la alegría de mi madre y la mía fueron más tranquilas. Mi padre, no volvería. Habría que seguir trabajando. El armisticio nos devolvió únicamente a Didi y a Susanne, con algunas comodidades materiales que no merecían un entusiasmo frenético. Recuerdo, sin embargo, haber bailado con un corro de obreras alrededor de un sami, sorprendido y contento, bajo el pont de la Chepel. Recuerdo también la singular y deliciosa impresión que experimenté, por la noche, pudiéndome, por fin, desnudar y acostarme en camisa en mi cama. Hacía tanto tiempo que dormíamos vestidos. La vida continuó. Pasé en las pilas eléctricas, un invierno muy rudo. Entonces era lavadora de tubos. Y conocía lo que era el frío. Había pedido la plaza porque estaba bien pagada. Una docena de mujeres estábamos en una galería, en torno a una inmensa cuba plana de cemento, por donde circulaba el agua fría. Se sumergían los tubos de plomo, se lavaban y se retiraban. Hacía un frío terrible. Llegábamos por la mañana y lo encontrábamos todo helado. Se partía el hielo, se hundían los tubos. Una ridícula estufilla redonda, al final de aquella cristalera, parecía colocada allí como una burla. Nos helábamos. El agua nos salpicaba, atravesaba las telas de yute de que estábamos cubiertas y nos empapaba, poco a poco, aquello se helaba sobre nosotras, como una hoja de hierro. Y caminábamos muy tiesas. Además, las manos quedaban presas. La sangre las abandonaba. Se volvían pesadas. Y el hueso se helaba. Sentir helarse el hueso es una impresión extraña. La vida solo nos abandona lenta, dolorosamente. Veía a mujeres que libraban apretando las manos entre sus piernas. En la estufita teníamos una olla en que se calentaba agua. Cuando no podíamos más, íbamos allí a hundir nuestras manos. Y nos sentíamos revivir. Se podía volver al trabajo durante algunos minutos. Una vez más, tuve manos enormes, manos de cíclope, hinchadas, violáceas, repletas de sabañones reventados que sangraban. Manos fenomenales que no me atrevía a enseñar. Cuando entraba por la noche en nuestra habitación, mi ropa, al deshelarse, inundaba el pavimento y humeaba ante el fuego durante toda la noche. Mi madre, al fin, tuvo miedo. Y me hizo dejar las pilas eléctricas. Del nate era tostador en una casa de café, en la calle de Oudiaubille. Pidió, para mí, una plaza de empaquetadora. Y volví a tener el empleo que ya había tenido en casa de Monsieur Walter. Volví a encontrarme con cosas conocidas que no necesito mencionar. El peso de los paquetes, en un extremo del almacén, el rigor de una patrona que nos trataba orgullosamente y que nos registraba los bolsillos por las noches para ver si habíamos robado algo. La compasión de un patrono bondadoso que temía a su mujer y se privaba de ser indulgente con nosotras. La capataz, viuda de guerra y burguesa anciana, nos desdeñaba y nos criticaba por nuestros modales groseros, porque había sido bien educada y sabía pintar abanicos. Y por la noche, su hija, venía a hacer sus ejercicios escolares con la hija de la patrona. Las dos niñas pasaban sin mirarnos, orgullosas de ir a la escuela y de aparecer ante nosotras como sabias. La única criatura pintoresca del almacén era la meca, una muchacha gruesa, pálida, con los ojos salientes, de un gris estriado de rojo, con las pantorrillas descendiendo en bloque hasta los tobillos, enormes. Estaba en una garita de cristales, unida al despacho. Nos hacía sentir que estaba en un grado más elevado de la escala social. Exhibía atavíos relucientes y descotes seductores. Aquella muchacha gruesa debía de estar atormentada por un temperamento ardiente. Los hombres y el engalanamiento eran su única preocupación. Nos describía ampliamente, con insistentes miradas a los zapatos de mi madre, en los que flotaban mis pies, y a la falda descolorida que se ajustaba más o menos bien al talle de mi compañera, el esplendor de su atavío en los domingos. Nunca llegué a verlo y, sin embargo, me acuerdo aún, por las muchas veces que nos lo describió, traje rosa, sombrero de paja rosa y zapatos blancos. Una vez, en la mañana de un domingo, vino expresamente a mi casa la criatura perversa, para que la envidiara por su vestido. Mi madre, más astuta que yo, la dejó llamar, sin abrir. Según decía, contaba con un tío muy joven y que la amaba. Sus amores con aquel tío fueron el argumento de una novela que nos fue contada por capítulos y que yo acepté como moneda corriente. Lo que más llamaba mi atención, era la dificultad para el matrimonio que exponía la mecanógrafa, la iglesia prohibía el casamiento entre tío y sobrina. Pero se pedía una dispensa al papa. Y la idea de aquella diligencia nos sorprendía prodigiosamente. En nuestra tienda trabajó durante algún tiempo un español, negro como Satanás, ancho de hombros, con mirada de fuego y expresión fatua. Le encontraban guapo. Yo, no. Pero a mí me achacaban tener gustos singulares. Al pintar la garita de cristales de la meca, comenzaron un galanteo intenso. Él la alcanzaba, la besaba. Ella se defendía débilmente. Después, nos confiaba los tormentos de su alma, el tío era hermoso, pero el español lo era más. Se sentía débil ante aquel muchacho. Pero no era rico. Y el tío, sí. De todos modos, preferiría al tío. Pero, qué bien sabía darnos la impresión de que todos aquellos tormentos románticos, aquellos idios contrariados, se desenvolvían en un mundo inaccesible para nosotras. Las únicas veces en que ella descendía de su pedestal era cuando nosotras pesábamos azúcar. Era muy golosa. Le pasábamos algunos terrones cuando ya estábamos nosotras satisfechas. Aquella debilidad humana la acercaba a nosotras. El domingo iba con frecuencia al cine y allí encontraba a Marcelle y él en compañía de un muchacho alto. Ella me lo presentó una vez oficialmente como su novio, lo cual me asustó. Otra vez me anunció que aquel joven le había hecho promesas halagadoras. Le había dicho, cuando seas mayor, trabajarás para mí. Por lo demás, descendía en línea recta de la calle de la Charbonniere, llevaba un pantalón alto detalle con bolsillos interiores, un pañuelo blanco al cuello, una gorra con la visera partida y ligeras y silenciosas alpargatas. Será mi protector, explicaba Marcelle. Tenía un amigo de físico igualmente prometedor. Achaparrado, rojo, constelado de manchas rojizas, aquel joven tenía los ojos singularmente pequeños y vivaces. Fumaba superabundantemente. Como le faltaban muchos dientes, utilizaba los huecos de su mandíbula para escupir a distancias extraordinarias, como una jeringa lanza su chorro. Aquel don Juan emprendió mi conquista. Hoy me río, pero entonces no me reía. Marcelle ni él fue una vez al cine con aquel a quien llamaba su protector y el joven de los cabellos rojos. Me llamó. Me acerqué a ellos y les hablé algunos minutos. Mi pretendiente me ofreció con insistencia que me sentara a su lado. Pero yo desconfié y me volví a mi sitio. Volví a ver aquel gentleman rojizo dos o tres días después. Iba a la tienda de comestibles. Al final del pasaje hay una especie de hueco, de ensanchamiento, antes del codo de la esquina. Al llegar allí encontré al trío. «Buenos días», dije. «Eh, Denise, un momento», exclamó Marcelle. «El compinche quiere hablarte». Volví atrás. «Muchacha», dijo entonces mi pretendiente, «¿Es para decirte que te camelo?» «Eh». «Sí». «Verás, quiero que seas mi querida». Le miré algunos segundos, y después me reía carcajadas. Aquello no le agradó. Me cogió por un brazo. «No te quieras burlar de mí, mocosa». Me sacudió tan violentamente que perdí la respiración. Sin embargo, me desprendí con un movimiento brusco y di media vuelta para irme. Entonces, me largó un puntapié al trasero que me hizo mucho daño y que aguanté, sin decir nada, muy contenta por escaparme. No dije nada a mi madre. Tenía un miedo cerval de ella. ¿Acaso hubiera supuesto que yo le había traído, y probablemente todo el asunto hubiera caído sobre mí? Desde entonces, mi pretendiente me hizo la corte, una corte brutal. Rondaba por el pasaje. En cuanto me veía, se lanzaba en mi persecución con imprecaciones. No me atrevía a salir. Cualquier encargo que necesitase hacer se convertía para mí en una galopada insensata. El furor de aquel muchacho crecía constantemente, viéndose derrotado en la carrera por una muchacha como yo. Pero yo tenía buenas piernas. Una vez, me siguió hasta el almacén de café, así supo en donde trabajaba yo. Y desde entonces, imaginó abrir descaradamente la puerta del almacén y gritar con voz de trueno diez veces al día. ¡Denise! Se sobresaltaban. La capataz me miraba con indignación. Y las mejillas me quemaban de vergüenza. Al fin, vigilé constantemente la calle por el escaparate. Y cuando veía pasar la inquietante silueta de micrapuloso holgazán, me iba al retrete unos diez minutos. Un día, para convencerme, trajo un garrote, de un calibre extraordinario como he visto pocas veces. Un arma digna de la prehistoria. La manejó complacientemente en la acera, durante toda la tarde, hizo molinetes, pegó golpes de punta, maniobró en tercera y en cuarta, rompió guijarros y me ofreció una muestra completa de su vigor y de su habilidad. Yo me moría de miedo. Para salir, me uní a mi compañera y a la meca. Me prometieron plantarle cara. Pero cuando lo vieron dirigirse hacia nosotras con el garrote en alto, con gritos salvajes, desapareció su valor y huyeron a la carrera. Yo me escapé en otra dirección. Y fue una persecución insensata, por todo el barrio. Me libré por muy poco. Aquella persecución duró mucho tiempo. Y no me atrevía a decir nada en casa. Para un espectador, para una persona mayor, el asunto podía parecer divertido. Pero la infancia no ve las cosas con los mismos ojos. Para mí, fue un asunto trágico y me envenenó la existencia durante algunos meses. Cuarta parte. 6. Jules del Nachte se fue un año después del armisticio. Desde el final de la guerra, hablaba con más frecuencia del norte y de los suyos, de sus hijos, de su joven esposa, y de su casita de Lanoi, que echaba de menos. Su hijo mayor fue a verle una vez y le trajo noticias de ella. El norte se reconstruía. Las fábricas recuperaban poco a poco las máquinas. Muy pronto habría trabajo del que se pidiera. Mi madre, advertía aquel deseo sordo, aquella nostalgia del país y se irritaba. Las disputas no cesaban. Al lado de nuestra habitación habían venido a alojarse tres refugiados del norte, la madre, y dos hijas. Llegaban de Roubaix, casi la tierra de Del Nachte. Y hablando de ellas aumentaba la nostalgia. Mi madre, por otra parte, se había ligado a aquellas mujeres. Clemence, la madre, tomaba la vida por el aspecto bueno. Y su filosofía se acercaba mucho a la de mi madre. Tenía dos hijas, una de veinte y la otra de dieciocho, que iban por mal camino y a las que ella no contenía. Cuando íbamos a su habitación, una alcobita muy sucia, con un cuarto para trastos, nos ofrecía regularmente una especie de pesado pastel con café. Era muy perezosa. Hacía café una vez a la semana, y lo echaba en un pote de asperón. Cuando lo necesitaba, sacaba café con el cucharón y lo calentaba en una cacerolita. También confeccionaba sus grandes pasteles con harina, agua, azúcar y pasas. Hacía bolas y las echaba en el agua hirviente. Eso era todo. Con palabras de su tierra, llamaba aquello, pastas suizas. Y de una sola vez hacía las de toda la semana. Las comíamos frías con un poco de azúcar. Eran singularmente indigestas. La hija mayor se llamaba Alice. Entraba en el tugurio familiar con trajes finos, sombreros llamativos y botas altas a la rusa. Perezosa, ganaba seis francos diarios, treinta y seis francos a la semana, mientras chicas como yo producían hasta cien francos a la semana. Muy pronto encontró a un amigo que la mantuvo modestamente. Le daba los seis francos diarios y ella no trabajaba. La llamaban la entretenida de los seis francos. La menor, Augusta, más honesta, no iba detrás de los hombres, por dinero, sino por el placer. Los cambiaba con frecuencia. De ahí surgían incesantes disputas entre las dos hermanas, sobre lo que pudiera ser más deshonroso, amar a los hombres, o ser mantenida por ellos. En el barrio, por lo general, Augusta era más estimada. También la madre, tenía su tráfico modesto. Hacía los viejecitos. Los recibía en su habitación por dos francos, por un franco, por un pan, por un litro de tinto. Nunca he vuelto a ver a una persona para la cual tuviesen menos importancia aquellas cosas. Bebía mucho, padecía jaquecas y llevaba siempre un pañuelo en la frente. Del Nachte amaba mucho a aquella mujer. Hablaban juntos del Norte, charlaban en dialecto, un dialecto horrible que nos hacía reír. Mi madre, tenía celos y además estaba furiosa. Clemencia amaba mucho a Del Nachte y no lo ocultaba. No sé si hubo algo entre ellos. Y, sin embargo, mi madre, no podía prescindir de aquella Clemencia. Le decía yo. No vayas. Se burla de ti. Pero, después de cada disputa, volvían a hacer las paces. Y mi madre, continuaba rabiando, hablando mal de Clemencia y corriendo a su casa, para beber café de seis días y comer pasta suizas. Hacia mediados de mayo, la mujer de Del Nachte le anunció su llegada. La vimos llegar una tarde. Yo miraba por la ventana con mi madre. Y la divisamos, siguiendo la acera del pasaje, con una maleta en la mano. Era pequeña y rubia, robusta, de tez apetecible, la expresión desconcertada y algo tímida de las provincianas. Debía de tener de veintiocho a treinta años. Buscaba el hotel de Ourillac. Y comprendí que iba a escuchar junto a la puerta. Aquello fue la guerra. Mi madre, continuó yendo a casa de Del Nachte. La había presentado como la mujer que le arreglaba la habitación. No sé si la otra adivinó la verdad. Pero si no lo comprendió, es que realmente le faltaba la clarividencia. Mi madre, estaba constantemente en torno de ellos, exasperada, con unos telos alocados contra aquella mujer más joven que ella y que estaba casada con Del Nachte, que tenía un derecho sobre él. Se reía con sus amigas cuando la otra pasaba por la escalera. Iban cuatro o cinco a hacer ruido en el rellano del matrimonio, por la noche, para molestarles o para escuchar por la puerta. Y enseguida se entablaban largas discusiones cuyo eco llegaba hasta mí. Te lo digo yo, explicaba mi madre. Se han acostado. Lo he oído yo. Todo el mundo se reía, menos ella. A mí me molestaba mi madre. Comprendí yo la falta de vergüenza, de dignidad que había en su conducta. En su lugar, no me hubiera comportado así. Después de todo, ella era la que obraba mal, la otra estaba casada. Era la mujer verdadera. En el pueblo se respeta el matrimonio, y yo lo respetaba como todas las demás. Me exasperaba ver a mi madre, reírse al paso de aquella mujer y lanzar alusiones molestas. Comprendía que aquella criatura debía de encontrarse sin saber qué hacer en medio de aquella hostilidad. Por otra parte, ofrecía un aspecto resignado. No parecía causarle un gran placer encontrarse nuevamente con su marido. Más parecía que ella aceptase aquello como un deber. Puedo decir que, antes que nadie, presentí el drama del hogar del Nachte. Estuvo ocho días y después regresó al norte. Del Nachte no nos dijo enseguida lo que había decidido. Cínicamente nos lo anunció a fines de mes. Podría ser que dentro de poco volviese a Lanoi. No se habló más. Mi madre, se esforzó en ser humilde. Intentó retenerle como pudiese. Creo que le hubiera consentido todo para conservarle. Pero él estaba ya harto. Se le veía nuevamente conquistado. Se marchó en septiembre de 1919. Me despedí de él, por la mañana, antes de salir para el trabajo. Tuvo una frase torpe, la despedida turbada de la gente del pueblo. Os digo, hasta la vista, para siempre. Nos besó a los tres. Aquello fue todo. Ni por su parte ni por la nuestra hubo lágrima alguna, ni pena, al dejarnos después de cuatro años de vida en común. Me parece que los tres estábamos casi contentos. Mi madre, le acompañó hasta la estación. Regresó deprimida y estuvo llorando muchos días. Fue la única que sufrió. La vida continuaba. Mi madre, estaba muy triste. Éramos algo menos ricos. Ya no salía los domingos. Se acercaba más a nosotros. Cínicamente por la noche se iba a veces con Clemencia y con sus hijas, y dos o tres amigos, uno de los cuales era el acordeonista. La banda recorría los cafés de la chepel, al ritmo del acordeón. Pero mi madre, no se divertía. Como yo me había convertido en una muchacha, con frecuencia me acompañaba. Me había enseñado a bailar. Bailábamos las dos. Al día siguiente, también tenía yo una salida que contarle a la mecanógrafa de la tienda de café. Algo le pasaba a mi madre. Volvía a nosotros. Se confió en aquella época, más que en ninguna otra de su vida. Lo poco que he sabido de los míos, lo supe entonces. Hacía lo posible por distraerla. Me estaba agradecida. Un día, un domingo por la tarde, estábamos solas en nuestra habitación. Susanne y Didi se habían ido al cine. Yo zurcía delante de la ventana. Mi madre, me miraba. Noté que lloraba. Mi madre, lloraba frecuentemente. Y fui a besarla, como siempre, en los cabellos y a cogerle una mano para consolar. Me retuvo con un gesto tierno que me sorprendió. Después de haber vacilado un minuto, mientras yo estaba a su lado, algo cohibida por aquella afectuosidad inusitada, murmuró. Oye, hija mía, ¿eres una buena hija? Siento remordimientos. ¿Remordimientos? Sí, no me he portado bien. Es preciso que me descargue de este peso. Debo contarte algo. Yo escuchaba estupefacta. Ella continuó. Es algo grave. Eso me pesa. Prefiero librarme. Ya eres mayor, no eres una chiquilla. Vale más que lo sepas. Muchas veces me has preguntado en dónde estuviste, antes de venir a casa. Me decías que en el asilo. Me dominó un estupor. Y mis ensueños, mis viejos pensamientos de la infancia, se me aparecieron de golpe. Entonces, ¿no soy tu hija? Sí, ¿eres mi hija? ¿Y por qué estaba en la inclusa? Te había llevado yo. Sentía vergüenza. Lloraba. Yo volvía a ver la inclusa y todo el sufrimiento oscuro, inconsciente que había tenido que sufrir. No me atrevía a preguntarle. Y sin embargo, me hubiera gustado saber. Al fin, pregunté. ¿Y por qué no me dejaste allí, mamá? No tuve la culpa. Debo decírtelo. ¿Tenía yo ya un niño, un varón? Sí, tienes un hermano, pequeña. Lo tuve tres años antes que a ti. Era criada en casa de una lavandera. Ella se divertía, tenía un amigo, un médico, que la mantenía. Me daba el mal ejemplo. ¿Conocí a un carnicero? Tuve aquel niño. Le quería mucho. Le estuve criando durante dos años. Le dejaba durante el día a otras personas y lo recuperaba por la noche. Trabajaba de buena gana para él. Pero conocí a tu padre. Y viniste al mundo. Tu padre, me dejó contigo porque nos habíamos peleado y porque su madre, no me quería. ¿Qué podía hacer, Denise? Dos niños eran mucho para una mujer. Te juro que hice cuanto pude por ti. Todo el mundo decía que ibas a morirte. Si vives, me lo debes a mí. Porque yo llevaba todos los días flores a la enfermera y velas a las hermanas, por lo que te encontraron una nodriza. Y me faltaba dinero para el pan. Hice todo lo que pude. Pero cuando saliste del hospital, no te pude conservar. Y te llevé a la inclusa. Allí me dijeron unas cuantas verdades, que no estaba bien hecho, que yo no era una buena madre. Ya lo sabía, pero no podía hacer nada. Y ni siquiera podía poner en tu lugar a mi hijito. Tenía tres años, me conocía, me amaba mucho y me consolaba de todo. Todo el mundo decía que pronto te morirías. Sin embargo, no te moriste. Vivías, algunas veces tenía noticias tuyas. En aquella época, volví a hacer las paces con tu padre. Vivimos juntos con el pequeño. Pero aquello no iba bien. Se ganaba con dificultad, y tu padre, quería poco al niño. Le echaba en cara el pan que comía. Insistía. Afirmaba que usurpaba el puesto de otro. Al fin, el niño tuvo miedo de él. Era desgraciado. Y yo no me atrevía a decir nada y sufría. Hay que comprender también a tu padre. Mantenía al hijo de otro, mientras el suyo estaba en la inclusa. ¿Cómo quieres que un hombre, acepte eso? Son celosos, ya lo sabes. Al fin comprendí que no se podía hacer nada, que aquello no se arreglaría nunca. Entonces, te recogí. Y como no podíamos tener en casa a dos niños, coloqué a mi hijo en tu lugar. Fue terrible. Tenía cinco años entonces. Se despidió de mí muy tranquilamente. Se creyó que iba de paseo con una vecina. Y así se marchó. Y no le he vuelto a ver. Seguramente, al principio, no pensaba en él. Le recogeremos más tarde, cuando seamos más ricos, decía. Pero nunca fuimos más ricos. Hubo huelgas. Después, el incendio de la fábrica. Y aquí, en París, ya has visto lo que ha pasado. Debo decir que tu padre, no volvió a hablar de él desde que estuvimos aquí. Tuvimos a Susanne, tuvimos a Didi. ¿Qué quisieras que hiciésemos con otro más? Me has preguntado muchas veces por qué parecía no quererte. Fue por eso. Siempre me hacías pensar en el otro. Llegaste tú, fea, malcriada, no sabías hablar, era sucia, salvaje como una bestezuela, no conocías a nadie. En la inclusa te dejaron entre las nodrizas, como suele hacerse, por todas partes. Aquellas mujeres te habían abandonado, te habían criado de cualquier manera. Y yo tuve que dar por ti a mi hijito de cinco años, ya mayor, razonable y que me amaba mucho. No conseguí sentir nada por ti. Me inspirabas repugnancia. Al verte, me acordaba del otro. Hacías tus necesidades en la cama. Y aquello me repugnaba como si hubiese sido una cosa mía. Te pegaba, te pegaba de buena gana. No puedes imaginarte cómo te he pegado. Y así fuiste creciendo. Para mí, siempre has estado de más, siempre has estado ocupando el sitio de otro. Cada vez que sentíamos la miseria, pensaba, al verte. Tienes tú la culpa. Si estuviera aquí el otro, el chico, nos sacaría de apuros. Era mayor, más fuerte. Y un muchacho se desenvuelve mejor. No, no te he querido. Ahora pienso que estoy equivocada. En el fondo, eres una buena muchacha, acaso mejor que Susan. Y acaso tampoco el niño hubiese sido tan decidido. Además, veo que me comprendes. Eres cariñosa conmigo desde que se fue del nate. Por eso tenía remordimientos. Ni alivia haberte podido decir todo esto. Yo lloraba y le dije. ¿Es verdad que ya no lo sientes? Pareció reflexionar todavía. No, en el fondo, no. Tú no eres una mala muchacha, hija mía. Me besó, en la mejilla, de buen grado, por primera vez. Pregunté más. ¿Y aquel niño? No lo sé. ¿No fuiste nunca a buscarlo? Se encogió de hombros. No se le puede encontrar. Después de tanto tiempo. Imagínate. Pero yo no aceptaba aquella idea. Me conmovía profundamente la idea de tener un hermano, de que fuera desgraciado, acaso, de que pensara en su madre, en los suyos, y que no pudiese volvernos a ver nunca. Hay que escribir, dije yo. ¿A quién? ¿Y qué decir? ¿Han pasado más de diez años? Escribí a Limoges. Pregunté a la inclusa informe sobre Jean-Louis Barriere. Porque mi madre, le había dado los nombres de los dos hermanitos que había perdido. Viví una semana de angustia. Lo había preparado todo ya, había construido una novela. Vendría a casa. Le compraríamos una cama. Trabajaría, viviríamos juntos. Me imaginaba su felicidad y la nuestra. Señora. La carta de la inclusa pulverizó todos aquellos sueños. Recuerdo su sequedad. Decía poco más o menos. Señora. Le está prohibido a la inclusa dar informe alguno sobre los pupilos que tiene a su cargo. Únicamente la persona que confió al niño a nuestra custodia puede obtener informe sobre aquel niño. Le rogamos nos indique con qué nombre y en qué fecha se presentó usted. Interrogué a mi madre. ¿La fecha? No se acordaba. Yo la reconstituí mejor que ella. ¿Y la persona? ¿Y el nombre? Tampoco me acuerdo, dijo mi madre. ¿No le llevaste tú? No, fui muy mal recibida la primera vez cuando te llevé a ti. Para Jean-Louis, envié a una vecina. ¿Hay que escribir a esa vecina? Movió la cabeza. No sé en dónde vive. Ni siquiera recuerdo su nombre. Así se hundió de nuevo definitivamente en lo desconocido aquel hermanastro, cuyo fugitivo recuerdo se había evocado ante mí. Nunca lo he olvidado. En mi tranquilidad actual, no hay día en que no piense en aquel hermano, acaso miserable y por el cual no puedo hacer nada. Me propuse durante mucho tiempo ir a Limoges, buscar a aquella mujer y volver a encontrarlo por su mediación. Mi madre, no me ayudó nunca en nada. Más bien parecía temer el renacimiento de aquel pasado. Debía imaginarse peligroso volver a encontrar de aquel modo a un niño, después de haberle tenido en el olvido durante quince años. Y, además, todo se desgasta con el tiempo, incluso el sentimiento de la maternidad. Sin duda, sólo conservaba de él el recuerdo, la imagen de un niño de cinco años. El hombre, ya no debía interesarle. Sólo me habló a disgusto, pocas veces, en las horas difíciles, en que la ayuda de aquel niño hubiera podido sernos útil. La vida nos alejó, aún más, de Limoges. Todos los años volví a remover mis propósitos. Después, murió mi madre. Y con ella, mi última esperanza, el hilo que me unía a mi hermano se rompió. Sin embargo, aquel hermano desempeñó un papel muy importante en nuestra vida. Después de haberme privado del afecto de mi madre, aquel desconocido, sin quererlo y sin saberlo, continuó guiando, más tarde, mi existencia. Quise que mi madre, no lo sintiera nunca. Para no oírle decir, si hubiera conservado a tu hermano. Si tu hermano estuviese en tu lugar. Consentí en todo. Me consagré con todas mis fuerzas. Más adelante, cayó enferma. Tuvo una enfermedad larga, una muerte dolorosa, en la miseria. La cuidé y la atendí hasta el límite de mis fuerzas. Al final, estaba tan cansada que, antes de dormirme, me ataba una cuerda al brazo, para que ella pudiera tirar de ella y despertarme. Mi hermosa, mi única recompensa, fue oírle decir, dos días antes de su muerte. Sin embargo, hija mía, estoy contenta por haberte conservado. Cuarta parte. 7. En el mes de marzo, mi madre, recibió una carta. El caso, en sí, ya era chocante. No escribíamos nunca, no nos escribían nunca. Aún me parece estar viendo una reunión de mujeres en el rellano, y, rodeada por ellas, mi madre, entre orgullosa e inquieta, dando vueltas a aquella carta entre sus manos, y vacilando antes de abrirla, como si hubiera podido tener dinamita. El sello, ampliamente examinado, reveló que la carta procedía del norte. Del Nachte había encontrado en la noya a su mujer y a los dos niños que le quedaban del primer matrimonio. El tercero, el mayor, se había casado y había salido del país. Volvió a reanudarse la vida un corto tiempo, pero con algo cambiado, en casa de su mujer. Disputaban frecuentemente. Los vecinos se mezclaron. Y Del Nachte supo que su mujer le había engañado durante la guerra. Ahora, ella no podía aceptarlo. Se marchó definitivamente. Del Nachte se hallaba desamparado. Y escuchó a mi madre. Estaba allí en su casa de la Noy, con un joven de quince años y una chica de doce, draquíticos, enfermizos por haberse visto privados de todo, durante la guerra. Y, en su desamparo, había pensado en mi madre. Le pedía que fuese, le prometía casarse con ella y una vida tranquila con los cinco hijos. —¿Qué os decía yo? —exclamaba mi madre. —¿Qué os había dicho? Enseguida vi que era una cualquier cosa. Se corrió la voz por el pasaje. Un cortejo desfiló por nuestra casa. La carta fue leída y circuló por todas las habitaciones, hasta quedar negra e ilegible. —¿Qué desquite para mi madre? Contestó enseguida, pero de un modo algo prudente. ¿Pedía datos sobre la casa, el trabajo, los niños, nada más? Del Nachte contestó. Envió cien francos y rogó a mi madre, que fuese personalmente a ver el país y la casa. Se fue, en abril, con mi hermano. Nos dejó dinero para vivir. Su amiga Clemence debía vigilarnos. Con un pañuelo en la frente, con mechones grises y largos retorcidos como serpientes por su cabeza, con la tez rojiza, con la mirada alerta y brillante, con la boca amplia y jovial, Clemence nos recibía por la noche, en su alcoba, y nos servía café y pasta suizas para cenar. En la cama estaba Alice, la entretenida de los seis francos. Desnuda, empeinador de seda artificial, transparente, con los pies que sobresalían de los hierros de la cama y que jugaban con unas babuchas extraordinarias, se tendía orientalmente, fumaba cigarrillos, mascaba pasta de malvavisco y no hacía nada. Nosotras comíamos pasta suizas con la madre. La vajilla del mediodía aún estaba por el suelo, junto a la pared. Entonces comíamos sobre pedazos de papel en lugar de platos. Después nos íbamos por la habitación y rondábamos con prudencia en torno de los bienes personales de Alice. Diseminados al azar entre la quincalla de la madre, eran una extraña y malsana nota de lujo, flores de niza en un jarro cascado, tres o cuatro relojillos de sobremesa, la muchacha tenía el capricho de los relojitos, en la ventana, la chimenea, la mesa, entre los cubiertos sucios, las medias y las zapatillas y las botellas de vino tinto. En la pared, una tabla soportaba una hilera de cacerolas de culo negro pintorescamente colgadas. Encima, un elegante neceser para arreglarse las uñas atraía la mirada con el brillo de espejos y de níqueles, con el color alegre del terciopelo rojo y con los utensilios de galactita. La seis, decía de pronto Alice, desperezándose. Tenía un gesto decisivo. Volaba por la habitación la novela que estaba leyendo, abandonada en la noche de bodas o los millones de la mecanógrafa. Bostezando, se levantaba Alice, arrastraba las babuchas por la habitación, rendida por una jornada estúpida de gandula. Se sentaba en una silla, se ponía una media, la rechazaba. Mala suerte, otro agujero. Buscaba otras medias, encontraba un cigarrillo y lo encendía o bombones y los masticaba o vino en una botella o pasteles en una caja. Aquello era suyo. Ni la madre, ni la hermana lo tocaban, y en muy contadas ocasiones tocaban algo, porque Alice era feroz. Mis zapatos. Se buscaba por debajo de la cama. Se retiraba de allí un zapato y el otro solía estar en el rellano. Alice se vestía, dejaba caer en mitad de la habitación el peinador, las babuchas, las torcidas, se paseaba en bragas y con sombrero, algo gruesa, pero contenta con sus redondeces de muchacha de harén y desdeñosa de nuestra delgadez de gatos de tejado. Pacientes investigaciones reunían sobre la mesa, polvos, afeites, lápices, tenacillas y utensilios de tocador de Alice. La madre, juraba y gritaba. Nos jorobas con tus trastos. Pero Alice continuaba seria. Algo ladeada se sentaba delante de la mesa, inclinándose sobre un espejo antiguo, como una actriz. Y contemplábamos aquella mujer gruesa y vulgar, de rasgos pesados y endebles, transformarse lentamente, agrandarse los ojos, reformarse los labios, colorear la tez amarilla, rizar los pocos cabellos, esmaltar con carmín las uñas grandes de antigua obrera. Aquella era su vida, leer, atracarse y fumar, vestirse y salir. Estaba ya lista. Iba por la habitación, disfrutando, aunque no lo dejase ver, con nuestra admiración. La madre, mientras acababa en un rincón las pastas suizas, la llamaba, le enseñaba con la mano el montón de trapos en el suelo, la mesa atestada de objetos. Supongo que recogerás tus trastos antes de irte. Para eso estás ahí, contestaba Alice. ¿Me tomas por tu criada? Por algo te doy seis francos diarios. Cualquiera diría que te tienes que poner a cuatro patas para ganarlos. Y te basta con... Me deshonras. Me avergüenzas. Ya llevas muchas noches durmiendo fuera de casa. Valiente vergüenza. Estás muy contenta con que nos marchemos, vieja lagarta. Solo esperas eso para recibir a tu viejo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres unas bofetadas? Corría detrás de su hija y le plantaba una bofetada en la cabeza. La otra se volvía, la perseguía por la habitación, blandía una bota y le daba grandes golpes sobre el cráneo, mientras la madre, se protegía con los dos brazos. Camello de dos jorobas. Vieja verde. Trucha. Se detenían anhelantes. Alice se echaba sobre una silla, desde lejos lanzaba por última vez su arma sobre la madre, se recomponía el pelo y repasaba la pintura de las mejillas. La madre, tranquilizada, salía del rincón en que se había refugiado, se servía una copa bien llena, la trasegaba en el acto, girando los ojos como el moribundo que recupera el ánimo. ¡Ah! ¡Ah! Esto está mejor. ¿Esto reconforta? La hija, repintada, recompuesta, cogía también la botella, se servía una copa y volvía a llenarla de su madre. Mirábamos como bebían. Alice guiñaba un ojo, la madre, se serenaba. ¿Volverás tarde? Es probable. Bueno, bueno. Mira, habría que pensar en la manduca, para mañana. Siempre eres interesada, dijo Alice, sin acritud. Registró en el bolso, y echó un billete de cinco francos sobre la mesa. Toma, orina el viejo. Y ahora, me voy. Fijaos, muchachas, en el coche del tipo que me espera. Por la ventana nos indicaba un coche, al final de la calle. Hasta la vista. Desaparecía, y desde lejos, en la escalera, le enviaba la última broma amistosa a su madre. Saluda de mi parte a tu viejecito. Rubia asquerosa, ¿quieres marcharte de una vez? Gritaba indignada la madre. Pero Alice ya estaba lejos. Clemence recogía el dinero que estaba encima de la mesa, bruñía algo más, y acababa por reír, porque, a pesar de todo, su hija le parecía ingeniosa. Y como estaba de buen humor, se bebía otra copa y nos hacía volver a lavar la vajilla y encerrar en el armario todo lo que estaba diseminado. Era su modo de poner orden. A aquella hora, sosegada, enternecida por el alcohol y por la presencia reconfortante de los cinco francos en el bolsillo se desahogaba, algunas veces nos hacía confidencias de vieja borracha, nos daba lecciones para la existencia. A los quince años, una muchacha no le debe costar un céntimo a su madre. ¿Así le pasa a Alice? Su tipo se lo paga todo. No es rico. Su coche es una fanfarronada, es un coche de alquiler. Pero Alice sabe manejarlo. La otra, Augusta, no llegará nunca a ser nada. Y añadía con asco, ama a los hombres. A las ocho nos devolvía la libertad. No te echo, Denise, pero vale más que vuelvas a casa y te acuestes enseguida. Porque era verdad que debía ir un viejecito. Salíamos. Y como, estando solas en nuestra habitación, teníamos miedo, prolongábamos bastante tiempo nuestros juegos, entreteniéndonos los tres en la oscuridad para no confesarnos que nos aburríamos. Mamá y Didi regresaron quince días después. Todo estaba resuelto. Partiríamos en el mes de mayo. Susanne no ocultaba su inquietud. Odiaba a Del Nachte más que yo. Está bien eso de marcharse. Pero, si el asunto fracasa, ¿qué haremos allí? Aquí conocemos a todo el mundo, siempre habrá medio de arreglarse. ¿Allí? Yo sabía que todo era inútil, que mi madre, en todo aquello, solo veía una cosa, a Del Nachte y que nada la haría vacilar. Conocí, vi por anticipado, antes de ir, la casa de Del Nachte, el país, e incluso las personas. Las descripciones de Didi me ayudaban a colocar en su punto los recuerdos demasiado optimistas de mi madre. Por la noche les interrogaba, pretendía reconstruir por adelantado lo que iba a ser nuestra vida, nuestras relaciones con aquellos desconocidos en una nueva región. Es una gran casa, una hermosa casa, amueblada por completo, decía mi madre. Habitaciones amplias, pintadas de blanco, con ventanas altas, con techos altos. Al dejar la plaza de Lanoi, se llega por una senda. Está en medio del campo, una pequeña hilera de casas rojas, con grandes techos de tejas. Delante hay un gran prado verde, verde. Y el aire es más vivo que aquí, aunque haya fábricas. No faltan las fábricas. Podréis trabajar. El hijo de Del Nachte trabaja. Es un destajista, como dicen por allá. Tiene tu edad, Denise. Es un muchacho guapo que habla poco. Toca ya la flauta como un artista verdadero. La pequeña va a la escuela. Es el vivo retrato de su padre. Tienen buena presencia. Es una gran casa, decía Didi, una casa triste, vacía. Parece que faltan muebles. En las paredes, todo es blanco. Se blanquea uno la espalda. Cuando se habla en voz alta aquello resuena, como cuando se desamuebla una habitación. Calles de fábricas. No se ve a nadie, ni a ningún perro. Tiendas modestas, dos paquetes de azúcar en un rincón de la ventana para hacer un escaparate. Y por todas partes, campos, tierras, como en los suburbios, a donde íbamos, te acuerdas, en Saint Owen, después de la muerte de papá. La hija es algo jorobadita, flaca, y poco alegre. El niño no habla nunca, toca la flauta para formar parte con su padre, de la, música. Es lo único que se oye por la noche, la flauta, en aquella casa grande que resuena. A mí me parecía triste. Sobre todo con aquella gran pradera verde delante de la puerta. Parece un desierto. Mamá vendió nuestros muebles. No sentíamos afecto por ellos. Y, sin embargo, experimentamos una opresión en nuestros corazones al ver que los despreciaban y que eran maltratados por los traperos, cuando se los llevaron. Todo esto son antiguayas. Hacían cerrar la puerta del fogón. No cierra. Hay que levantarla, le decía yo. El cajón del aparador no se abre. Hay que empujarlo suavemente. Se encogían de hombros. ¿Y también rezar antes alguna oración? Si crees, muchacha, que nosotros le podemos ir a contar todo eso a los clientes. Todas aquellas cosas modestas habían representado, para nosotros, la casa, el abrigo. Y al pensar que las iban a tratar de aquella manera nos causaba pena, como si hubieran podido hacerse cargo. Con ellos se iba nuestra seguridad. Entonces, de pronto, comprendimos que nos habíamos lanzado a la aventura, a lo desconocido. Me despedí de las personas que me rodeaban. Di a las niñas pequeñas del pasaje mi caja, mi comba y mis muñecas. Sentía la impresión de que dejaba mi infancia en París, de que comenzaba una vida nueva. Vi a Marseille y él en la víspera de mi marcha. Había sido dura para mí en los últimos tiempos, me había perseguido. Pero fuimos amigas antes. Recuerdo el afecto que sentía por ella en otra época, y me hubiera parecido cruel marcharme sin despedirme. La llamé y me despedí. Marseille se sintió conmovida. Durante un momento filosofamos las dos. Es curioso, le dije. Nací en Limoges, vine a vivir a París. ¿Y acaso acabe mi vida en el norte? Yo soy de aquí, yo no me muevo de aquí. ¿Tienes probabilidades de casarte por allá? Sería curioso que fuera a casarme entre aquella gente. Se dice eso, pero… ¿Y tú? ¿Te casarás también? Yo ya tengo a mi tipo, ¿ya lo sabes? No hay nada que hacer. Lo llevo en la piel. Trabajaré para él. ¿Qué quieres? Al decir aquello, parecía contenta. Seguramente habrá realizado su destino. No vi a Bebeine. Esperaba despedirme de ella el día de la marcha, pero estábamos retrasadas, y mi madre, no me dejó. Así desaparecí de su existencia bruscamente. La vida nos separó con brutalidad. Salimos muy temprano, en una mañana de principios de mayo. El tiempo era hermoso, pero fresco. No sé por qué motivo mi madre, se había peleado con la vieja Blanche, y ella juró echarle sobre la cabeza el contenido de un orinal. Mi madre, temía aquella venganza. Nos hizo salir antes. La gente estaba en las ventanas para gozar del espectáculo. Pero la vieja Blanche dormía aún. Llamamos a mi madre, y salimos para la estación del norte. No hablábamos. Yo iba del brazo de mi madre. A mí me parecía sentir frío y tiritaba. Al fin mi hermana dijo. Me pregunto si volveremos a ver el pasaje. No hay muchas probabilidades, murmuró mi madre. ¿Y qué haremos en el norte si las cosas no van bien con Del Nachte? Ahora ya no tenemos nada. Mi madre, no contestó. Sentía que sentarse en ella esa angustia que nos oprimía a todos. Y tuve piedad. Fingí un valor que no poseía, y dije. ¿Por qué no han de ir bien las cosas? Nosotros somos buenos hijos y no quisiéramos que pasaras miserias, mamá. Si hemos de ser agradables a Del Nachte y a sus hijos, los seremos. Y si eso no resulta, haremos lo que todo el mundo, trabajar. No debes tener miedo. Y en mi interior sentía mucho miedo. Mi madre, suspiró sin decir nada y apretó un poco más mi brazo. Pienso ahora que en aquel minuto de fría lucidez, presentía oscuramente la suerte que le esperaba en aquel país del norte, a donde ella iba para morir, y que sentía marcharse. Encontramos sitio en un departamento, entre un gentío. La nave negra de la estación del norte se llenaba con el jadear de las locomotoras. Yo estaba de pie, en el coche, ante la portezuela, y esperaba. Lentamente se deslizó el andén. El tren se ponía en marcha, arrastraba los coches, aquellas cajitas llenas de seres pequeños. Salíamos de la estación. Nos deslizábamos entre dos hileras de casas negras. Y divisé una vez más, lejanas ya, empequeñecidas y fugitivas, las casas de la calle de Yesaint, de Stephenson y de Dow de Oville, y el reverso de los hoteles del pasaje. Surgía la mañana. Nubes rosáceas aborregaban el cielo pálido, muy altas. El horizonte se ensanchaba. Bañado aún por el vaporoso rocío de la noche, París surgía por completo, con sus casas, chimeneas, iglesias, fábricas y gasómetros, con la torre Eiffel y Montmartre, en donde se aferraban los trozos de la niebla. Y en la clara mañana de mayo la gran ciudad adquiría ante mis ojos la tierna y grave belleza melancólica de las cosas que se amaron y que ya no han de volver a verse. Veía yo huir todo aquello y lloraba. A los quince años somos románticos. Me había traído una rosa, una hermosa rosa blanca. La besé con toda mi alma, furtivamente. Y dejé caer la flor por la portezuela, como el último adiós, el último pensamiento a mi padre, muerto, y a París. Fin Un gran área de la torre Eiffel Un gran área de la Café Pues no te as отсоедiere. Gracias.